El Circuito Nacional RRB, la base de la información, presenta a los presidentes, en una transmisión histórica, sin precedentes, en la radioinclusión venezolana. Comenzando en el glorioso campo de Carabobo, paso a paso, en la ruta que tejió la historia. A los presidentes, una transmisión conjunta con venezolana de televisión. 70 emisoras a nivel nacional, dos a nivel internacional, y para el mundo, fría satélite InterSAL 806. A los presidentes, escribiendo la historia del nuevo milenio, a paso de vencedores. Venezuela, sean todos bienvenidos, hoy domingo 4 de febrero de 2001, día de San Andrés, al programa número 61 de A No Presidente. Hoy es una entrega especial, histórica, y nunca antes realizada en la radioinclusión venezolana. Transmitiendo en vivo, directo, y en movimiento, a bordo de la unidad móvil de RRB. Guiando a la gigantesca caravana, que a paso de vencedores acompaña, nueve años después, al hombre que aquel 4 de febrero de 1992, estremetió con su acción y su verbo, de por ahora, a todo el país. A los presidentes, comienza en el escenario del glorioso campo de Carabobo, y como lo ha dicho el primer manatario de la República Bolivariana de Venezuela, iremos encarabanados hasta Caracas. A los presidentes, histórico, retransmitido de forma gratuita y voluntaria, por 60 emisoras comerciales de todo el país, y 12 emisoras internacionales, como lo son Radio Reverde y Radio Habana Cuba. Aquí está todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela. El presidente acaba de llegar hace cuestión de 10 minutos, al campo de Carabobo, y tenemos también a quien le suministra, donde se reportan a Diego Aldea y María de la Paz Higuera, para tomar las primeras impresoras del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, hoy domingo, 4 de febrero de 2001, para dar inicio a este programa histórico, único, en la radiodiscusión venezolana. Entonces, además, el primero escenario de la República, es su conductor, junto con su pueblo, junto con todo el soberano, ha agrupado acá, para hacer la gran caravana gigantesca de la Comunicación, nueve años después, de aquel 4 de febrero de 1992. Aquí viene el presidente, aquí viene acompañado de el grupo que siempre le acompañó, el pueblo venezolano, la gente lo está clamando, el presidente Chávez viene caminando a través de toda la multitud, de toda la Constitución Cerenza, realmente saludando, recibiendo abrazos, es prácticamente imposible hacer esta transmisión. Seguimos, 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 el rastro del presidente, como sabe, mucha gente reunida acá, como es costumbre, todos los actos del presidente, se encuentra en directo, con su pueblo, todo el equipo de radio nacional, recuerden, programa número 61, ¿verdad, presidente? Número 61. Estamos acá esperando que el presidente ya inicie oficialmente este programa número 61. Y es acompañado de los que queramos, sus hijas, y el cuerpo de ministros, gobernadores, y lo más importante, todo el público, todo el pueblo venezolano. El presidente se nota absolutamente recuperado, y ya está, pequeños quebrantos de salud. Y aquí viene el presidente Chávez, ya con todo el país, ya con Venezuela, saludando a los niños, saludando a los hombres, a las mujeres, saludando a todas las personas que están acá con nosotros, con esta cita histórica. Vamos a oír un poco, que la gente le dice, ¡Vamos! Saludando, saludando a toda la gente, saludando a las mujeres, a los niños, a los hombres, todos emocionados, contentos, viendo la recuperación del presidente. Luego, de estas aquellas cuestiones de salud de los últimos días, llegué a un niño, saludándolo con mucho amor, con mucho cariño, con el que le dice. ¡Ah! ¡Mileno! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién andas tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde? ¿De dónde? Presidente, bienvenido a tu programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Estamos en el aire? ¿Qué tal? Bueno, debió decírmelo, no sabía que estábamos en el aire. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Ya vamos a comenzar esta gran caravana. Este día es un día memorable. Es un día, es un día que sin duda partió en dos la historia venezolana. Es un día para recordar, un día para reflexionar, y un día para actuar, para pensar y para hacer. Por eso nos decidimos, hoy, venir al campo de Carabobo, a esta gran concentración de gente de todo el país, para esta gran caravana que recorrerá, bueno, el eje central del país. Vamos a arrancar en pocos minutos desde este sitio histórico, el campo de Carabobo, donde tuvo epicentro aquel movimiento militar bolivariano que hace nueve años, un día como hoy, abrió y marcó una nueva senda a la historia venezolana. Vamos a irnos, invito a todos los venezolanos, a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, de todo el centro del país, Valencia, Huacara, Mariara, San Joaquín, y todos estos pueblos de Carabobo, de Aragua, Maracay, estaremos a mediodía en Maracay, en una gran concentración allá en la Avenida Constitución, cerca del Cuartel Paez, luego nos iremos a La Victoria y todos los pueblos intermedios, es decir, Cagua, San Mateo, La Victoria, y estaremos ya llegando a Caracas aproximadamente a las 6, 7 de la noche y vamos a la Plaza Caracas a hacer una concentración para recordar, para reflexionar y para actuar, porque se trata de una fecha histórica, sin duda alguna, una fecha que marcó el principio del fin, del puntofisismo, que durante casi medio siglo destrozó buena parte de Venezuela, y se trata al mismo tiempo de una acampanada, de un llamado de alerta, de un toque de corneta que salió de la fila militares bolivariana y llamó a un pueblo que siguió como sigue hoy y continúa hoy apoyando un proceso que gracias a Dios, gracias a Dios tomó el camino pacífico, tomó el camino democrático, y eso es bueno recordarlo, porque nunca hubo en la mente ni en la acción de los militares bolivarianos del 4 de febrero ningún plan, ninguna intención dictatorial, no, lejos estamos y siempre estuvimos de ese camino, el 4 de febrero fue un gesto incluso de sacrificio, el 4 de febrero fue un gesto en buena medida de desesperación ante la situación que reinaba en Venezuela, hay que, para entender el 4 de febrero y sus razones y su gestación, pues hay que estudiar la historia de los últimos 40 años en Venezuela, pero en verdad aquella rebelión marcó un paso que hoy se ha convertido en una marcha a paso de vencedores, yo quiero desde este sitio rendir tributo a los caídos en aquella jornada memorable a todos los soldados y ciudadanos que dieron su vida en aquel día, hoy hace 9 años, pero, como dice la Biblia, la muerte será absorbida por la victoria, la victoria del pueblo que después se concretó, con crece, años después, el 6 de diciembre de 1998, el inicio del gobierno revolucionario, hace dos años, el 2 de febrero, que conmemorado hace 48 horas apenas, pues forma parte de este mismo camino. El 4 de febrero abrió la marcha y hoy avanzamos a paso de vencedores. Un saludo muy especial a toda Venezuela en este día. Aquí estamos al lado de María Isabel, de mis hijas, Rosa, María, al lado de la familia, de los amigos de toda la vida, de los soldados, de los compañeros de la vida, de todo este pueblo, de estos niños y de esta esperanza. Pidamos a Dios por este camino, por este sol, por este carabobo, por esta patria, por esta marcha, y especialmente hoy, recordando, desde el fondo del alma, el gesto patriótico del 4 de febrero de 1992. Escucharon, ya desde entonces el comienzo oficial del programa Aló Presidente 61 con los aplausos del pueblo de Venezuela contento, reunido, feliz, celebrando todas estas conmemoraciones desde el día primero de febrero. Ustedes recordaron los actos del día 2, el día 3, ayer en Comuná, y hoy, domingo 4 de febrero, también a nueve años de aquella fecha del año 1992. Continuamos en Aló Presidente, recuerdo, un Aló Presidente in generante, atípico, y, además, histórico, ya que se lo ha transmitido desde este escenario el campo de Carabobo, comenzando ya, avanzando en caravanados hacia Caracas. Así es, Roberto, avanzando en caravanados todos hacia Caracas. Nosotros vamos a dar un pase en estos momentos a Caracas con Miguel Ángel Cariel y Julio Cabello. Ellos tienen más entrevistas, más comentarios. De esta manera, el presidente ha dado inicio oficial a esta transmisión histórica sin precedentes en la radiodifusión nacional en relación a la transmisión del primer programa de opinión y de participación popular del ciudadano presidente de la República. Aquí se han concentrado numerosas personas para acompañar al ciudadano presidente en lo que será la gran caravana en caravanados hacia Caracas. Adelante, mientras tanto, Miguel Ángel Cariel, Julio Cabello, allá en Caracas. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Teresa y todo el equipo Roberto Ruiz y el propio presidente que es nuestro animador dominical en el programa número 61 de Aló Presidente. Ya a las 9, entonces, 9 y 15 minutos aproximadamente inició el programa Aló Presidente su edición número 61. Ya está en la ruta, ya está en la caravana, ya viene en camino. Vamos entonces a esperar que la móvil se ponga en punta de caravana como está previsto y posteriormente vamos a estar en contacto porque como es lógico el presidente va a venir manejando su programa. Recuerden ustedes que a través del teléfono 800-25601 este es el 800-25601 ustedes podrán hacer su contacto con el presidente de la República quienes no tuvieron la suerte o la posibilidad de trasladarse a la ruta bolivariana que se ha formado desde el campo de Carabobo hasta la ciudad de Caracas. Y mientras tanto, bueno, nosotros vamos a continuar acá con algunos comentarios y vamos a también tenemos algunas entrevistas que están en proceso que vamos a ir escuchando y combinando con el programa de la presidencia. Julio. Si no, queríamos recordar que un día como hoy hace nueve años aproximadamente a las diez de la mañana el presidente Chávez apareció en la televisión y sus palabras fueron las dijimos hace un rato las repetimos las siguientes. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Este mensaje por milagiano va dirigido a los valientes soldados del regimiento de paracaidistas del Estado Aragua y brigada y brigada de eliminado de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora nuestros objetivos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar mayor derramamiento de sangre y de reflexionar. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mis palabras, el mensaje que les lanza el Comandante Chávez para que por favor reflexionen y le pongan las armas porque ya es imposible lograr los objetivos que nos propusimos a nivel nacional. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, valentía y desprendimiento. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Esas fueron las palabras del otro presidente, Hugo Chávez Frías, en el momento en que el movimiento del 4 de febrero de 1942 no pudo alcanzar sus objetivos de manera inmediata. Y vamos a escuchar ahora una entrevista con el actual gobernador del Estado Lara, quien participó también en este movimiento del 4 de febrero de 1992, Luis Reyes Reyes. Muy buenos días, queremos saber en este momento, a esta hora, hace varios años atrás, en 1992, ¿cuál era su posición dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Qué rango tenía? ¿Y cuál era su relación con el actual presidente de la República? Bueno, para el año en 1992, justamente para esta fecha, en enero, en enero, tenía el rango de la comandante, el nombre era el comandante, y estaba ahí en un plazo escrito a la base del adaptador de la guía autística, preparándome ya para ir a asumir una nueva misión de la Comunidad del Cuerpo. Y en ese momento la relación era para siempre la relación que hayamos tenido durante tantos años. Nos hemos conocido, y la relación la relación familiada, vecinal, la relación con el gobierno de las Fuerzas Armadas, con la promoción, y a él durante diez años, conversando en el siglo de los ochenta, conversando sobre la necesidad de un campo en los caracteres del país, especialmente dentro del terreno de las Fuerzas Armadas, que cuando tenía la intención terminamos las Fuerzas Armadas, recuperar la opción de las Fuerzas que se había perdido, y decidí finalmente que el gobierno de las Fuerzas Armadas que era un problema del país, un buen sistema político que ha sido perfecto y que ha penetrado con la organización y que se ha hecho el trabajo. Gobernador, en ese momento ¿cuál fue su actuación el cuatro de febrero de mil novecientos o noventa y dos? Bueno, el cuatro de febrero fue el cuatro lo mismo el día tres de febrero, aquí está encima de nuestra estrella la actuación para ese día a la notar que comenzaba el día tres a las diez cuarenta y cinco para nosotros en la mañana más el libertador y la función nuestra era en esta base en el proyectar la participación de la Fuerza Aérea en el proyectar la participación operativa de la Fuerza Aérea para que le permitiera la bendición de esa forma el avance y la acción de la fuerza de su propicio de la Constitución de la Constitución de la Fuerza Aérea Por eso durante toda esta noche el tres para amanecer el cuatro de febrero se mantuvo se mantuvo al final de la mañana en los aviones que aún se pegaron que estaban neutrales en la actualidad porque solamente contábamos en ese momento por razones que se ven de algo de obstáculo y algo de obstáculo con algunos oficiales y pues cuatro de los oficiales lograron que los rectos oficiales se nos pudiesen necesitar porque nos hacen las armas en contra de la Fuerza Superficia que se movían porque tenemos confianza en que la Fuerza Superficia llegan a lograr sus objetivos políticos de la toma del poder de Caracas y en todo caso habíamos señalado un movimiento entre ese lazo de las tres de las cuatro 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 para tomar acción y contra acción y un hecho que no se dio se hubiese dado a la historia no comentada que llegaba su momento para que comentara pero que por la base en accidente la historia no comentaba que eso de no haber pasado que no ha pasado y en gran fin cuando estuvimos toda la noche nos ponen la base hasta tarde hasta la transmisión del mandante Chávez y le decimos entregamos la base a sus comandantes políticos y de esa innovación que para nosotros lo prometen que se ve algunos nombres que le vinieran a la memoria gobernador en este momento de sus compañeros que lo acompañaron el cuatro de febrero en este momento de las dos de las cuatro de las cuatro de las cuatro estaban en nuestro campo de acción por ejemplo por allí específicamente la base de los los generales con sí que está llevándonos a recordar de algunos que me dicen de estos grandes y jóvenes que no me acuerdo en este momento hasta ahora casi diez años muy bien que el maestro de todo el mundo sueldo en el futuro otro capitán que en el momento de las zonas 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 otro de las zonas de las zonas de las zonas de las zonas gobernador nosotros queremos saber además qué siente en este momento después de transcurrido el tiempo y después de que pudieran lograrse los objetivos con métodos distintos bueno primero nosotros entendimos que este era un proceso de largo camión que ha sido así entendiendo si esta figura la acción que permite la acción militar tiene su efecto en tiempo el disco es que habla de una recorja militar no la veo así es que no si la veo porque precisamente cuando nos dicen los documentos específicos se pueden educar los objetivos básicos pero que en este caso uno no se ocupa que no fuera necesaria si no se hubiera logrado en ese momento la zona de las zonas de los poderes de las zonas de las zonas de las zonas de las zonas que se pudieran seguir como sencillamente el 4 y el 27 no representaron acciones militares contra cristianos contra un cuerpo de los ciudadanos pues en el momento en que ya se convirtió en enfrentamiento entre militares era preferible pararlos a los 4 a los 5 de los 27 aún pudiendo haber tenido nosotros la ventaja militar aún teniéndola ¿no? porque de hecho pudo haber sido o sea de hecho nosotros pudimos haber convertido la neutralidad de la acción de los aviones en una acción efectiva pudimos haber tomado esa decisión pero ese no era realmente que es el objetivo el objetivo de la toma del centro del poder de la miradora y bueno diez años nueve años más tarde pues sencillamente me siento satisfecho al menos me siento con conciencia pues bien alimentada en nuestro espíritu por lo que hemos logrado lo que ha logrado el país por lo que el esfuerzo de todos ha logrado después del 4 de febrero porque quizás uno gustó señalar el camino pero si no había un pueblo después que reaccionara que hiciera suyo el 4 de febrero que hiciera suyo los otros movimientos militares es imposible que hicimos logrado que hasta ahora hemos logrado en el país este cambio profundo en el sistema político este cambio que se impulsa en la constructa de todo un pueblo para beneficio colectivo estando siempre en ese gran colectivo que es el pueblo y que al mismo debemos autorizar su estructura nosotros sencillamente quisimos encender una llama la llama a un pueblo que en forma ordenada organizada en forma pacífica ha venido haciendo su revolución y que debe continuar el vastismo para una armonía de un país cuyos aspectos sean más bienestar y mayor felicidad para ellos el circuito nacional RNF 630 para cada rincón del país 1050 con toda la información 91.1 FM con la calidad del sonido 88.5 FM en la costa litoral onda corta internacional informando al mundo avil radio web en internet la tecnología interactividad del webcasting escuche a Venezuela con un solo botón el de encendido dos años de gobierno soberano en la radio de la información el mejoramiento de la atención social la consolidación de las relaciones internacionales la lucha contra la corrupción así como la relegitimación de los poderes a través del proceso constituyente y la aprobación de una nueva constitución son algunos de los rasgos más positivos logrados por el presidente Hugo Chávez Frías durante estos dos años de gobierno así se desprende de las opiniones ofrecidas por el pueblo venezolano luego de realizar una encuesta en pleno centro de la ciudad capital primero que nada la atención social hacia las personas de la tercera edad porque esa pensión estaba muy bajita cuando Caldera apenas me dieron una resolución y eso que estoy trabajando desde los 18 años ya tengo 73 así que eso es positivo porque se ocupa de los niños y de los... ...sumamente positivos otra cosa podría decir cuando los logró en materia internacional ha llegado donde no ha llegado ninguno de los predecesores como presidente de Venezuela y en lo regional ha descabezado a toda esa cuerda de vagabundo que... que también eso estaba haciendo de la suya con todos los impuestos que nosotros pagábamos y la... la... considera la asamblea legislativa que se cobraba y se daba en el puesto en los propios estados ahora tienen a quien ver en la cara que se daba en la reposición que no ha llegado a ser la asamblea legislativa que no ha llegado a ser la asamblea legislativa que no ha llegado a ser Se puede decir que en un poco de tiempo todo se da por acta de energía y a donde íbamos. En un país se puede considerar que estamos encaminados a ese fin. Fue positivo, porque es lo que dice, acuso, que la madre del gobierno gobernando. Hay una desgracia al señor que yo vi ahí. Yo me comía por el señor, por lo que se conoce. Sí, el chávez, el chavalante, el chávez, el maestro, para nadie. Se puede decir que también nos vamos a colaborar. Y nos sumimos aquí de tratar de meter la mano, que solo puede ser todo. También es emocionante, emocionante. La gente no quiere hacer nada con él que con el egoísmo. Yo estoy convencido de que el tiempo que llevaba como presidente, en la República Dominicana de Venezuela, ... 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 Bueno, realmente, más que una pregunta es sentirnos muy satisfechos de ver la labor que ella viene realizando y la esperanza que abre el camino a todos los venezolanos que siempre hemos adolecido, la gran mayoría de una vivienda, de la falta de una vivienda, y que sabemos que se está trabajando muy seriamente. Y como tú mismo lo decías, que el presidente era el símbolo de la nueva Venezuela, de la Venezuela que nosotros queremos y esperamos, y que por ese camino, con esa decisión de ese grupo de hombres y mujeres que acompañan al presidente, en su labor diaria, de trabajo, sabemos cuán difícil es poder atender todas las necesidades que el pueblo reclama en estos momentos. Pero como lo decía la propia doctora, dentro de dos años nosotros podremos comenzar a ver ya una realidad, una Venezuela que se construye, una Venezuela que se desarrolla, una Venezuela en la cual cada quien comienza a disfrutar y a sentir que se ha hecho realidad el más anhelado sueño de un ser humano, que es vivir en tranquilidad, vivir en armonía, con la educación, la salud, la vivienda y todos los recursos, trabajo y todas las necesidades cubiertas, que es la dignidad, la dignificación del ser humano. Bueno, en eso sé que hay un equipo muy serio, muy responsable, acompañando al ciudadano presidente de la República, trabajando en ello, y nos complace mucho saber que está en unas excelentes manos Fundabarrios, que va por el camino que todos anhelamos para la dignificación del pueblo soberano de Venezuela. Estaba hablando telefónicamente con Peter Taffin, del circuito Rumbera, ellos están retransmitiendo el programa número 61 a los presidentes, como siempre, igual que el circuito capital en Caracas. Hago que agradecimiento a ellos por su constancia, por su permanencia, trabajando junto con nosotros, Radio Nacional de Venezuela. Adelante Teresita. Adelante Teresita. Estamos al aire ahora. Estamos al aire ahora. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Referimos que realmente conmovieron mucho a la presidenta de Fundabarrios con su planteamiento. Es muy... ...haciendo un trabajo muy digno, un trabajo de hormiguita, desde los diversos escenarios, que no se conocen, que no se dan a conocer, pero sí se está trabajando, se están haciendo cosas. Fíjense lo que acaba de decir la presidenta de Fundabarrios. Se va a hacer todo un plan, un plan piloto para ir desincorporando de los cerros esas viviendas que ya prácticamente se están cayendo para trasladarlos a viviendas más estables, a viviendas dignas. Entonces, yo no sé si allá en Caracas tendrán algún comentario. Está a punto de salir el presidente de la República. O sea, Roberto Ruiz, no sé si los tiene algo en relación a la logística, porque todavía no ha comenzado la caravana. A ver, Roberto. Sí, Teresa. Está previsto que el presidente, que ya salió de una reunión que sostuvo acá en las inmediaciones del campo de Carabobo, se aborde. Quiero saludar a la guarnición, efectivamente. Vamos a... Está previsto que le aborde una de las unidades y de allí, de aquí se dirige hacia la entrada para dar inicio oficial a la movilización, a la gran caravana de la ruta solidaria, de la ruta revolucionaria, por supuesto, Revolución Pacífica, que está llevando a cabo todos los cambios y procesos de mejorar el nivel social, moral y ético del venezolano. Bueno, vamos a ver si el presidente ya está abordando la unidad y creo que en pocos minutos ya estará de enviarnos un saludo desde la unidad móvil que comienza, pues, en Boco a Moverse. Muy bien, mientras Roberto se traslada hacia la unidad móvil, entonces nosotros continuamos aquí... Bien, continuamos aquí. Disculpen las interrupciones que por momentos tenemos. Esto es motivo, pues, de todo este gran evento que se está realizando aquí, en el Campo Calabobo. Es de hacer notar que hay numerosas personas, muchísimos carros, todo el mundo quiere ver al presidente, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere saludarlo, la gente está emocionada, la gente ha venido, no solamente en carros, ha venido en motos, en bicicletas, y hasta los hemos visto en patines. Es un momento realmente agradable ver a tanta gente compartiendo desde un vaso de agua sin preguntarse el nombre, hasta un caramelo, un gesto de solidaridad. Muy bien, comenzamos un movimiento con la unidad móvil. Es posible que el presidente aborde en este momento la unidad móvil número 2. Nosotros estamos a bordo de la unidad móvil número 1. Bueno, hemos comenzado lentamente el movimiento. El presidente ya está saliendo de su reunión, de su saludo que ha dado, y su reunión con todos los miembros de la guarnición de acá del Estado Carabobo. El presidente vino acompañado no solamente de su esposa, la primera dama, María Isabel de Chávez, sino también de sus hijos. Bien, vamos a ver si podemos hacer un contacto entonces con Roberto Ruiz. No sé si Roberto Ruiz, ¿me copias, Roberto? Hacer un contacto contigo a la unidad móvil número 2. Sí, Teresa, me estoy escuchando. Ya el presidente se está dirigiendo hacia la unidad móvil número 2. Está rodeado, como tú bien decías, de toda la gente, todo el personal que lo está saludando. Se está acercando a él para darle, por supuesto, su palabra de apoyo, su palabra de felicitación solidaria, patriota venezolana. Estamos acercándonos acá. La unidad móvil, ya el presidente está por abordar la unidad móvil. Recuerden que es una transmisión histórica. Por primera vez se hace este tipo de transmisiones. Y el presidente parece que va a dirigir unas palabras a las personas que están acá. Muy bien, vamos a continuar aquí. El presidente nos está informando que se viene a bordo de la unidad móvil número 1. Muy bien, estamos acondicionándole todo el espacio para que esto sea posible. Hay numerosas personas. El trabajo, incluso aquí está la fotografada del presidente, quien nos ha estado acompañando en todo este trayecto. Ella es Egilda, está con nosotros. Aquí viene el presidente... Aquí viene el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Un momentico, ya va. Viene el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Atención, este es uno de los momentos más importantes en la transmisión de este programa número 61 de Aló, presidente. Aquí viene el presidente Chávez de los carros. Lo están saludando, como siempre. Muy bien. Ha seguido caminando. Sí, el presidente efectivamente sigue caminando. Y como hay tantas personas acá apuntadas cerca de la unidad móvil en la caravana, él va a continuar, digamos que teniendo el contacto directo, directo con el pueblo. Vamos a ver, el día móvil lo sigue apoyando. Tenemos aquí nosotros en la unidad, el gobernador del Estado Sucre. Gobernador, ¿cómo se siente? Ramón Martínez, ¿cómo estás? Bueno, ya tuvimos unos actos maravillosos, un desfile cívico-militar, más de 60.000 personas. Lamentamos la ausencia del presidente Chávez, pero el pueblo hizo acto de presencia, en solidaridad con él y con nosotros, el 256 aniversario del Marical Sucre. Nos vinimos por carretera, estamos aquí con él. Se recuerda que yo no estuve, de acuerdo con el 4 de febrero. Históricamente, nosotros conseguíamos la política, recuerda que tengo un pedigrí comunista muy largo desde la década del 60, y considerábamos que adherirse a un tipo de movimiento de esta naturaleza nos impedía la inserción social en el campo del concepto democrático de la gente. Pero lo hacíamos conceptualmente. El 4 de febrero, a pesar de que nosotros no participamos, yo estuve indiferente en ese momento. Por supuesto, critican mucho la intervención de Morales Bellos, fue una barbaridad. La intervención de la fracción nuestra del Majo no fue la mejor. Y carrera cerró el choo, interpretó un poco el sentimiento de la gente. ¿Se ha dicho, gobernador, que la historia ha dado un cambio, ha justificado aquellos hechos? No, este... No estábamos en ese momento, ahora estamos todos. Porque el problema para nosotros no es la militancia de sigla, es estar con un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? La sociedad protagónica, la economía productiva, el equilibrio social, la justicia social, el equilibrio territorial, y valores éticos morales. Con ese proyecto estamos, y nosotros estamos dispuestos a dejar que esta oportunidad la pierda el pueblo. Si se pierde esta oportunidad del proceso histórico, pasarán más de 100 años para que se vuelva a Venezuela. Mi condición, después de 40 años de militancia, primero en el Partido Comunista y en el Majo, es a todos mis compañeros, a los compañeros dirigentes y militantes, que nos reunamos todos, pues. Lo importante no son las siglas, sino los proyectos. No abrir esquinas, unirse en torno a este proyecto y echar adelante. Chávez tiene la virtud de que abrió las aguas y abrió un camino. Y hay que reconocerle eso sin egoísmo y como revolucionario estoy aquí alto de presencia. Los que no estuvimos con los que estamos ahora. Vea la última palabra. Bien, muchísimas gracias al gobernador del Estado Sucre, Ramón Martínez. ¿Cómo está el Estado Sucre? Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, todos los esfuerzos necesarios y acompañando al proceso histórico-político del país. En el Estado Sucre, yo estoy seguro con esta mano solidaria que hemos tenido en conjunto Martínez Chávez, Chávez Martínez, es posible echarlo hacia adelante. Estos seis meses son optimistas porque indudablemente que la sobremarcha que no se ejecutó más los recursos del 2000 que no se ejecutaron en un orden de 580 mil millones la sobremarcha más unos 60 mil de no ejecutado del ordinario nuestro, la del FIDE, más el ordinario del 2001, yo creo que el país en estos primeros seis meses va a arrancar y yo tengo mucha fe y optimismo, estamos acompañando esto con fe y optimismo, somos gente seria, gente responsable, no estamos en las cosas por simple emocionalidades, yo creo en este proyecto, un solo proyecto, un solo país y estamos identificados con este proyecto. Así es, muchas gracias al gobernador Ramón Martínez del Estado Sucre y continuamos acá, circuito nacional RNB, la radio de la información y tenemos ya a Teresa Maniglia con el presidente Hugo Chávez ya a bordo del vehículo que lo va a transportar en esta, por lo menos en esta primera fase de la gran caravana de la ruta de la rebelión, hoy domingo 4 de febrero en el programa a los presidentes número 61. A ver si tenemos contacto ya con Teresa Maniglia. Teresa, parece que no tenemos todavía por ahí a Teresa Maniglia, pero tenemos acá con nosotros al jefe de la Casa Militar en general, Cipriano, o Rafael Cipriano Martínez Morales está realmente formando parte de esta transmisión móvil. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un cordial saludo. Ya comenzamos esta, esta travesía y quiero expresarle a todos un saludo muy bolivariano y bueno, vamos a seguir aquí trabajando. Gracias, Rafael Cipriano Martínez Morales, jefe de la Casa Militar. Aquí está Teresa Maniglia también que se está incorporando al equipo y vamos ya dando inicio a esta, a esta marcha, a esta gran caravana. Muy bien, aquí vamos con el jefe de la Casa Militar, como habíamos dicho, Cipriano Martínez Morales, va a bordo de nuestra unidad móvil. El presidente ha comenzado en un camión descapotado, allí está todo el pueblo corriendo tras él, como siempre, ha roto el protocolo. ¿Tenemos retorno? Sí, sí lo tenemos. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a tres carros después del presidente de la República. Vamos. Sí, el presidente va a saludar a toda la gran cantidad de gente que se ha reunido acá en Campo Carabobo, es que es impresionante la gente que se ha reunido acá. y entonces el presidente ha decidido subirse en un carro descapotado para saludar, dale un permiso que se va a bajar, ok, ha decidido muy bien, vamos a hacer un pase a Caracas un momento mientras podemos... Sí, Teresa, entonces estamos con ustedes, estamos observando cómo la caravana se desplaza a lo largo del campo de Carabobo, vemos cómo el presidente acompañado de su señora esposa y de miembros de su casa militar vienen haciendo la travesía por el monumento de Carabobo con el objeto de ponerse en punta de la caravana e iniciar el trayecto hacia la ciudad capital vía Valencia, vía Maracay y la Victoria. Ya el presidente pues está en un jeep descapotado saludando junto con su señora esposa a todas las personas que están en los vehículos en los cuales se va a poner en punta de la caravana e iniciar el trayecto. También observamos pues la unidad móvil de Radio Nacional de Venezuela que se encuentra dos vehículos detrás del vehículo descapotado en el cual el presidente se encuentra y en breves momentos pues estaremos escuchando ya parte de la locución que el presidente en estos momentos se ha detenido la caravana y el presidente está saludando pues a parte de las personas que se encuentran donde están entre otros los miembros del gabinete ejecutivo ahí podemos ver al nuevo ministro de la defensa José Vicente Rangel el ministro de educación y el ministro del ambiente entre otros el ministro de la secretaría de la presidencia quienes se encuentran en estos momentos conversando con el ciudadano presidente al lado de la unidad móvil donde él se traslada y al lado del vehículo que va a trasladar en la caravana a los miembros del gabinete ejecutivo que van a venir todos en una misma unidad o sea que esta caravana como vemos hay una gran organización todo está funcionando a la perfección en tal como estaba pues todo previsto y en estos momentos pues tenemos que esperar que todo este este proceso de ajuste y acomodación llamémoslo por llamarlo de buena manera del orden de la caravana se establezca para entonces nosotros poder iniciar la transmisión desde la unidad móvil el campo de Carabobo se ha visto hoy invadido por más de 600 vehículos este de todo tipo porque aquí hay vehículos de toda de todo tamaño y todo formato porque ahí estamos viendo hasta autobuses ejecutivas de dos pisos de esas que utilizan para trayectos largos están los vehículos de Radio Nacional de Venezuela las dos unidades la unidad móvil que es el estudio rodante que es nuestra unidad insignia y orgullo por lo demás por las condiciones que reúne técnicas y también la segunda unidad que es un rústico en el cual desde el cual también se pueden realizar transmisiones el presidente en estos momentos se encuentra a bordo de su vehículo decapotado y saludando y conversando con parte del público que se ha acercado y que ha rodeado pues el vehículo y que en cierta forma ha impedido que el presidente pueda ubicarse en punta de la caravana tal como está previsto una vez que el presidente se ubique en el principio de la caravana comenzará el trayecto hemos observado también que hay varias unidades de transporte descapotadas con barandas en las cuales vienen los periodistas hay un grupo de periodistas representantes de todos los medios de información tanto televisivos como radiales e impresos del país que se encuentran ubicados en dos o tres unidades que son las que le van a permitir por las condiciones estratégicas en que vienen ubicados poder hacer una cobertura apropiada de la caravana en estos momentos ya arranca otra vez el vehículo del presidente para ubicarse pues en el sitio donde como ya hemos dicho pues en punta de la caravana para iniciar todo el trayecto viene saludando viene encontrándose pues con todos los compañeros y amigos que junto con él hace nueve años iniciaron esta rebelión que hoy en día es una realidad en la quinta república dos años de gobierno se cumplieron ayer ahí vemos a Roberto Ruiz nuestro coordinador y además moderador del programa Aló Presidente junto con el primer magistrado nacional quienes se encuentran en la unidad junto con él y la señora María Isabel de Chávez quienes son los que están en la unidad móvil de Escapotada y desde donde se va a iniciar pues el trayecto de esta caravana revolucionaria que al mismo tiempo equivale a la edición número 61 del programa Aló Presidente si queríamos aprovechar para recordar al pueblo de Caracas y regiones aledañas que el acto de concentración del fin de la caravana estaba previsto inicialmente para las 4 de la tarde sin embargo pensamos que va a comenzar algo más tarde estén pendientes de nuestra transmisión vamos nuevamente con la caravana Roberto Ruiz Roberto Ruiz Roberto Ruiz adelante Roberto Ruiz en la caravana desde el campo Carabobo en donde se está iniciando ya la marcha aunque el presidente de la república todavía anda en una unidad diferente a la móvil en donde se va a realizar el programa Aló Presidente número 61 desde el punto de vista de la entrevista y de la intervención del presidente de la república ya que el presidente ya que el programa prácticamente se inició con el la llegada del presidente allá al al campo de Carabobo en estos momentos mira hay muchísima gente rodeando al presidente de la república al vehículo que lo conduce y eso ha dificultado va a ser prácticamente imposible que el presidente pueda bajarse de allí para entrar a la unidad móvil de Radio Nacional de Venezuela es que además se ve que es casi difícil en estos momentos que la caravana pueda avanzar está rodeada totalmente por personas del pueblo que han acudido pues al campo de Carabobo que están queriendo saludar como dice Teresa en una forma muy gráfica queriendo tocar al presidente y esto por supuesto hace que la móvil se atrase ya comienza a despejarse la ruta y el presidente va a ubicarse en el lugar de de vanguardia para entonces ahí está Roberto Ruiz junto con él para iniciar la caravana e ir conociendo pues aspectos e impresiones y lo que el presidente nos va a comentar y nos va a informar sobre este no solamente sobre la organización y el simbolismo que significa el partir desde Carabobo en esta caravana sino todo lo relativo a la conmemoración de los nueve años de la rebelión militar bolivariana que el día cuatro de febrero del año mil novecientos sesenta y dos alteró despertó en toda la ciudadanía venezolana una una inquietud que se convirtió luego de la famosa frase por ahora en toda una esperanza ninguna expectativa que ya desde hace dos años para acá comienza a ser una realidad en la nueva Venezuela la caravana ya prácticamente ha arrancado este por la ruta ya vemos como ya los todos los vehículos comienzan a movilizarse cada quien las personas que estaban pues a pie comienzan a a ubicar sus puestos en la caravana y ya la ruta bolivariana comienza a hacerse efectiva la realidad del trayecto conmemorativo de los nueve años de la rebelión militar bolivariana van rumbo hacia la avenida Lara en la ciudad de Valencia en la cual este eh tomarán entonces lo que llamamos la carretera nacional para continuar hacia las poblaciones de Huacara San Joaquín Mariara y la Cabrera esto es por la parte norte de las poblaciones que bordean por la parte norte el lago de Valencia si eso es lo que llamaban antes la carretera vieja es la carretera vieja después de la autopista es la carretera vieja es la vía alterna la carretera nacional vía alterna a la autopista este y eh pero digo por el lado norte del lago de Valencia porque por el lado sur están otras poblaciones como eh Cagua eh San Sebastián Magdaleno y todos estos otros pueblos pero por la parte norte es donde precisamente eh se va a hacer el trayecto que va a llegar que va a despuntar en la ciudad de Maracay para luego eh a través de las avenidas y principales arterias de la ciudad de Maracay dirigirse hacia el cuartel Paez donde está previsto que el presidente haga una breve alocución ah pero incluso eh tuvimos la información extraoficial de que además de la alocución en Maracay el presidente va a pasar revista al batallón que él dirigió claro entrará al cuartel solo no solo para no para que no haya muchísima gente entrando al cuartel sino también por respeto a las normas de la fuerza armada el presidente entrará solo hará la revista de la tropa la saludará y luego continuará la marcha de Maracay hacia la victoria igualmente queremos recordar algo curioso ese día el 4 de febrero de 1992 se preparaba Venezuela para inaugurar la serie número 22 la serie del Caribe número 22 y ese día el 4 de febrero el representante venezolano del equipo Águilas del Zulia ganó fácilmente vamos con Roberto Ruiz allá en el campo de Carabobo adelante Roberto bueno están siguiendo paso a paso a paso de vencedores la caravana de la rebelión sigue recibiendo sigue recibiendo muestras de afecto de todo el público de todo su pueblo afecto de todo el público de todo su pueblo personas personas que con banderas de distintos estados distintos del país se han acercado carros identificados más de 900 vehículos estaba previsto que la caravana fuera de 500 vehículos pero pudimos contabilizar más de 900 hace cuestión de una hora se tiene previsto que a lo largo del recorrido se sigan incorporando más vehículos en los diferentes puntos donde vamos a estar transitando en esta gran caravana de la rebelión hay sistemas de audio a lo largo de este gran campo de Carabobo campo glorioso epicentro como decía el presidente Chávez al comienzo del programa de todo este movimiento revolucionario y pacífico la gente sigue pasando sus comentarios al presidente gente de la ley de tierra saludando y saludando quiero saber cómo está el audio en la móvil está bien está llegando muy bien y continuamos pues en el carro oficial del presidente Chávez líder inocutible de este proceso revolucionario pacífico líder de aquel 4 de febrero de 1992 que nueve años más tarde se consolida nadie se imaginó nunca que cuando aquel día 30 segundos de televisión le valieron para dejar sembrada en la mente de todo el pueblo aquel por ahora y es ahora presidente de la república dándole un nuevo rostro al país sus padres también acercándose gente de Falcón tierra de futuro gente de Huarico gente de Carabobo gente de Aragua gente de Cogede gente de distintos estados del país a lo largo a lo largo y ancho de toda esta gran avenida monumental en el campo de Carabobo donde se están de inicio haciendo la historia a través del circuito RNB la radio de la información 60 emisoras a las cuales estamos agradecidos a nivel nacional dos emisoras internacionales y a todo el mundo a través del satélite Intel SAT 806 vamos a tratar de escuchar parte del saludo del presidente a su pueblo ustedes están escuchando las muestras de agradecimiento saludos cariño entre las consignas que más escuchamos son las relativas a la ley de tierra mucha gente muchos niños muchas mujeres todos todos dándole gran entusiasmo al presidente de verdad al presidente lo vemos bien recuperado en su estado de salud y además como él lo dice su mejor alimento su mejor nutriente y su mejor medicamento es el cariño del pueblo que lo recibe que lo apoya y que le da toda esa muestra solidaria de afecto y de apoyo estamos viendo al gobernador Antonio Ríos gobernador del estado Vargas aquí lo está saludando el presidente Chávez toda la gente del fondo único social los alcaldes los líderes regionales todos los líderes revolucionarios todos los líderes de la dignidad aquí presentes saludos muchachos vale adiós epa saludos hijo adiós hermano muchachos estamos ya a punto estamos ya en la vía de parte de la autopista que va de Campo Carabobo hasta Valencia este realmente contento realmente emocionado aquí mucha gente de la Universidad de Carabobo a los estudiantes también apoyando al presidente en esta super transmisión este super programa como es el presidente número 61 de todas partes salen mujeres salen niños salen hombres salen jóvenes todos todos con un mismo sentimiento Freddy Bernal alcalde de Caracas va sobre una moto también en todo esta gran movilización esta caravana gigantesca del pueblo la cabana gigantesca de la revolución pacífica banderas de Venezuela por cualquier sombrero carros que van del otro lado de la vía también todos 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 contentos emocionados allá vemos la unidad móvil está Teresa Maniglia aquí está toda la gente la juventud de los llanos vienen ellos del estado Sucre gente que viene de Cumaná ahora te escuchamos ahora te escuchamos al presidente saludando a la gente de Petar aquí viene gente gente de Caracas gente de Caracas todas las palabras emocionadas del presidente Chávez saludando a todo su pueblo a todo su pueblo la gente del estado Sucre aquí de verdad creo que toda la expectativa se quedó corta la expectativa se quedó corta ante la gran convocatoria prevista para el día de hoy en esta caravana gigantesca son carros y carros autobuses de todo tipo todos todos apoyando al presidente algo nunca antes visto en Venezuela en cuanto a la transmisión en cuanto a convocatoria escuchen al pueblo esas son las palabras del pueblo con el presidente más venezolanos venezolanos de Sucre de Mérida de Andes en general gente de Carabó todos todos contentos porque están apoyando al presidente contentos porque son atendidos y tienen la oportunidad de tocar al presidente de estar cerca de él y darle su palabra de cariño y de apoyo más niños de verdad es impresionante toda la experiencia que estamos viviendo más de 900 vehículos estaba previsto que 500 vehículos harían acto de presencia acá pero al comienzo nada más arrancando y hay casi mil casi mil yo diría que más de mil vehículos y se tiene previsto que a lo largo de la caravana se sigan incorporando otros vehículos a esta gran multitud de venezolanos que vamos encarabanados hacia Caracas encarabanados hacia Caracas así que queremos hacer el llamado el problema agrario sigue siendo motivo de solicitud por parte de los ciudadanos que están aquí cerca sobre todo la gente del estado Carabobo ya el presidente y su equipo de gobierno está haciendo gestiones para una nueva ley de tierra que va a poner orden en todo este sentido y podrá establecer y darle esta oportunidad que deben tener los hombres y mujeres que trabajan en la tierra de nuestro país entonces Teresa Buendigle podemos hacer un llamado para que la gente acuda esta tarde a la plaza Caracas Teresa Buendigle adelante así es Roberto Ruiz vamos encarabanados hacia Caracas en estos momentos vamos por la autopista hacia la ciudad de Valencia numerosos motociclistas están acompañando la caravana de todos los sectores de todas las urbanizaciones vecinas han salido las comunidades con banderas saludando al presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías señoras y señores estamos transmitiendo la marcha de la caravana de la rebelión vamos a bordo de la unidad móvil número 2 repetimos van numerosos motorizados van además ciclistas es la continuación de esta gran jornada y aquí vamos encarabanados hacia Caracas de todos los sectores repetimos sigue saliendo gente para saludarlo el presidente va con la primera dama en la unidad móvil donde va el presidente un momento lo paso con el presidente de la república va también la primera dama muy bien vamos a hacer entonces un contacto con Caracas con Julio Cabello y Miguel Ángel Cariel para que continúen con las incidencias de este reporte estamos a la altura ya entrando a Valencia vamos poco a poco en esta gran caravana a lo largo de la vía de los guayos de todas partes está llegando gente a lo largo de la vía viene la gente se está reuniendo a todo el borde de la autopista para saludar al presidente niños mujeres ancianos personas de todas las edades agitando globos banderas la gente corre es realmente impresionante es una jornada que llena mucho de emoción hoy se están conmemorando los nueve años de aquel momento del 4 de febrero de 1992 cuando quien era teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías muy bien vamos a tener un contacto con Roberto Ruiz muy bien nos están solicitando un contacto adelante Roberto es contigo gracias Teresa Maniglia y todo lo que dijo Teresa es cierto la emoción es grande y por supuesto seguimos asombrados los primeros asombrados somos nosotros de ver como se ha prácticamente triplicado la convocatoria prevista para esta gran caravana entonces Teresa lo decía muy bien la invitación es para concentrarse en la Plaza Caracas ya hay bastante gente que se encuentra ya ubicada en la Plaza Caracas y ese va a ser digamos que el destino de esta gran caravana gigante de la rebelión 4 de febrero 1992 4 de febrero 2001 en solo 9 años hemos podido apreciar cambios significativos en el escenario político social y hasta internacional de nuestro país ya que nuestro país ahora es visto de otra forma nuestro país ahora es visto con respeto porque ya en el mundo se comenta y se sabe que Venezuela es un país que tiene gran futuro que tiene gran riqueza y que esta riqueza ahora va a ser mejor distribuida entre los propios venezolanos y por supuesto para el beneficio de Latinoamérica y dentro de ese concepto global que se pretende en el mundo actual Venezuela es parte importante ya lo ha demostrado el presidente en todas sus intervenciones bien Roberto perdona que te interrumpamos en este momento pero vamos a dar un pase a nuestra unidad número 3 que está conformada por María de la Paz Higuera y por Nieves Valdés quienes vienen acompañando en la caravana a los miembros del gabinete ejecutivo así que vamos a darle el pase a ella para que nos den una breve reseña con los ministros de cuál es la impresión sobre este acontecimiento adelante Nieves gracias Miguel Ángel nos encontramos ahora con la vicepresidenta de la república de Nueva Estidas quien va también acompañando esta caravana de la rebelión y que nos va a dar sus impresiones acerca de este importante y trascendental acto que conmemora los años de gobierno del presidente Chávez buenos días Venezuela aquí estamos a paso de vencedores con esta caravana la caravana de la rebelión la caravana celebrando los nueve años del 4 de febrero y dos años del gobierno revolucionario democrático del presidente Hugo Chávez Frías a paso de vencedores todo el pueblo a la plaza Caracas esta tarde a paso de vencedores vamos por todos los pueblos uniéndonos con la gente recibiendo el calor de nuestra gente e invitamos a que nos acompañen a estar en la plaza de Caracas esta tarde bien estas fueron las palabras de la vicepresidenta Adina Bastidas quien también acompaña al presidente Chávez en esta fecha tan importante vamos ahora con nuestra compañera Mariela Paz Figuera gracias allá en los estudios gracias también allá en la unidad y en la unidad móvila junto al presidente de la república en la marcha de vencedores tenemos con nosotros a la ministra del trabajo Blanca Nieves Cortocarrero ella tiene muchísimas cosas que hablar sobre todo las informaciones que han venido reflejándose en los últimos días buenos días muy buenos días a paso de vencedores va esta revolución pacífica y armónica con toda la popularidad y con toda la aceptación del pueblo venezolano realmente le queremos decir a los venezolanos y a las venezolanas que esta es una revolución de la gente y por la gente para la gente desde el ministerio del trabajo un ministerio abierto a la gente un ministerio abierto a los trabajadores a los empleadores y a la construcción de la sociedad del equilibrio esa es la sociedad que queremos la sociedad donde todos y cada uno participemos y en esa sociedad ustedes amigos venezolanos venezolanas tenemos toda la oportunidad de participar así en estos dos primeros años de gobierno nosotros realmente podemos decir que hemos rescatado más de 4 millones de 4 millones de venezolanos han sido beneficiados con las convenciones colectivas que hemos que hemos celebrado y que además le hemos rescatado bien y ahora el pase es para la unidad móvil número uno con el presidente Hugo Chávez adelante estuve saludándolo al teniente Álvarez Bracamonte aquí vinieron todos con su familia con sus amigos todos estamos acá los patriotas los bolivarianos y los revolucionarios en esta inmensa caravana de verdad de verdad que yo estoy asombrado por esto se desbordó mira como están las motos los hombres las mujeres las banderas tricolores las boinas rojas los niños y los hombres y mujeres a lo largo de la carretera en la autopista regional del centro estaremos entrando a todos los pueblos de Carabobo Mariara Huacara San Joaquín un saludo a todas estas comunidades a todos estos vecinos a toda esta gente patriota de Carabobo tierra de libertadores iremos a Maracay a Cagua San Mateo la victoria pasaremos por toda esta ruta que es la ruta del 4 de febrero rumbo a Caracas donde estaremos esta tarde ya anocheciendo en la plaza Caracas hoy es un día en verdad para primero reflexionar los orígenes del 4 de febrero se remontan a las décadas pasadas la década de los 60 de los 70 de los 80 después de 30 y más de 30 años de desastre hubo aquella rebelión popular del 27 de febrero de 1989 que fue en verdad un disparador yo siempre lo he dicho el 27 de febrero la rebelión popular contra la miseria contra el hambre contra la corrupción contra el desmadre institucional contra la inmoralidad hecha gobierno aquella rebelión popular motivada por el desespero de un pueblo explotado fue lo que disparó la rebelión militar bolivariana de un día como hoy hace 9 años por aquí va conmigo el mayor Suárez Churio uno de los oficiales del 4 de febrero por aquí está también el teniente Andrade Sedeño muchacho del 4 de febrero con quienes Rangel Silva con quienes compartimos años y años el camino de la construcción de un movimiento desde que éramos imberbes cadetes de nuestra academia militar así que a todos ellos por aquí estábamos viendo a los familiares de algunos de los caídos el 4 de febrero los muchachos de la universidad de Carabobo que vinieron con sus pancartas vinieron con sus sueños recordando a los mártires estudiantiles a Columba esa mujer revolucionaria que cayó un día como hoy hace 9 años al lado de los soldados bolivarianos combatiendo por la libertad combatiendo por el pueblo hay caravanas por todas partes mira allá viene una caravana hay gente por todas partes es un día patrio sin duda alguna el 4 de febrero fecha que abrió este camino este camino de la revolución pacífica de la revolución democrática pues vamos y venía diciéndoles recordando a los mártires ellos van con nosotros Columba y todos los estudiantes de la universidad de Carabobo Carregal Cruz Cabrera Landaeta el Cabo Nieves jóvenes muchachos que dieron su vida que dieron su vida por el sueño de una patria libre aquí vamos nosotros con ellos honrándolos honrando su memoria este pueblo que apoya esta revolución es la mejor respuesta a su sacrificio como bien lo dice la Biblia como bien lo dice la palabra de Dios lo dice la Biblia muy claro la muerte será absorbida por la victoria no hay muerte o como cantaba Elí Primera los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos aquí al lado de María Isabel al lado de mis hijas Rosa Virginia María Gabriela al lado de todos el comandante Luis Reyes Reyes por ahí lo vi también actual gobernador del estado Lara hombre del 4 de febrero su esposa su familia sus hijos por allí vimos también al mayor Antonio Rodríguez gobernador del estado Vargas junto con su gente de Vargas por aquí vimos al gobernador del estado Sucre Ramón Martínez vimos al diputado revolucionario Tarek William Zap poeta de la revolución aquí vamos cruzando tocuyito mira como están los muchachos y la muchacha con sus hojinas rojas con sus trapos rojos color de vida color de futuro ahí están las mujeres del pueblo con sus hijos saludando el paso de la caravana revolucionaria esa es la entrada del antiguo ¿cómo se llama esto María Isabel? aquí veníamos nosotros estaban los leones el safari carabobo ahí nos reuníamos nosotros mira ese era un punto de reunión hablando de la revolución ahí veníamos debajo de esos mangos a reunirnos a esperar los oficiales y nos metíamos hacia el safari y ahí nos reuníamos preparando el movimiento aquellos años 80 finales de los 80 comienzos de los 90 todos estos caminos fueron recorridos durante años por nosotros y veíamos ese pueblo pobre, humilde que siempre nos daba aliento ¿te acuerdas Churio? cuando veníamos del PAO eso era en finales de enero del 92 haciendo los últimos preparativos del 4 de febrero la operación de entrenamiento que teníamos en el PAO preparando la operación cívico-militar del 4 de febrero yo quiero saludar desde aquí con todo el recuerdo también a tantos hombres y tantas mujeres que tantos hombres y tantas mujeres que nos apoyaron a lo largo de aquellos años darles un saludo bueno a toda esa gente anónima que sabiendo lo que se estaba preparando nos prestaba sus vehículos nos prestaba sus casas nos apoyaba de mil maneras nos animaba desde lejos o desde cerca para impulsar el proceso que reventó inevitablemente el 4 de febrero de 1992 fecha para la historia sin duda alguna yo siempre lo dije el 4 de febrero es una fecha comparable al 19 de abril fecha de campanazo fecha de anuncio de amanecer fue el comienzo del fin del pacto de punto fijo el 4 de febrero de 1992 el pacto perverso de punto fijo aquel día quedó herido en el corazón luego lo enterramos definitivamente con el apoyo de Dios y con la respuesta masiva del pueblo venezolano que durante años desde el 92 93 94 95 96 97 hasta el 98 el 6 de diciembre de 1998 se coronó el 4 de febrero de 1992 era mas o menos como esta hora cuando ya habíamos tomado la decisión de la rendición era necesaria la rendición el 4 de febrero fue un gesto nosotros no salimos a masacrar a la población ni a masacrar a nadie y cuando nos dimos cuenta de que ya bastaba adiós hermanos ahí están los pueblos del centro del país muy buenos días a todos un gran saludo revolucionario ahí está el pueblo bolivariano siempre encendido de pasión ahí están hombres mujeres con sus boinas rojas con sus banderas tricolores ahí está el hombre de la barba blanca con su niño en hombros y la muchacha tirando besos y el muchacho y el hombre con la bandera en alto ese es el pueblo bolivariano así que mi saludo nuestro saludo estaremos transmitiendo a los presidentes sobre la marcha a lo largo de este eje patriótico desde el campo de Carabobo hasta Caracas el eje de la revolución hoy afortunadamente una revolución que tomó la senda de la paz de la democracia para bien de toda Venezuela para felicidad del pueblo venezolano recordamos hoy a los mártires al gesto a Bolívar a Rodríguez a Zamora al proyecto constituyente al proyecto de la patria bonita de Alí Primera hoy con este sol radiante aquí estamos cruzando el epicentro de la revolución bolivariana del 4 de febrero 4 de febrero fecha para la historia el pueblo así lo dijo el pueblo así lo dice y el pueblo así lo dirá para siempre bien escucharon ustedes al presidente de la república hubo referencia de fría en este importante mensaje que acaba de lanzar a todo el país a todo el mundo en esta fecha tan importante hacemos un pase con Teresa Maniglia no hacemos un pase con Teresa Maniglia seguimos nosotros aquí escuchando escuchando a la gente escuchando y sintiendo el cariño del pueblo la gente viene hasta en caballo hemos visto caballos por ahí los niños en bicicleta las motos todos todos pendientes de esta cita histórica móvil transmisión móvil transmisión histórica transmisión importantísima no sólo para Radio Nacional de Venezuela sino para todas las emisoras que se han acercado a transmitir este programa histórico que tenemos para ustedes hoy como es el aló presidente número 61 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 caravana el que preside el presidente chávez vamos a escuchar a maría de la página adelante maría tengo aquí conmigo el ministro de relaciones exteriores por ahora posteriormente muy buenos días muchas gracias estoy muy satisfecho muy complacido con este evento esta extraordinaria caravana y además quiero decir lo siguiente el 4 de febrero se asume retóricamente en los términos de decir que es una fecha histórica yo creo que hay que ir más allá y a la profundidad del 4 de febrero para que la gente entienda que no se trató de un acto simplemente de participación de las fuerzas armadas sino que fue la expresión de un movimiento nacional la fuerza armada liderizada en aquel momento por hugo chávez pudo y colocarse en sintonía con el país y esa sintonía los detractores de chávez y del 4 de febrero dicen que se ha perdido la popularidad del movimiento y que la popularidad de chávez está indicada yo los invitaría que viene esta manifestación extraordinaria de pueblo de solidaridad de afecto de entendimiento de sintonía de la gente por aquí manifestando y la gente que está a la orilla de la carretera como se vuelca todo el mundo a saludar al presidente en un gesto de extraordinario de solidaridad y de simpatía hacia él ahí está la clave del 4 de febrero que está en lo cotidiano no en lo retórico y en lo formal está en lo cotidiano porque es un sentimiento que se mantiene firme que se mantiene de manera sostenida a pesar de las críticas y de los enfrentamientos y de los cuestionamientos por parte de los adversarios del proceso cada día este adquiere mayor fortaleza yo respaldo popular esto que está ocurriendo hoy aquí en Carabobo cuando estamos avanzando hacia el estado Aragua para culminar en la plaza Caracas esta tarde no ha sido la confirmación de que el 4 de febrero vive, está vivo, es una expresión cotidiana de la solidaridad del respaldo no por un liderazgo personal sino por un proyecto, por una causa que va más allá incluso del propio nombre de Chávez es el pueblo venezolano que decidió asumir su propio destino Teresa, ¿tienes alguna información o alguna pregunta para el canciller? Teresa, a tu orden ¿Aló? Sí, estamos desde Caracas y queremos preguntarle, canciller estamos en los estudios de RNB, le habla Julio Cabello, estamos junto con Miguel Ángel Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está, ministro? Queríamos preguntarle, ministro, ¿cómo siente usted no solamente la caravana sino el futuro inmediato especialmente en las áreas económicas y sociales de los planes que tiene el gobierno venezolano? Se cortó la comunicación con el ministro, pero continuamos con nuestro programa a lo presidente del día de hoy Adelante, ministro Tenemos problemas con el sonido en estos momentos, pero continuamos con el programa a lo presidente tenemos allá tres unidades móviles la unidad móvil central, la unidad móvil número 2 donde va el presidente de la república y la unidad móvil donde van nuestras reporteras María de la Paz, Higuera y Nieves Valdés junto con todos los ministros del despacho ejecutivo también la solidaridad, la unidad de la fuerza armada con el pueblo, con la sociedad civil hay muchos ministros que han sido, y altos funcionarios que vienen o que son parte de la fuerza armada y así mismo pues ahí, entonces ahora habrá un ministro de la defensa que proviene de la sociedad civil esa ligazón ha permitido que la fuerza armada juegue ahora un papel más importante en el desarrollo del país que no estén solamente en sus cuarteles, sino también poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos y hay una información que es importante para el pueblo de Venezuela a fin de que entiendan esta participación militar en toda la actividad del gobierno y es que cerca del 80% de los oficiales superiores tienen estudios de posgrado es decir, los oficiales venezolanos en más del 80% al llegar al grado superior es decir, a pasar de comandantes, coroneles y generales han hecho diferentes carreras que le permiten, junto con su formación militar actuar también en el campo civil y desarrollar las tareas que se le asignen en las actividades para las cuales están preparados mientras que los civiles, salvo aquellos que han hecho servicio militar o que han estado en la fuerza armada y luego se han retirado pero que continúan de alguna manera siendo militares los civiles estamos poco preparados para la cuestión militar sin embargo, el hecho de asumir un ministerio significa llevar la orientación general una especie de gerencia general sobre la fuerza armada y eso es lo que le corresponde hacer ahora a José Vicente Arrangel luego que sea juramentado bien, son las 10.46 minutos en este su programa, lo Presidente, edición número 61 de este día, domingo 4 de febrero continúa entonces en proceso la caravana revolucionaria que conmemora la rebelión militar bolivariana del 4 de febrero de 1992 y estamos pues en contacto pues con todos nuestros equipos nuestras unidades móviles como ustedes han venido escuchando tenemos cubierto todo el trayecto que va desde Campo de Carabobo hasta la Plaza Caracas durante todo el día se estará llevando a ustedes transmisiones desde los diferentes puntos en los cuales se produzca algún tipo de información en el trayecto de esta caravana a veces tenemos algunos inconvenientes se nos cae la línea se nos se nos trastoca un poco la transmisión pero es producto pues de comprensible de de todo lo que significa este esfuerzo en ocasiones estamos transmitiendo para que ustedes tengan una idea por ejemplo el Ministro Arrangel estaba transmitiendo desde el autobús en el cual ellos vienen a la móvil y de la móvil entonces viene la señal hacia nosotros entonces por eso allí se presentan en ocasiones estos inconvenientes que bueno que alteran el Presidente por lo demás está en punta de caravana este en en un vehículo descapotado y allí lleva un micrófono inalámbrico que eh eh lleva que porta Roberto Ruiz y que él transmite desde ese vehículo a la unidad móvil que va tres vehículos más atrás o sea que es un poco para que ustedes tengan la idea de cómo es el el mecanismo de la transmisión y también desde la unidad móvil estamos pues ya recibiendo la señal eh desde el transmisor que posee la unidad móvil que es una la la móvil nuestra eh la número uno es una emisora de radio rodante prácticamente no más que una unidad móvil y viene con su propio transmisor transmitiendo enviando la señal a todo el circuito nacional y a todas las emisoras eh amigas que se han eh eh incorporado pues a esta transmisión en el día de hoy de esta edición número sesenta y uno del programa a lo presidente eh la invitación que el presidente de la república hizo en su segunda intervención dentro del programa hace pocos instantes era para que los caraqueños y todas las personas que por alguna circunstancia no pudieron llegar hasta Campo Carabobo o no podrán incorporarse a lo largo de la caravana lo pueden recibir y esperar eh acá en la plaza Caracas alrededor de las cuatro de la tarde comienza a hacerse la concentración que va a llevar pues a ese encuentro que de acuerdo a lo que estamos estimando y como viene desarrollándose el trayecto de la caravana pudiera estar acá alrededor de de las seis siete de la tarde produciéndose ese encuentro eh acá en en Caracas de todos los eh venezolanos y el pueblo que quiere eh ponerse en contacto con el presidente bien y queríamos señalar también eh como una curiosidad ahora que están de moda eh los programas de concurso el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos el dólar cerró a sesenta y dos coma veinticinco bolívares es decir que en la actualidad tenemos esa cantidad multiplicada por aproximadamente doce fue lo que ocurrió especialmente desde mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y ocho y ya en mil novecientos noventa y ocho el dólar estaba cerca de seiscientos y tantos bolívares de modo que ya se había decuplicado la devaluación del bolívar y por tanto la capacidad de los venezolanos mmm desde el punto de vista financiero económico se había deteriorado a tal grado la situación socio-venezolano se encuentran todavía en condiciones de pobreza claro pobreza tiene tres límites o tres parámetros la pobreza moderada que es lo que antes llamaban la clase media hoy reducida apenas a un siete por ciento de la población la pobreza crítica es aquellos que tienen ingresos apenas para sobrevivir más o menos equiparados a la que llaman la cesta básica y la pobreza extrema que son aquellos y que es cerca del cuarenta por ciento de la población que está conformada por las personas que tienen ingresos inferiores a los necesarios para cubrir la cesta alimentaria esa es la situación en que se consiguió el país ya en mil novecientos noventa y nueve hoy en el año 2001 ya hemos empezado a cambiar esas cifras a trastocarlas en primer lugar por ejemplo con el freno de la inflación el frenar la inflación significa que los aumentos generales de salario que se produjeron durante el año noventa y nueve y durante el año dos mil fueron superiores a la inflación de modo que significan una mejoría aunque leve pero una mejoría general de las condiciones económicas de nuestra población también si la inflación este año se mantiene en 12% que es lo que estima el gobierno son los pronósticos oficiales e incluso del propio Banco Central de Venezuela se producirá una nueva mejoría de las condiciones generales de ingresos de los venezolanos con relación a los gastos que se tienen esto es muy importante tenerlo presente ya que estamos hace dos días cumplimos apenas dos años de la asunción al poder del presidente Chávez hecho que casi coincide en la fecha con el 4 de febrero de 1992 que fue el día de aquella asonada militar que empezó ya de manera definitiva a mover a mover los cimientos de la llamada cuarta república para la conformación de todo un movimiento popular que dio al traste por la vía democrática por la vía pacífica con aquella cuarta república y comenzó a construir la llamada quinta república en la cual nos estamos iniciando en esta quinta república ha habido ya cambios desde el punto de vista de la estructura política y jurídica del país muy importantes nuevos congresos nuevos poderes relegitimación de nuevos poderes faltan algunos elementos continuamos entonces con el campo de Carabobo y tenemos a Nieve Valdés en la móvil número 3 adelante Nieve Nieve te estamos escuchando Nieve Nieve Valdés adelante gracias profesor Julio Cabello nosotros nos encontramos en la unidad donde están los ministros del gabinete del presidente Chávez ahora nos encontramos con el ministro de energía y minas doctor Álvaro Silva Calderón quien nos va a dar sus apreciaciones de este importante acto que se celebra hoy a los dos aniversarios del presidente Chávez y nueve años de esta revolución que tanto esperábamos vamos a escuchar sus declaraciones bueno una extraordinaria caravana está cumpliendo en el día de hoy la gente pues está animada a lo largo de la vía y es un evento importante celebratorio que demuestra pues el respaldo que tiene el gobierno en la gente en la esperanza que tiene que continúen fortaleciéndose el sistema democrático y consiguiéndose los avances que se han hecho en la economía no solamente en la macroeconomía la cual a nosotros nos ha correspondido a la parte petrolera y los éxitos que se han tenido allí esperamos que se vayan traduciendo en la economía general de la población ahora ya los grandes números las grandes cifras que el país maneja pues son excelentes para cualquier país del mundo el esfuerzo ahora es incorporar a la a la población tanto al sistema democrático participativo participe en la gestión política como en la participación económica la pequeña economía la economía cooperativa organizada las comunidades actuando de que la economía se vaya fortaleciendo desde abajo hacia arriba y el gobierno nacional estadual o municipales pendiente de la infraestructura de la facilitación de la formación de grupos de trabajo de las comunicaciones de la vialidad eso se está viendo pues la conmemoración de este segundo año el gobierno pues indica que las cosas van por los rumbos debido Ministro en materia petrolera que tanto Venezuela ha alcanzado en estos últimos años nos pudiera dar un breve recuento acerca de sobre todo los logros más importantes en esta materia sin duda alguna en materia petrolera hemos alcanzado logros importantes se cambió la política que tenía el anterior gobierno que ha empezado a producir grandes volúmenes y abandonar la defensa de los precios que los encontramos envilecidos cercanos a los 7 dólares por barril se cambió esa política defendemos el precio del petróleo hoy tenemos un nivel de precio que nos permite atender los requerimientos nacionales se ha reforzado nuestras reservas internacionales podemos atender algunos requerimientos sociales urgentes como los que tiene el país y seguimos en la idea de no solo defender los precios del barril del petróleo sino en tratar de que la población utilice sus recursos energéticos que se industrialicen vamos en ese sentido hemos dictado legislación para que podamos comenzar a usar la sustancia misma el petróleo mismo a industrializarlo en el país a incorporarlo a nuestra economía Venezuela Venezuela es un país que tiene excelentes recursos energéticos petroleros y de otra naturaleza y la idea es energizar al país la idea es que utilice los combustibles más adecuados más convenientes y además que los transforme como materia prima no solamente que lo utilice como energético sino como materia prima como lo hacen los países que lo importan se han desarrollado en base a esto a estas sustancias bien y a las 10.57 minutos nos vamos entonces a otro pase a la unidad móvil número 1 con Roberto Ruiz adelante Roberto gracias a estudios gracias a estudios nos encontramos acá nos encontramos a la continuación de la caravana revolucionaria de la ruta de la rebelión estamos ya estructuramos el estado carabobo y tenemos todavía la impresión de todo el público que continúa agolpado en toda esta gran avenida que ya podemos percibir más vuestra de solidaridad con el presidente Chávez estamos todavía en el estado carabobo ya pasando frente al centro materno quirúrgico César Chabala esto está ubicado ya en la zona adyacente al alcoolista regional del centro escucho ustedes toda la fuente de apoyo escucho como la gente emocionada sigue saludando al presidente Chávez involucrado plenamente con todo el proceso de cambio que se vive chávez 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 contento emocionado en este gran proceso transmisión de RNB la radio de la información junto a 60 emisoras a nivel nacional a nivel internacional y por supuesto a todo el mundo vía satélite intercash 806 806 806 intentar esto te dice que se dice para el mundo escucho ustedes más muestras de apoyo bien estimados amigos estábamos escuchando a Roberto Ruiz desde la unidad móvil número 1 donde va el presidente de la república encabezando la gran caravana que partió hace aproximadamente una hora del campo de Carabobo ya están arribando a la ciudad de Valencia la ciudad de Valencia hay numerosas personas ya congregadas que van saludando la caravana saludando al presidente entregándole cartas entregándole mensajes continuamos nuevamente con Roberto Ruiz adelante gracias Roberto Ruiz por el pase nosotros vamos a bordo de la segunda unidad móvil que está siguiendo esta gran caravana de la rebelión rumbo a Caracas nos vamos encaravanados hacia Caracas en estos momentos cuidado que muy bien numerosas personas se han reunido a lo largo de todas las calles de la república además he de destacar que no solamente los saludan sino que se acercan para entregarle cartas para entregarle mensajes a lo largo de toda esta avenida donde estamos pasando en este momento entonces vamos a ir un poco a la gente a ver a la cercanía de la casa de Páez estamos a la al cuartel Páez en la cercanía de la casa de Páez esto es que están acompañando que están acompañando al presidente y que se han reunido a lo largo de las vías para gritarle siempre Chávez 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 el saludo estamos tomando en estos momentos la avenida Lara aquí de Valencia continúa aglomerándose los vecinos han salido la gente sale con banderas con paños rojos con pañuelos son realmente demostraciones importantes impresionantes de solidaridad y de apoyo he de destacar algo importante nunca un gobierno a dos años de ejercicio mantenía tan en alto la popularidad como el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías fue un 4 de febrero de 1992 desde este escenario donde estamos pasando ahora donde hoy hacemos un recorrido de Algarabía donde tanta gente hoy se reúne para saludar y le toca las cornetas de los autos en las vías que van en sentido contrario para saludarlo de estos escenarios salió ese hombre salió aquella promesa salió aquel muchacho de entonces que nos dijo por ahora por ahora es ahora el presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías salió de estos escenarios por estos caminos de Venezuela salió con un pensamiento fijo con un amor de patria incalculable y siguió así y siguió y siguió hasta llegar a este momento hoy en día es el presidente de la república hoy estamos en una caravana histórica sin precedentes donde todo un pueblo sale a saludarlo sale por lo menos a levantarle la mano a agitarle con un pañuelo a decirle yo también estoy aquí yo también estoy presente estamos en esta amplia cobertura de la caravana de la rebelión en la unidad móvil con el presidente Roberto Ruiz en la tercera unidad móvil Gustavo Farías en la cuarta unidad móvil María de la Paz Higuera en el autobús con los ministros Nieves Valdés es una amplia cobertura y ha sido ardo pero realmente satisfactorio poder llevar paso a paso el camino de todo el desarrollo de este evento el presidente saluda a todos les habla la gente le dice hola Chávez ¿cómo estás? y él él sonríe él se siente realmente feliz de sentir de recibir esta manifestación popular aquí está el pueblo de Carabobo en las esquinas de Valencia en cada una de las esquinas esperando para levantarle la mano los adultos que van con los niños le dicen mira ese es Chávez y los niños saludan y todos tienen por lo menos una franela roja un pañuelo rojo vamos vamos acercándonos poco a poco no sé si con Roberto Ruiz tenemos en estos momentos intercambio de informaciones no allí está Roberto recibiendo lo estamos viendo recibiendo del soberano las cartas las comunicaciones no todo el mundo le escribe al presidente para pedir hay gente que le escribe para exponerle proyectos para exponerle ideas para saludarlo siguen los saludos siguen los saludos los niños es impresionante es impresionante el presidente completamente recuperado con esa vigorosidad con esa fortaleza acompañado de su esposa saluda a todos les habla no ha dejado de sonreír en todo este tiempo no ha dejado de hablarles vamos a tratar de hacer un pase con con Roberto Ruiz tenemos a Roberto Ruiz en línea ¿está el ministro de agua? Roberto estás en línea ok gracias nos encontramos acá en la continuación de esta gran caravana la caravana que ha supedido a todo el país a toda la gente que estaba pendiente escucho ustedes pues una palabra que ha dicho que ha dicho que ha dicho hablamos sola es la defunción en la que está instalando acá es esta gran trayectoria de la ruta de la libertad de la ruta de la rebelión hoy 4 de febrero este tenemos este río que vamos a estar entrevistando la pareja de la ruta al ministro Elías Agua a algunos otros gobernadores personajes de este proceso no solamente digamos que militares sino personas de los diferentes sectores estudiantes la mujer venezolana los niños en fin todos los vecinos a la tierra todos deben estar involucrados y poco a poco el canto cada uno de los presidentes va a estar acá como presentando como el presidente cabe este tratamiento muy histórico y además histórico en la ruta venezolana y creo que en el mundo este vamos a pasar acá estamos viendo como todas las personas están estando de una buena manera de hacer llegar a su parte del presidente alguna forma directa otra por sus papeles por sus cartas por sus saludos todo va a estar de una manera u otra y gracias a la gente también del fondo de un número social que está dando el apoyo de restricción de toda esta correspondencia para el presidente el presidente se está acercando en una moto ya que el presidente seguramente va a conversar con él un poco al aire este está conversando está conversando sobre todo lo que es el apoyo logístico está atiendo los camiones apostados a lo largo de esta gran caravana con sonido música música venezolana música patriota que la gente siente y es lo que va dándole todo este esfuerzo musical y venezolanista a esta gran marcha a esta gran ruta la ruta de la de la vamos a dar un pase a Nieves Valdés no vamos a Caracas vamos a Caracas un momento y ya regresamos con más muchas gracias gracias Roberto son las 11 con 9 minutos en estos momentos la caravana de la rebelión la rebelión militar de Bolivariana está atravesando la avenida Lara en la ciudad de Valencia rumbo hacia las poblaciones de Mariara y de San Joaquín por la carretera nacional para luego llegar tal como está previsto yo creo que al ritmo que llevan la caravana pudiera estar llegando a la ciudad de Maracay alrededor de la una de la tarde que es donde está previsto pues el el acto que se va a realizar frente al cuartel PAES donde está prevista también la la salutación del presidente Chávez a la guarnición allí y al mismo tiempo un saludo pues a todos los los pobladores de las de las zonas vamos a darle un pase ahora a María de la Paz Higuera ella está en la unidad móvil número 4 vamos entonces con ella y adelante María de la Paz te escuchamos muchísimas gracias Miguel Ángel efectivamente continuamos aquí con los representantes del ejecutivo tengo conmigo aquí al ministro de Cordiplan Jorge Jordani a paso vencedores también en esta caravana que culminará esta tarde en la plaza Caracas con el presidente de la república muy buenos días ministro buenos días como están aquí estamos ya pasando por Valencia verdad o sea a paso de vencedores en esta caravana la trascendencia del 4 de febrero y comentaba acá con el profesor el querido profesor y ministro de Energía y Mina Álvaro Silva Calderón sobre el significado de esta jornada ya casi a una década del 4 de febrero de 1992 no hay duda que en parte se interrumpe el proceso histórico venezolano ya es una referencia que tiene que ser considerada a nivel nacional como un evento que en parte permite el proceso de transformación en cambio que se está dando en este país en 1999 después de las elecciones de diciembre el comandante Hugo Chávez Frías fue elegido presidente de la república y apenas digo yo a dos años de este proceso de transformación que está sufriendo y considerando Venezuela en función de un futuro que va a ser muy diferente a lo que hemos vivido durante todos estos años creemos sinceramente que ya están dadas las bases para un crecimiento económico para una mejor distribución de la riqueza en estos dos años se ha estabilizado la economía allí están los índices macroeconómicos que nadie puede disputar la inflación con tendencia hacia la baja la tasa de cambio estabilizada las reservas internacionales con un récord histórico la economía ya creciendo y todos lo conocemos a través del famoso gráfico del submarino o sea que todos estos elementos prefiguran lo que va a ser la Venezuela de estos próximos de este periodo constitucional 2001-2006 un crecimiento sostenido un mejoramiento del nivel de ingreso de los venezolanos y así allá vamos hacia la construcción de una nueva Venezuela una nueva Venezuela que esté fundamentado en elementos de justicia de una economía humanitaria y humanista que permita mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos en esto nos encontramos acompañando esta caravana a paso de vencedores bueno muchísimas gracias ministro Giordani también tenemos cerca de nosotros al ministro de finanzas José Rojas a paso vencedores junto a todos los otros miembros del tren ejecutivo y en esta caravana pues que a cada minuto suman más carros y más carros buenos días ministro buenos días es un gran honor dirigirme a todos en esta caravana en movimiento este movimiento de la caravana significa igual el movimiento que hemos tenido en el trabajo en el gobierno en la perseverancia para llevar adelante al país y resolver los grandes problemas y llevar adelante la transformación estructural que necesitamos es una caravana como hemos dicho nuestro lema paso de vencedores que se enmarca dentro de los sucesos del 4 de febrero los cuales han llevado al país a llevar adelante estos cambios también podemos agregar que el hecho de estar en la región central del país nos llena de mucho orgullo igual ayer estuvimos en Cumaná hemos estado también en otros sitios y esto demuestra que el presidente Chávez se encuentra presente el cual él le preocupa y el cual va a satisfacer con todo este trabajo que está desarrollando muchas gracias ¿Ustedes tienen alguna pregunta para el ministro de finanzas? Sí, tenemos una pregunta para el ministro desde Caracas en los estudios centrales de Radio Nacional y hablamos Miguel Ángel Cariel y Julio Cabello queríamos preguntarle la perspectiva el pronóstico de inflación para este año es de aproximadamente el 12% y está previsto un aumento general de sueldos y salarios especialmente en la administración pública del 10% esa cifra del 10% que es lo que está contemplado en el presupuesto podría significar que ese aumento va a ser inferior a la inflación es decir que este año los que solo reciban ese aumento van a tener un pequeño deterioro en sus ingresos reales el pronóstico de la inflación vemos que hay una economía cuyos objetivos eran la búsqueda de la estabilidad que los agentes pudieran decidir bajo riesgo y no incertidumbre minimizar la incertidumbre crear confianza y en el comportamiento de los agregados económicos vemos que esto es así vemos que la inflación ha cedido vamos en la búsqueda de una inflación entre 10 y 12% y es perfectamente factible este año hemos visto este mes que ha cerrado en 0.9% para el mes de enero también vemos que las tasas de interés han bajado desde que comenzamos nuestro periodo de gobierno más de 30 puntos lo que va a hacer que se reactive el crédito a la producción y al consumo a corto plazo y la gente pueda tener acceso al crédito para poder tener acceso a los bienes y también a los empresarios y el tipo de cambio que es una política fijada por el Banco Central que también ha permitido llevar adelante estabilidad por otra parte vemos el manejo de las cuentas fiscales ha tenido un comportamiento que hemos tenido superado y primario en estos dos últimos años es decir vemos que hay estabilidad dentro del sistema económico Muchísimas gracias Benito por esa respuesta queríamos aprovechar recibimos una llamada del presidente de la Asamblea Nacional William Lara y nos pide que le exijamos le roguemos a todos los conductores de los vehículos que van en la caravana que no se salgan de la caravana porque al parecer hay algunos que para tomar posiciones más adelantadas toman otras vías y luego quieren incorporarse en las primeras filas de la caravana entonces se le ruega a todos los conductores de los vehículos que van en la caravana que se mantengan en sus sitios que todos van a llegar siempre al mismo sitio a la misma hora aproximadamente no sé si María de la Paz Higuera tienes alguna otra información desde la unidad móvil número 4 Bueno, aquí también tenemos Nieves Valdés tiene otros miembros del gabinete para poder interactuar junto con las otras unidades y en esta caravana pues a paso a vencedores hasta Caracas Nieves Valdés Bueno, muchas gracias María de la Paz me encuentro ahora con el ministro Héctor Navarro de Educación Cultura y Deportes Bueno, a paso a vencedores avances de esta caravana ministro ¿cuáles son sus impresiones para el Radio Nacional de Venezuela? Bueno, mire realmente es espectacular la caravana hemos estado recorriendo ya tenemos más de una hora de recorrido y en todas partes se está sumando más y más vehículos más y más autobuses y la gente en la autopista en las calles de Valencia saludando al paso de la caravana saludando al presidente de la República realmente podemos decir que la gente está acompañando al espíritu del 4 de febrero y es un espíritu del 4 de febrero que no es más y lo sabemos que la continuidad de un proceso de búsqueda de nuestro pueblo que surge de Huaycaipuro y surge de José Leonor Chirino se entronca con la gesta libertadora continúa con Zamora y aquí estamos aquí estamos aquí está este pueblo construyendo su futuro ministro pero también además del 4 de febrero también es digamos que es una respuesta a la labor de todos ustedes como ministro y como miembros del tren ejecutivo porque se ha hecho una excelente labor en materia de educación bueno yo diría que nada de lo que se ha hecho hubiese sido posible sin la participación popular sin el entusiasmo del pueblo para construir y advirtiendo que lo que se ha hecho que sabemos que es bastante no es suficiente ahora es cuando tenemos que ponerle corazón ahora es cuando este pueblo está dispuesto y sabemos que lo va a hacer a acompañarnos en esta tarea o nosotros acompañar a este pueblo en esta, insisto tarea fundamental que es una tarea de construcción y de reconstrucción del país y de reconstrucción de sendas retomar sendas que nunca se debieron haber perdido en nuestro país dentro de un marco por supuesto de revolución de concepción continental y mundial de revolución de la búsqueda de los pueblos bien entonces fueron las palabras del ministro Héctor Navarro del Ministerio de Educación Cultura y Deportes en Milagos también se encuentra la ministra del Ambiente ya nos había declarado recientemente pero esperamos su palabra para el llamado a esta convocatoria de la Plaza Caracas si realmente aquí bien impresionados porque realmente esta es una caravana histórica realmente no creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir una caravana de esta naturaleza el entusiasmo de toda la población ahorita cuando pasamos por Valencia la gente en las calles en las esquinas saludando al paso del presidente Chávez y acompañándonos en este proceso capaz de vencedores no olviden que a las 5 de la tarde en la Plaza Caracas esperamos a todos los caraqueños a todas las caraqueñas para que juntos celebremos estos dos años del gobierno y el recuerdo y el espíritu del 4 de febrero como la gesta precursora de este proceso que está liderizando nuestro presidente Hugo Chávez Frías bien estas fueron las palabras de la ministra del ambiente Ana Elisa Osorio que también se encuentra aquí junto con los otros ministros del tren ejecutivo del presidente Chávez en víspera de la caravana que se va hacia el estado de Aragua sale del estado de Aragua hacia el estado de Aragua y llegará entonces a Caracas a eso de las 7 se tiene previsto la llegada adelante estudios bien muchísimas gracias por todas estas informaciones estas declaraciones que nos están suministrando desde nuestras diferentes unidades móviles que andan en la caravana que partió aproximadamente a las 10 de la mañana del campo de Carabobo y que aspira a llegar a Caracas aproximadamente a las 5 de la tarde sabemos que como va a haber algunas paradas Miguel Ángel creo que ya en Maracay concretamente en la Victoria posiblemente la hora de llegada a Caracas no sea puntual y queremos reiterarle a los conductores de los automóviles o vehículos que van en la caravana que por favor no tomen otras vías para tratar de coger la punta que se mantengan en la caravana es una recomendación que le hacemos a fin de que esta pueda desarrollarse de manera normal sin tropiezo y sin la incomodidad que siempre significa un carro tratando de adelantar a otro sino el zigzaguear los vehículos ya sabemos que puede ocasionar hasta inclusive un accidente un choque algo que no por lo que puedes obstruir más bien el normal desempeño de la ruta yo creo que si hay que respetar un poco no desviarse de las rutas como llamó el presidente de la asamblea nacional William Lara que estaba observando que allá en la avenida Lara en Valencia algunos choferes intentaron desviarse hacia otros lados aquí tenemos precisamente al presidente de la asamblea nacional William Lara muy buenos días licenciado como está buenos días William Lara presidente de la asamblea nacional le escuchamos en radio nacional de Venezuela y en todas las 60 emisoras que nos están retransmitiendo el día de hoy seguimos William Lara William Lara estás en el aire nos estamos comunicando contigo vamos a tratar de comunicarnos entonces con William Lara por una vía diferente a la... a ver él lo tenemos buenos días presidente buenos días presidente buenos días ¿cómo está colega? ¿cómo es de usted? ¿qué nos puede informar sobre el desempeño de esta caravana bolivariana y revolucionaria? una contundente e impresionante demostración del apoyo popular con el que cuenta el presidente Chávez y en su conjunto el proceso de cambio que vivimos los venezolanos en este momento no solamente por la participación de un número alto de vehículos no tengo en este momento la cuantificación específica sino también por la respuesta que da la población que se agolpa a lo largo de las avenidas que está recorriendo la caravana encabezada por el presidente de la república y asimismo la conducta emotiva entusiasta de la población que saluda al paso de la caravana de tal manera que esta demostración de apoyo popular echa por tierra ese discurso artificioso que se quiso montar hace poco en el país con un incumplice en cuenta que revelaba un descenso del apoyo popular hacia el presidente de Chávez queríamos preguntarle aprovechando que usted va en la caravana la agenda legislativa este año sabemos que es muy copiosa muy complicada sin embargo quisiéramos saber cuáles son las leyes o los proyectos de leyes que van a ser considerados prioritarios especialmente en este mes de febrero nosotros tenemos una agenda legislativa que comprende en su conjunto 84 proyectos de ley y ahí empezamos su desarrollo de hecho el próximo jueves van dos leyes importantísimas al debate como es la ley del poder ciudadano ley con la cual la Asamblea Nacional cumple su responsabilidad de organizar y darle un funcionamiento al poder ciudadano de acuerdo con la pauta de la constitución y va también a debate el próximo martes lo que corresponde al caso del señor Pablo Aure con lo cual se demuestra que hay pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela porque el Parlamento va a decir este asunto sin cortas pinzas con la seguridad de que va a quedar bien clara ante el país que este ciudadano intentó de alguna manera asombrar el principio de la institución armada utilizando la prensa íntima femenina como símbolo negativo lo que constituye además una ofensa a la dignidad de la mujer venezolana de tal manera que nosotros estamos contendo nuestra agenda estamos por ejemplo a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia presente un conjunto de proyectos de ley que sabemos están elaborando y que están contempladas en la agenda legislativa de la misma manera en las próximas semanas el Poder Ejecutivo presentará ante el Parlamento la ley del sistema de seguridad social y internacional una ley fundamental en la perspectiva de darle cumplimiento pleno al conjunto de derechos que la Constitución Bolivariana le consagra al pueblo de Venezuela asimismo en las próximas semanas vamos a en forma definitiva el proyecto de ley de protección a las garantías y libertades sindicales que está llamado a ser un instrumento para contribuir a la refundación del movimiento sindical venezolano nosotros quienes integramos la mayoría parlamentaria creemos que este instrumento de ley va a propiciar el encuentro de todos los factores sindicales del país a objeto de unir en un solo gran movimiento a todos los venezolanos que piden relaciones laborales y de esta manera romper de una vez y para siempre con esta nociva práctica instauraron los gobiernos juntos en el país de secuestrar los movimientos sindicales convirtiéndolos en apéndices de partidos políticos bien presidente y bueno y finalmente aunque ya casi usted no dejó tema para mañana pero podíamos hablar e invitar a nuestros amigos oyentes que mañana a través de la señal 630 de radio nacional se inicia el programa cámara plena en la cual tenemos entendido que toda la asamblea nacional va a estar informando a través de nuestra señal de todas sus actividades semanalmente que nos puede decir al respecto ciertamente gracias a la cooperación de radio nacional de venezuela el lunes inauguramos el programa radial de la asamblea nacional en el cual va a participar en forma protagónica el pueblo de venezuela conjuntamente con los integrantes del parlamento de tal forma que así estamos nosotros dando cumplimiento a la norma constitucional que le ordena al parlamento abrir sus espacios a la participación protagónica del pueblo y este programa de radio vamos a utilizarlo como modelo para en la próxima semana con las modificaciones técnicas de rigor ensayar también un programa de televisión interactivo recogiendo la experiencia de la asamblea nacional constituyente a objeto de que el pueblo los sectores sociales organizados del país participen desde los distintos puntos gráficos de venezuela en los diversos debates que se producen en el seno de la asamblea nacional no va a ser un programa para que se oiga solamente la voz de los diputados sino también para que se oiga la del pueblo soberano en conjunción con el parlamento repito como espacio de la participación protagónica del soberano pueblo de venezuela un programa concebido en forma plural en el cual van a participar parlamentarios de la oposición y por supuesto también quienes integramos la mayoría que respalde en el seno del parlamento el proyecto de cambio que lidera el presidente chavo asimismo esperamos dentro de un mes a más tardar publicar el número uno del periódico del parlamento venezolano de tal forma que son cuatro proyectos comunicacionales el diario digital de la página web que ya lo tenemos en el ciberespacio el programa de radio el programa de televisión y el periódico instrumentos que nosotros colocamos al servicio del pueblo para repito dar cumplimiento capal al mandato de la constitución de que el parlamento abra su espacio a la participación protagónica de nuestro pueblo muchísimas gracias al presidente de la asamblea nacional por estas declaraciones importantes declaraciones ya el boletín de aproximadamente cinco minutos que elabora la asamblea nacional está siendo difundido por radio nacional de venezuela en su noticiero el despertino luego que ya se han realizado la mayoría de las labores diarias en la asamblea nacional si y el programa cámara alta estará al aire a partir de mañana todos los días lunes entre 8 y 9 de la noche cámara plena cámara plena que dije yo cámara al aire cámara al aire cámara plena cámara plena estará al aire todos los días lunes entre 8 y 9 de la noche como ya ustedes escucharon será un programa interactivo en el cual todas las personas que escuchen el programa y que deseen conversar con los diferentes miembros de la asamblea nacional pueden hacerlo porque ahí van a estar todos ellos como lo dijo el presidente va a ser un programa plural en el cual van a participar tanto los miembros de la asamblea nacional que apoyan la obra de gobierno no como aquellos que la oponen 11.31 minutos continuamos en este subprograma especial a lo presidente en edición número 61 a través de la caravana revolucionaria que conmemora los 9 años de la rebelión militar bolivariana y pudimos observar hace pocos instantes que ya la avenida constitución en la ciudad de Maracay está de bote en bote esa sí está realmente plena allí se ha volcado todo las personas que fueron invitadas tanto de los estados Carabobo Yaracuy Lara Miranda Aragua Cuarico fueron convocados para esta concentración para estar presentes allí en el paso de la caravana y estar cuando el presidente haga el saludo que tiene previsto dirigir a toda la población allí frente al cuartel del país después de acuerdo con la información que nos dio el ministro de la secretaría para la presidencia él nos la confirmó esta mañana temprano el presidente va a entrar al cuartel solo a saludar a la tropa ya que fue de donde él salió precisamente del cuartel el 4 de febrero o el 3 de febrero en la noche ya casi mordiendo la madrugada entonces ya la caravana pues está en Maracay vamos entonces a tener las otras incidencias con Teresa Maniglia en la móvil número 2 adelante Teresa muchísimas gracias Julio Cabello aquí estamos frente a la unidad móvil número 1 donde va el presidente Chávez se ha detenido para dar autógrafos está el alcalde de Caracas ¿cómo está Freddy Bernardo? bueno muy bien aquí compartiendo esta hermosa caravana de pueblo aquí en los guayos rumbo a Mariara encontrando el pueblo de lo largo y ancho de toda esta carretera jolgorante de alegría gritos, abrazos hombres y niños demostrando una vez más que esta revolución avanza a paso de vencedores que no se detiene mucho menos retrocede y que avanza con un inmenso apoyo popular en estos dos años de camino Freddy ¿dónde estabas tú el 4 de febrero? pues el 4 de febrero estaba ya en la policía en Caracas enlazado con los bolivarianos dando el paso desde la policía del estado a la policía revolucionaria uniéndolo junto con el pueblo en esa transformación que era pedía gritos hace muchos años y que el 4 de febrero pues da un paso para romper con la vieja estructura y arrancar con esta revolución bolivariana con esta ola de transformaciones que poco a poco va avanzando en medio de las dificultades comenzamos la caravana Freddy continúa vamos a seguir hablando cuéntanos ¿dónde estabas? muy bien hemos continuado la caravana el presidente se detuvo brevemente para firmar autógrafo realmente la gente se le atravesó en la unidad móvil para porque él que para que le firmara autógrafo y fue realmente impresionante en estos momentos el presidente está saludando está saludando a todos los de la caravana aquí va el presidente Hugo Chávez Frías está saludando a la gente de la radio nacional presidente estamos transmitiendo aquí van los motorizados María Antonieta saludos a todo el pueblo de Venezuela revolucionario muy bien estamos transmitiendo en vivo y en directo vamos a bordo de la unidad móvil número 2 aquí vienen más y más vehículos señoras y señores lo que estamos viendo es absolutamente impresionante es aquí viene el ministro de la secretaría ministro ¿cómo está? bien vamos transmitiendo poco a poco todas las incidencias vamos a preguntarle a nuestro conductor José ¿por dónde vamos? por Huacara ¿estamos entrando a Huacara o...? vamos por la carretera vieja hacia Maracay por Huacara muy bien vamos a la altura de Huacara vamos rumbo a Maracay rumbo al cuartel Páez desde allí el presidente elevará un saludo vamos al momento Roberto Ruino ok gracias atención gracias Teresa Maniglia gracias gracias por el pase gracias por el pase ahora tenemos de inmediato al presidente de la república bolivariana pero esto le gusta de Frías que va a continuar entonces con sus palabras en esta gran caravana de hoy 4 de febrero del año 2001 presidente bueno aquí andamos ya hemos pasado los guayos y estamos acercándonos pasamos Valencia con una manifestación de gente de las calles saludos aquí hay mucha gente en esta zona industrial de Carabobo hola muchachos que tal un abrazo saludos a todos por aquí está el alcalde de este municipio anda por aquí está el alcalde de Caracas también en una moto adiós muchachos miren la señora con la gorra del magallanes miren agarren el papelito de la señora cuidado cuidamos la moto mira allá saludos a todos hermanos un abrazo a todos banderas tricolores un abrazo que pueblo mira como están los niños un abrazo a todos hola mira esa negrita con su con su peinado saludos hermanos esa la gorra del magallanes un abrazo tierra de Carabobo saludos un abrazo vamos a felicitar a los cardenales de Venezuela que ayer obtuvieron tremendo triunfo un abrazo a todos mil saludos a todos epa esa gorra magallanera estamos en tierra magallanera un abrazo muy buenos días a todos buenos días a todos epa epa capire que hay bueno ahí está Otaiza y sus chicos ah Otaiza y sus chicos mi saludos mi saludos a toda Venezuela queremos felicitar hoy y de manera especial hoy es 4 de febrero a los muchachos del batallón de infantería de marina general Rafael Urdaneta están cumpliendo hoy 55 años aquí en tierra carabobeña en la base naval de Puerto Cabello vamos a saludar a su comandante a todos los oficiales suboficiales y tropas de ese batallón de infantería que es patrimonio ya de la infantería de marina hay que recordar que saludo a los soldados y a los hombres y mujeres de este pueblo en las calles epa hola que tal como están ustedes Hugo Chamo agárrate bien saludo Dios te bendiga saludo una pareja en su moto con su niño que Dios los cuide ahí van el pueblo encarabanado este 4 de febrero yo les estaba diciendo que recordemos que hace poco hemos activado la división de infantería de marina Simón Bolívar así que un saludo y felicitación a todos los infantes de marina de Venezuela especialmente hoy 4 de febrero fecha aniversaria del batallón de infantería de marina Rafael Urdaneta felicitaciones a todos muchachos desde aquí desde la caravana bolivariana de este día de la dignidad el 4 de febrero día de patria día de pueblo día de clamor popular nadie puede negarlo nadie puede tapar el sol con un dedo aquí estamos epa negro el policía un policía con su moto y un helado montando guardia aquí están las muchachas y las mujeres ahí están las muchachas mándenme el papel saludos a todos el hombre que vende los helados epa gordo con su bandera tricolor y su brazalete tricolor ahí los muchachos de la policía de este municipio nuestro saludo los soldados con el pueblo y su bohina roja los niños con su bandera adiós hermanos un abrazo a esa juventud esos muchachos epa negro soldado viejo soldado y amigo adiós por aquí uno se consigue por estos caminos a hombres y mujeres a caras conocidas de hace mucho tiempo que Dios los bendiga a todos el camino ha sido largo y es largo mire esa niña con su bandera tricolor la familia con la abuela los nietos en su carrito familiar un abrazo muchachos ahí vamos un abrazo esa pareja con su toyota y aquí hay una construcción que se está haciendo muy bonita se está construyendo para alquiler ahí a la derecha allá está el señor vigilante saludos al amigo y saludos a toda la familia epa hermano ese puño en alto muchachos adiós un abrazo muchachos de carabobos hombres de esta tierra adiós adiós soldados y pueblo unidos jamás seremos vencidos hermanos un abrazo a todos epa el fotógrafo la señora con sus lentes muy bonitos la niña comiendo naranja mire ese poco bandera ese bosque de banderas tricolores la familia ahí van con sus hijos adiós hermanos esa gorra magallanera no veo gorra del cardenale Marisabel pero bueno de todos modos estamos con el cardenale los magallaneros estamos con el cardenale epa epa de varina un hombre de varina aquí hay hombres y mujeres de toda Venezuela bandera tricolor niños sonrientes soldados con su fusil al lado del pueblo esa es la revolución ahí está la señora con su niño adiós muchachos adiós gordo y ese sombrero compadre un abrazo con su bicicleta adiós hijos adiós soldados epa ese autobús de la universidad de carabobos universidad patriota muchachos de la patria adiós muchachos adiós negro con tu muchacho Dios te bendiga a tu hijo ahí vamos ahí vamos ahí está el pueblo en la calle adiós hermano un abrazo las caras del pueblo las caras de siempre 4 de febrero día de dignidad de despertar popular qué calor qué despertar tan clamoroso el de este pueblo el 4 de febrero hace 9 años y todavía 9 años después aquí estamos los muchachos del equipo de aibol van a jugar pelota adiós señora adiós niña con sus crinejas adiós negra con su familia adiós hermanos un abrazo a todos mi saludo el puño en alto la frente el niño dormido aquí estamos domingo al mediodía ahí está la señora ahí están los muchachos del cuerpo de bomberos de Guacara vamos a saludarlos a su comandante y nuestro saludo militar y de ciudadanos a los bomberos de Guacara señora un abrazo epa negro ahí está el pueblo Guacara estamos entrando a Guacara el señor que maneja el taxi con su pasajero a un lado el hombre de las ventas saludo mi hermano un taxi señora un abrazo con su carro rojo aquí está el pueblo entrando a Guacara bajo el sol del mediodía carabobeño con una brisa fresca 4 de febrero día de allá el ministro Elías Agua Elías Agua con su motorizado ahí bandera tricolor ministro de la patria en las calles con el pueblo los soldados ahí vamos los trabajadores aquí estamos en un estacionamiento de gandolas y allá están los trabajadores los muchachos tomando jugo en la moto un helicóptero dando vueltas por allá arriba aquí está la gente adiós muchachos los jóvenes la juventud adiós soldados adiós hermanos un abrazo niñas que lindas las niñas allá está el camión de la tropa el niño con la bandera el hombre de la franela amarilla adiós soldados el de la melena larga la niña con sonriente la señora con el paraguas la gente con su bandera con su bohina roja ahí vamos la revolución avanza a paso de vencedores adiós hermanos un árbol de navidad todavía aquí estamos en la redoma de Huacara adiós soldados compañeros de mi vida adiós hermanos un abrazo a toda la gente de Huacara aquí vamos la revolución en marcha adiós señoras adiós muchachos un abrazo a todos que pueblo que nobleza y la música de Alí Primera ahí pegada en el corazón retumbando este día no sirva la patria adiós muchachos allá va otra vez la gorra del Magallanes saludo la gorra de Cardenales adiós soldados de la patria saludos hermanos la fuerza armada saludos mi compadre andan los soldados un saludo a los soldados de la fuerza armada venezolana todos desde el general ministro de defensa hasta el último recluta del último contingente la fuerza armada unida y el pueblo unido jamás seremos vencidos adiós soldados adiós muchachos ahí está la policía el pueblo y los soldados en la calle unidos eso es un símbolo de la revolución adiós hermanos el vigilante de una empresa acá está levantando su puño y el soldado con el fusil a su lado juntos ese es el camino de Bolívar unión unión pues mi saludo a la fuerza armada en este día 4 de febrero día de recuperar dignidad de retomar el camino aquí vamos entrando acercándonos al estado de Aragua allá hay un bosque de banderas miles de personas mira el señor con su camión y su familia allá está la señora en su casa mi hermano con el MBR las banderas del movimiento quinta república hola negro como está tu mujer tu niña un abrazo hombres de la pequeña y mediana empresa las mujeres con su bohina roja que pueblo banderas tricolores 4 de febrero hace 9 años comenzó a abrirse el camino de la revolución que se hizo pacífica que se hizo democrática revolución que se hizo pueblo 4 de febrero ahí están los niños las banderas rojas las banderas de quinta república los niños las bohinas rojas que pueblo en la calle alborozado Dios bendiga a este pueblo ahí vamos con Dios y con el pueblo haciendo la revolución adiós muchachos de la policía la señora de la policía la comandanta adiós muchachos un soldado un muchachito de dos años uniformado de soldado el hombre con su bohina y su muchacho al hombro y su esperanza en alto ahí está el pueblo Dios me los bendiga adiós muchachos adiós adiós hermanos aquí estamos entrando a este pueblo un abrazo hermanos ahí está la policía de Carabobo adiós con un beso y un abrazo a todos aquí va la revolución avanzando pasos vencedores hermanos bueno vamos a continuar en la transmisión de Radio Nacional de Venezuela para toda Venezuela y para Radio Habana Cuba allá arriba allá arriba están los hombres frigoríficos la carnicería la gente haciendo su mercado descansando a la orilla del camino adiós muchachos adiós mi teniente aquí estamos entrando en Huacara un beso para ti un abrazo mi vieja un abrazo muchachos domingo al mediodía que domingo tan hermoso ese sombrero hermano adiós muchachos adiós negritos hola hola muchachas bellas adiós adiós ahí está la bandera nacional en alto día de patria día de revolución día de futuro día de dignidad 4 de febrero que Dios bendiga a este pueblo y a estos soldados unidos construyendo el futuro un abrazo mis hermanos ahí viene un hombre con un libro me está regalando un libro gracias Alí Primera que mi canto no se pierda cancionero de Alí Primera me lo han regalado un hombre corriendo en las calles de Huacara ahí está un niño su madre su padre haciendo mercado ahí está mi vieja bella un abrazo muchachos hola muchachos saludo un saludo a todos soldados y pueblo unidos con la policía que pueblo epa hola viejo un abrazo viejo amigo amigos de toda la vida los veo por el camino todo ha valido la pena y todo valdrá la pena caras conocidas de hace muchos años que andan luchando cada quien en su trinchera cada quien con su esperanza cada quien con su futuro entregado a paso de vencedores adiós hermanos seguimos transmitiendo en este programa especial de Aló Presidente desde las calles de los pueblos viviendas para Yagua saludos hermanos ahí va la revolución en los brazos del pueblo con la ayuda de Dios ahí vamos hermanos con el pueblo en la calle los soldados en la calle unidos un abrazo el puño en alto el corazón en alto hermanos hacia el futuro epa compadre saludos la señora con sus naranjas epa negro ahí estamos librería en Aguanagua la señora con su niña el hombre con su sombrero una señora con un sombrero amarillo color de Zamora y de revolución adiós muchachos el niño con su gorra de soldado adiós gordo adiós mira la señora está haciendo señas por favor atiéndanla ya la señora con un niño haciendo señas un poco desesperada hay mucha necesidad en la calle y andamos atendiendo y tratando de atender a todos un abrazo un abrazo a todos hermanos y muchos recuerdos y adelante que Dios les acompañe un abrazo de vencedores bien escucharon ustedes al presidente de la república Hugo Chávez Frías y nosotros continuamos con esta super transmisión del circuito RNB la radio de la información agradeciendo la transmisión simultánea de 60 emisoras comerciales a nivel nacional de dos emisoras a nivel internacional y por supuesto de todo el apoyo que hemos recibido durante toda la trayectoria que hasta el momento nos ha traído hasta Huacara y que seguirá seguirá por todos estos pueblos seguirá por todos estos pueblos encarabanados hasta la plaza Caracas hasta la plaza Caracas encarabanados el llamado es y sigue siendo el llamado es y sigue siendo para que se unan a nosotros se unan a la gran transmisión de la plaza Caracas a los presidentes número 61 haciendo historia salimos de temprano esta mañana del campo Carabobo y ya estamos en Huacara y seguimos recorriendo en esta transmisión ininterrumpida una transmisión histórica única así que vamos a darle pase a Teresa Manilia con el entusiasmo de este pueblo de Huacara que aplaude grita emocionado a su presidente Hugo Chávez Frías adelante Teresa bien mientras llega Teresa a la unidad móvil número 2 11.51 pudimos observar la emoción que lleva que acompaña al presidente en esta caravana y sobre todo ese detalle de querer saludar uno a uno a todas las personas que va encontrando en su camino esa es la demostración de esa descripción tan emotiva que él lleva de cada una de las personas que va encontrando en la vía bueno a paso de vencedores la caravana continúa ya le informamos a ustedes que pudimos observar una gran concentración en la avenida Constitución en Maracay en la cual donde está previsto que el presidente presenta un saludo a todas las personas de los estados de los estados centrales que fueron invitados pues para esta concentración nosotros continuamos pero recuerden que esta caravana va a terminar justamente en la plaza Caracas donde está previsto iniciar una concentración ahí a partir de las 4 de la tarde es la convocatoria pero que se estima que de acuerdo pues al ritmo que trae la caravana pudiera estar sobre las 6, 7 de la tarde llegando el ciudadano presidente y su comitiva y toda la gente que lo acompaña a la plaza Caracas pero recuerden que hay que llegar temprano para ubicar los mejores puestos por cierto vamos a ver que ahí en la plaza Caracas está Olis Guárate quien nos puede reportar el ambiente en estos momentos Olis adelante Olis no hay problemas con la señal esto es bueno estamos ajustando también señal desde allá nuestro equipo móvil está en la plaza Caracas y está haciendo ajustes correspondientes para que la transmisión de esta tarde sea nítida ustedes pueden ver el esfuerzo que estamos haciendo tenemos equipos y unidades por todas partes y ya estamos en plaza Caracas instalados ubicados para recibir desde allá pues alguna información sobre el ambiente como se está desarrollando los preparativos para este gran recibimiento de la caravana bolivariana cuando llegue allí a eso de las 6 de la tarde también tenemos una unidad de sonido en Maracay donde el presidente de la república se va a dirigir a todo el país en previsión a que gran volumen de personas quizás no permita la llegada de nuestra unidad móvil número 2 entonces ya tenemos allí una conexión especial ya todo planificado a fin de garantizarle a toda la población de Venezuela que a través de RNB el circuito de la información vamos a llevarle las palabras del presidente Chávez en Maracay en el discurso que va a pronunciar allí igual saludo e igualmente en la plaza Caracas que es donde va a arribar la caravana aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde todavía no se sabe depende quizás fundamentalmente de lo que pueda demorar el acto que se va a realizar en la ciudad de Maracay porque sabemos pues que aún marchando lentamente desde Maracay hasta Caracas podría demorar algo así como dos horas ahora si tenemos de nuevo a Olis Guarate en la plaza Caracas adelante Olis Olis te escuchamos ok gracias a nuestro compañero de los estudios y efectivamente nos encontramos en los alrededores de la plaza Caracas donde se llevará a cabo el acto público con el presidente Hugo Chávez Frías la gran concentración popular luego de finalizar la caravana ruta de la rebelión la cual partió desde el campo de Carabobo y que todavía va por Huacara es importante destacar que varios grupos culturales se han hecho presentes junto con el frente bolivariano de mujeres ya se encuentran apostados aquí alrededor de la plaza Caracas para acompañar al presidente Hugo Chávez Frías y celebrar el día de la dignidad aquí también observamos gran cantidad de niños están emocionados y mujeres con pancartas y vestidos con vistosos colores tricolor de la bandera nacional también podemos observar que los efectivos del plan república ya se han desplegado en todos los alrededores de la plaza y en las asociadas de los edificios observamos a los funcionarios militares también han hecho actos de presencia varias delegaciones o sea que se respira un aire de emoción y algarabía aquí en la plaza Caracas en espera del primer mandatario nacional bien muchísimas gracias Jolís Guarate y ahora regresamos a la caravana con Teresa Maniglia adelante Teresa gracias Julio Cabello continuamos acá en la gran caravana de la rebelión cada vez se están sumando más y más vehículos vamos a preguntarle a nuestro compañero conductor José José ¿por dónde vamos? en este momento estamos saliendo de Huacara muy bien estamos saliendo de Huacara el paso por Huacara debemos reseñar que fue sumamente emotivo y para que se den una idea vamos a sacar los micrófonos para que oigan el sonido ambiente de toda esta gran marcha de la rebelión la marcha va al son de la música del inolvidable Ali Primer impresionante señoras y señores impresionante lo que estamos observando de todas partes a la orilla de la vía los carros esperan y se van sumando cada vez más a la caravana aparte de esto la cantidad de gente joven a bordo de motocicletas y de bicicletas uniéndose a esta gran caravana de la rebelión en cada poblado que hemos pasado se unen jóvenes o lo esperan en autobuses e incluso chicas en moto siguiendo el presidente siguiendo el presidente para saludarlo para elevarle su respeto y su admiración Teresa bien este es el recorrido de la gran caravana de la rebelión seguimos adelante me escuchas Teresa nos han informado que ahora serían más de dos mil vehículos los que estarían continuando el recorrido de esta gran caravana la gente sigue agolpándose a lo largo de la vía de ambos sentidos y vamos por la carretera nacional conocida también como la carretera vieja vamos rumbo a Maracay hola amiga ¿cómo te llaman? Iván Acaricio Iván ¿vas en moto? claro apoyando a nuestro presidente Iván ¿qué opina del presidente Chávez? bueno increíble lo que opina es que no dejen trabajar ¿te parece que no lo dejan trabajar? muy bien esa ha sido la joven Iván la joven Iván que va a bordo de una motocicleta una morena y aunque yo soy mujer preciosa realmente preciosa Julio Miguel Ángel ustedes que deliran por las mujeres morenas mira te voy a decir una cosa este es el ánimo la emotividad que llevamos a lo largo de toda esta caravana aquí viene Iván otra vez con nosotros van los compañeros también de la DICIP al lado esta gente ha trabajado arduamente van los compañeros del sonido con la música de Alí Primera en fin es muchísima muchísima gente y cada día se está sumando más en todos los poblados la gente se para la gente quiere ver al presidente de la República Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías este es el de todo un pueblo este es el presidente de todos los venezolanos Teresa nos escuchas nueve años más tarde de los sucesos de 1992 es el hombre que goza de mayor popularidad a nivel nacional pese a todos los resultados a todos los comentarios que sectores que le adversan dicen que está bajando las encuestas la demostración la presencia lo que nosotros estamos viendo realmente es un indicativo de que la popularidad del presidente Hugo Rafael Chávez Frías está en el tope es impresionante ojalá ojalá nuestros ojos pudieran ser como una especie de pantalla para yo dibujarles con palabras lo que estamos viendo la palabra impresión se queda pequeña dime Julio si tienes algún comentario allá en el estudio no bueno Teresa compartir contigo esa emoción y esa alegría y por supuesto esa frustración de no tener la imagen de todo eso que tú estás sintiendo y estás palpando de la emoción que se vive a lo largo de la caravana revolucionaria particularmente te quería decir que bueno dado todo lo colorido y toda la emoción y toda la alegría y la algarabía que se siente a lo largo de este trayecto podemos decir que prácticamente en Venezuela hemos adelantado en dos semanas el carnaval porque ya realmente esto es una alegría así es mira Teresa otra cosa que te quería decir ya hemos podido yo te voy a preguntar que si la invitas acá a Radio Nacional la podemos recibir acá no mira te voy a preguntar vamos a oír a María Antonieta va a bordo de una moto María Antonieta tú que vas en el recorrido ¿cómo has visto? nunca has visto en Venezuela nunca has visto Tere bueno Tere sin duda lo que decíamos ayer el pueblo de Venezuela de Aragua de Carabobo se ha volcado a apoyar esta revolución democrática y pacífica aquí están las encuestas esto sí es una mayoría esto sí es una encuesta el ministro va a bordo de una motocicleta estamos entrevistados esto es la transmisión más impresionante nos disculpen el tono de voz que por momentos puede ser muy alto pero lo estamos entrevistando a través de motocicletas la unidad móvil se enlaza con las motocicletas aquí sigue el ministro muy bien vamos a continuar patria joven la fuerza bolivariana es la consigna que llevan los muchachos aquí es impresionante que siguen sumando y sumando personas a esta gran concentración Teresa díganme compañeros hay una información también de que se nos están sumando emisoras muy importantes así es el equipo de Unión Radio de Miami está transmitiendo todo el acontecimiento de esta caravana un saludo a Unión Radio de Miami un saludo a todos los compañeros de Miami bien estamos transmitiendo en vivo y en directo todas las incidencias de esta gran caravana de la rebelión una caravana que comenzó hace nueve años el 4 de febrero de 1992 cuando el hombre que ahora está encabezando esta caravana comenzó este proceso de dignificar de respeto de amor de decencia y sobre todo de llevar a Venezuela a un gran lugar a un lugar de respeto de amor esta es una Venezuela hermosa lo que estamos viendo hoy es realmente impresionante no nos cansaremos de repetir lo mismo Teresa hemos podido observar a través de la televisión la gran cantidad de personas que ya se encuentran en la avenida Constitución en la ciudad de Maracay es una concentración bastante importante e impresionante en su volumen que están esperando la llegada de la caravana para saludar al presidente de la república y escuchar el saludo que les va a ofrecer realmente es impresionante lo que hemos podido observar de la concentración que hay allí en la ciudad de Maracay así es y lo que hemos visto perdón si continuamos escuchando y lo que hemos visto a lo largo de esta caravana es realmente impresionante Miguel Ángel ha salido gente de todas partes de todas las edades de niños mujeres ancianos todos para saludar al ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías lo que estamos viendo realmente nos llena de emoción está demostrando Miguel Ángel esta es la verdadera encuesta este es este es el verdadero sentir de un pueblo dos años después el presidente sigue siendo aclamado por su pueblo aquí está el pueblo de Huacara aquí está Maracay aquí está toda la gente del estado de Aragua saludando al presidente jóvenes hermosas niños con mucho futuro compañeros en motocicletas a bordo todos a bordo siguiendo la caravana levantando sus brazos paños pañuelos banderas banderillas todo lo que signifique un color rojo para decirle al presidente con el color rojo estamos vivos presidente vamos rumbo a Caracas a la plaza de Caracas esta es esta es la gran caravana de la rebelión allí está el pueblo saludando al presidente Hugo Rafael Chávez Frías con bandera en mano con bandera en mano ahí están saludando bien Teresa tenemos reportes de Maracay una vez más tratando de acercarse de darle la mano esta es la Venezuela esta es la Venezuela que ama que siente que reconoce que desde hace dos años se está haciendo un gran trabajo en Venezuela aquí vienen unos compañeros de una línea de taxi compañeros ¿cómo están? estamos transmitiendo en vivo y en directo con la radio nacional de Venezuela y una red importante de emisoras comerciales estamos transmitiendo a paso de vencedores avanza la mujer venezolana apoyando la revolución la asociación civil movimiento de mujeres apoyando la caravana saludando al presidente Hugo Rafael Chávez Frías Teresa tenemos aprovechamos para hacerte un pequeño reporte esta es la caravana a paso de vencedores hombres mujeres niños acompañando desde hace nueve años nueve años de camino nueve años de grandes transformaciones y dos dos con la verdadera revolución la revolución social económica política y sobre todo pacífica una revolución que marca la historia del planeta y nosotros transmitiendo minuto a minuto estos pasos de la historia es realmente un momento emocionante yo no sé si mi compañero Roberto Ruiz que está en la unidad móvil número uno tiene algún pase por supuesto Teresa aquí estamos a bordo de la unidad que transporta al presidente de la república Hugo Chávez Frías junto a la primera dama María Isabel de Chávez y por supuesto recibiendo todo ese cariño todo ese entusiasmo toda esa intensidad de la emoción del pueblo de Venezuela a lo largo de toda esta trayectoria que nos ha unido más nos ha hecho llevar un mensaje más de esperanza al pueblo venezolano y que es reconocimiento una reafirmación de que este proceso no tiene vuelta atrás es un proceso que decidió el pueblo venezolano para decidir su propio destino para decidir su norte para decidir una vida digna para nuestros hijos para todos aquellos que formamos el país nuestra querida república bolivariana de Venezuela estamos ya continuando con esta caravana y a lo largo de ella en todos los pueblos que conforman esta ruta hasta llegar a Maracay estamos percibiendo concentración de gente concentración como decía tú Teresa concentración de niños de ancianos de mujeres de jóvenes vimos una cantidad de personas representantes del movimiento de mujeres vimos también a la gente de la universidad de Carabobo en fin con esto te quiero decir que es un proceso que engloba a todos los sectores de nuestro país no es un proceso de un solo sector es un proceso que involucra a la fuerza armada al mundo civil a los niños a los jóvenes a las mujeres a los hombres a todos los seres humanos que vivimos en este país y que estamos comprometidos con que Venezuela sea un país digno y que sea respetado a nivel internacional Teresa continuamos contigo muchísimas gracias Roberto Ruiz acabamos de pasar frente a un restaurante y hemos visto un gesto hermoso todos los mesoneros han salido se han puesto en la puerta para saludar a su presidente Hugo Rafael Chávez Frías Roberto esta es la verdadera encuesta esta es la verdadera voz del pueblo venezolano esta es la voz del soberano un soberano que está siendo atendido que por primera vez se siente atendido se siente respetado se siente halagado y además es la primera vez que el pueblo soberano puede tener acceso a su presidente porque Hugo Rafael Chávez Frías es un presidente de todos nosotros y además que se da al pueblo venezolano se da íntegramente lo vimos cuando comenzamos la caravana la gente abrazándolo besándolo lo hemos visto en todo este recorrido llevamos ya un par de horas allí va el ministro de la secretaría en su motocicleta lo seguimos saludando el ministro ha estado a bordo de su motocicleta desde que comenzamos esta gran caravana más atrás vienen todos los ministros que acompañan al presidente Hugo Chávez Frías ¿a dónde vamos ministro? para Caracas ese es el ministro de la secretaría vamos para Caracas ministro muy bien estos son los comentarios que vamos haciendo a bordo de la unidad móvil el ministro va en una motocicleta aquí está nuestra amiga que saludamos hace rato aquí está la gente saludando al presidente no sé si el presidente va a tener alguna intervención por los momentos Roberto si interesa te escucho estamos viendo como todas las personas que están de una u otra manera esperando ser atendidas por el presidente reciben atención en estos momentos como le hemos venido informando a ustedes tenemos también una breve interrupción que es producto de de la forma en que venimos transmitiendo a través de la caravana estamos por la carretera nacional entre las poblaciones ahí está otra vez las señales tenemos a Teresa conversando estamos en estos momentos nos encontramos en la carretera nacional entre Huacara y San Joaquín para que tengan una referencia de donde se encuentra en estos momentos la caravana adelante Teresa acerca la moto cuéntame que sentiste darle la mano al presidente de la república bolivariana de Venezuela en los guayos lo esperamos los guayos lo esperan desde donde viene siguiendo la caravana desde donde viene siguiendo la caravana desde los guayos desde los guayos y va para Caracas si claro desde los guayos hacia Caracas esta joven viene a bordo de una motocicleta y viene absolutamente emocionada nos gritaba le di la mano le di la mano ese era su mayor anhelo darle la mano y esas son las cosas sencillas y bonitas que realmente emocionan que la gente sencilla siente la emoción profunda de poder acercarse a su presidente desde cuando no ocurría esto oír hablar a esta muchacha y gritar le di la mano le di la mano tiene ya algunos años cuántos años habrá vivido cuántos presidentes habrá visto que nunca le dio la mano a nadie las cosas han cambiado en Venezuela este es el nuevo amanecer de Venezuela hace nueve años comenzó el nuevo amanecer de Venezuela aquí va la niña que le dio la mano lleva los ojos húmedos va emocionada lleva una bandera va vestida de rojo esta es la caravana de la rebelión Roberto Ruiz no sé si tiene algún comentario la cobertura que nos ha unido desde las horas de la mañana específicamente desde ayer estuvimos aquí ya revisando toda la gira revisando toda la logística todo el trabajo mancomunado de muchos venezolanos que se han unido para estar cerca del presidente Hugo Chávez hoy 4 de febrero de 2001 nueve años después del por ahora porque ahora es cuando Venezuela nace y cuando Venezuela se crece en este nuevo proyecto de dignidad para el pueblo venezolano continuamos aquí Teresa no sé si pueden hacer contacto con María de la Paz o con Nieves porque hay muchos personajes que quieren participar en este programa histórico a los presidentes número 61 cuando vamos recibiendo entonces el saludo del pueblo venezolano pueblo totalmente identificado con el cambio con el progreso y con la revolución pacífica el presidente Chávez con el pueblo venezolano unidos vamos a escuchar como la gente saluda Roberto muchos años por delante para seguir llevando a cabo los cambios que requiere el país Roberto te oigo Teresa Roberto vamos al extremo medio de la gran caravana de la rebelión aproximadamente vamos 500 carros atrás allí está Nieves Valdés adelante Nieves gracias Teresa efectivamente nosotros nos encontramos aquí en la unidad donde va el tren ejecutivo del presidente Chávez varias personalidades aquí importantes que también acompañan a esta ruta de la rebelión y bueno nos seguimos aquí con la vicepresidenta Dina Bastida que nos va a dar esa impresión de todo este recorrido vicepresidenta gracias amiga saludos Venezuela saludos Cuba y aquí vamos sumamente emocionados por ver el calor del pueblo al lado del presidente al lado de este proceso revolucionario este proceso no tiene marcha atrás díganos quien lo diga esto no tiene marcha atrás aquí el pueblo está con el presidente el pueblo está con su revolución democrática la impresión es increíble atención Nieves tenemos problemas con tu conexión muy bien este trata de ubicarte mejor entendemos perfectamente que hacer esta transmisión tú vas aproximadamente 500 carros detrás de nosotros nosotros vamos ya en el puesto número 4 Roberto Ruiz va en el primer puesto allí con el ciudadano presidente de la república estamos entrando en San Joaquín y estamos viendo compañeros de todo el país y atención compañeros de Miami a través de Unión Radio Miami que nos está retransmitiendo en estos momentos estamos entrando en San Joaquín y estamos viendo el mismo escenario se repite el mismo escenario la gente en la calle la gente saludando al presidente saludándolo elevando pañuelos rojos mantas trapos en fin gente en bicicleta a pie cargando sus hijos y hace un sol terrible y todo el mundo está aquí parado a lo largo de toda la vía saludando al presidente Hugo Chávez Frías esta es la gran caravana de la rebelión esta es la verdadera respuesta del pueblo de Venezuela esta es la posición del pueblo del soberano frente al gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías 4 de febrero de 1992 4 de febrero del 2001 9 años después vamos a hacer un pase con María de la Paz Higuera ella está en el puesto 250 con los gobernadores adelante María de la Paz muchísimas gracias Teresa efectivamente me encuentro en compañía de dos gobernadores muy representativos en esta marcha de vencedores quiero recalcar que me encuentro con Liborio Guarulla y con Eduardo Manuit dos representantes del PPT gente que está en la marcha con el presidente en esta lucha con el presidente a paso de vencedores ambos representando a sus estados primero vamos a hablar con Liborio Guarulla de Amazonas bueno efectivamente estamos aquí a paso de vencedores Amazonas presente agradecido por esa confianza manifestada por el presidente de la república al darle y reconocer los derechos de los pueblos indígenas y también porque a paso de vencedores pues debemos vencer ese último obstáculo que nos queda para que Amazonas también participe de la revolución bolivariana y de los cambios que está sufriendo Venezuela en cuanto a Eduardo Manuit que viene desde el Huarico y ha traído una nutrida representación de ese estado a esta caravana vamos en caravana o hasta Caracas a paso de vencedores Eduardo Manuit muchísimas gracias un saludo a todo el pueblo de Venezuela y en particular a los huariqueños que se han explotado hoy a la altura de las 5 de la mañana y viene el carro llegando de todos los sitios del Huarico a esta importante celebración de esta fecha revolucionaria donde Huarico evidentemente es uno de los estados que sintió el efecto de este proceso y que sigue en el proceso es por eso que desde aquí acompañando al presidente de la república y toda esta nutrida presencia del pueblo es importante sentir lo que uno siente aquí cuando ve en las calles de todos los pueblos de Carabobo de Aragua Mariara la gente los niños y todo el pueblo pues con el entusiasmo de recibir la presencia de esta manifestación revolucionaria la presencia de este cuerpo de hombres y mujeres que somos responsables de la transformación de este país creo que a pasos vencedores se está concretando al fin un sueño de los venezolanos y sin duda alguna nadie lo detiene porque la presencia de un pueblo participando con sus presidentes con sus gobernadores es la razón pues de ser de este proceso revolucionario un saludo pues a todos los barriqueños de la gobernación donde emprendemos profundos cambios en la economía y un saludo a los grandes productores de la humedad del campo que también te aseguro tan pendiente por radio de seguir este evento magnífico que estamos haciendo hoy 4 de febrero de año 2001 bueno muchísimas gracias entonces vamos a darle pase a nieve valdez quien está en este momento con la mandataria de portuguesa adelante nieve gracias maria de la paz bueno efectivamente nosotros nos encontramos con la primera mandataria de portuguesa a pasos vencedores avanza esta caravana ¿cuál es tu opinión? bueno estoy feliz y que estamos felices porque nosotros entendemos hoy a 9 años del 4 de febrero que esto fue un despertar del pueblo venezolano que realmente lo concebimos es como el movimiento que se atrevió a dar una alerta y hacer un alto en el camino en ese despeñadero que llevábamos entonces pues por supuesto que esta celebración es bien bonita y la gente mantiene la fe que es la convicción de que las cosas van a cambiar y están cambiando de esto y yo quiero en ese sentido decirle a todos los venezolanos que me están oyendo que dos años que tiene este gobierno no es suficiente para cambiar y para enderezar todo lo que torcieron durante 40 años y que por supuesto se está haciendo el trabajo pero tienen que entender que no es posible porque no hay una varita mágica para hacer las cosas porque el ataque de la gente de la oposición es eso de que no la gente está cansado y están hablando de referéndum ¿cuál referéndum? un referéndum para que la gente entiende que hoy día tiene participación que hoy día tiene un contacto directo con su gobernante y lo digo por portugueses y lo digo por el resto del país y lo digo por el presidente de la república porque así es entonces bueno nosotros no podemos dar marcha atrás tiene que seguir adelante y así va a ser y vamos a triunfar y somos vencedores con el pueblo con ese pueblo que no acepta que lo sigan humillando porque lo que ahorita ocurre en salud y lo que ocurre en seguridad no se formó en 5 años se formó en 40 años y por eso eso es precisamente lo que queremos cambiar bien estas fueron las palabras de la primera mandataria del estado portuguesa que también están presentes aquí en la unidad número 3 donde se encuentra todo el tren ejecutivo del presidente Chávez bueno esta es la mejor encuesta como decía Teresa el pueblo en la calle apoyando al primer mandatario nacional adelante Teresa muchísimas gracias a Nieves Valdés y María de la Paz Higuera cada una se encuentra a lo largo de esta inmensa caravana de la rebelión estamos plazando frente a una empresa la empresa Haynes y Valdés la Cuña en estos momentos lo importante de esto todos sus trabajadores se han ubicado a las puertas de la empresa con sus uniformes a saludar al ciudadano presidente Hugo Rafael Chávez Frías estamos entrando en estos momentos a Mariara fuegos artificiales Mariara está recibiendo al presidente con fuegos artificiales gritos emoción una vez más la escena a ver cuéntanos cuéntanos aquí en esta organización vivía el presidente el 4 de febrero al día del golpe vivía en esta organización en San Bernardo en San Bernardo el presidente vivía aquí en esta organización cuando el 4 de febrero con su esposa en San Bernardo por eso es que aquí San Bernardo San Joaquín muy bien es San Joaquín en San Bernardo San Joaquín con razón lo recibieron con fuegos artificiales en esta zona bien este señor que acaba de intervenir es uno más de todo la gran multitud que se ha concentrado para seguir minuto a minuto las incidencias de esta gran caravana de la rebelión ahora se están sumando niñitos en bicicleta niñitos en bicicleta que lindos que lindos aquí vienen con sus bicicletas aquí vienen arriando dando pedal y pedal a sus ilusiones a su mundo para ellos para su futuro para que mañana tengan una gran vida estamos trabajando hoy en este gran proceso de la revolución pacífica que inició precisamente el presidente Hugo Rafael Chávez Frías hace nueve años comenzó el sueño hace nueve años se dieron los primeros pasos aquella vez fue por ahora por ahora es ahora Roberto Ruiz yo no sé si tú en la unidad móvil número uno tienes algún comentario adelante Roberto Teresa el comentario podría ser del propio presidente de la república quien está todavía saludando a más personas a más gente y de verdad llena de mucha emoción y satisfacción ver como los niños lo reciben como la como tú decías las personas de la empresa de la fábrica que estaba allí todos se acercaron siendo hoy domingo y estaban todos allí preparados para recibir al presidente Chávez estaba Timé aquí la primera dama de la república por supuesto todos bien satisfechos con la actividad bien contentos bien emocionados y deben estar atentos porque tal vez en pocos minutos el presidente pueda querer dirigirse al pueblo venezolano a través de los micrófonos de Radio Nacional en su programa Lo Presidente y las 60 emisoras que están transmitiendo de manera espontánea este programa histórico número 61 vamos nosotros a continuar contigo Teresa y atenta con un nuevo pase para escuchar al presidente Chávez adelante Teresa muchísimas gracias Roberto te copio perfectamente bien seguimos a bordo seguimos a bordo cubriendo esta historia esta es la historia contemporánea estas son las nuevas páginas de la historia de Venezuela nosotros estamos aquí viendo los hechos mañana nadie nos podrá mentir esta es la gran caravana de la rebelión esta es la caravana de la rebelión la caravana del presidente Hugo Rafael Chávez Frías un presidente ratificado una y mil veces por el pueblo por el soberano aquí está la verdadera encuesta como decía el presidente quien tiene ojos que vea Dios mío que vea que vea esa gran lista de carros se pierde se pierde la vista quien tiene ojos que vea allá en Lontaranza todavía hay carros y se sigue sumando la gente vamos camino a Caracas vamos a la plaza de Caracas a la plaza Caracas todo esta noche a estar con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías lo hemos seguido lo hemos acompañado durante nueve años esta noche vamos a decirle presidente por ahora es ahora y ahora Hugo Rafael Chávez Frías es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela mientras seguimos en el trayecto mientras seguimos acá en el trayecto donde oye que impresión que impresión que impresión es impresionante todo el mundo de todas no hay una sola casa con las puertas cerradas se están abriendo las puertas de los hogares esa es la apertura de Venezuela de los hogares de Venezuela estas son las familias que están clamando de verdad verdad por una revolución por una transformación por todo lo que se está haciendo nosotros vamos en los primeros pasos pero Venezuela será grande será inmensa porque ya lo está demostrando vamos a hacer primero un pase a Caracas vamos a contactarnos en estos momentos con Miguel Ángel Cariel y Julio Cabello ¿me copian compañeros? perfectamente estamos a dúo estamos a dúo perfectamente queremos agradecer a todas las emisoras que han continuado queremos gracias por este contacto el presidente de la República Hugo Chávez Frías de inmediato va a continuar entonces en esta posición dirigiéndose al pueblo venezolano a través de su programa a los presidentes número 61 vamos a escuchar al presidente de la República muy bien aquí vamos cruzando todavía el estado Carabobo estamos llegando a los límites con el estado Aragua hemos cruzado con un gran fervor patriótico de pueblo de pueblo en la calle el pueblo de San Joaquín de Carabobo saludamos a todos sus habitantes sus hombres sus mujeres sus niños la gente de San Joaquín estaba toda en la calle igual en los guayos igual en Huacara los pueblos de Carabobo en la calle con sus banderas tricolores conmemorando hoy el noveno aniversario de aquel día de rebelión patriótica aquel día de cortar cadenas con el pasado aquel día de romper la marcha hacia el futuro estos valles de Aragua este gran valle de Aragua y de Carabobo fueron testigos de lo que aquel día sucedió saludos a todos aquí estamos en el peaje de Santa Clara adiós hermanos saludos a todos guardias nacionales hombres y mujeres del pueblo ahí están sumándose a la caravana patriótica con sus banderas tricolores se ha sumado muchísima gente adiós hermanos miren la familia con su gente vienen en autobús en vehículos en motos en bicicletas ciclistas por todas partes adiós hermanos ahí están los bolivarianos su bandera y su boina roja a lo largo y ancho de este gran valle de Aragua precisamente les estaba diciendo que este valle de Aragua y estas carreteras y estos caminos fueron testigos del sacudimiento revolucionario redes sociales de Carabobo con la revolución bolivariana ahí están los jóvenes de la juventud patriótica que se organiza los niños con sus cintas tricolores con sus brazaletes tricolores con sus sombreros tricolores amarillo azul y rojo bandera venezolana ondeando al viento con orgullo la estirpe de los libertadores de América este pueblo ustedes lo hemos dicho siempre lo estamos demostrando el pueblo venezolano es el pueblo más glorioso de América entera y la fuerza armada venezolana es la fuerza armada más gloriosa de toda América querida querida por su pueblo unida en el alma y en el corazón el 4 de febrero así se demostró y lo estamos ratificando entre la historia las raíces bolivarianas del pueblo son las mismas raíces bolivarianas de los soldados venezolanos 4 de febrero precisamente entre Valencia y Maracay hubo una gran movilización militar y popular a esta hora del mediodía todo este valle estaba alzado todo este valle estaba levantando su voz levantando su voz el pueblo sintió desde el amanecer del 4 de febrero que aquello no era un golpe militar tradicional no no eran unos golpistas los que venían de la oscuridad detrás de gafas oscuras y con la punta de las bayonetas no éramos soldados del pueblo que salimos con el amanecer levantando en alto la voz del pueblo y las banderas del pueblo eso lo intuyó el pueblo desde el mismo inicio de la rebelión el pueblo es sabio decía Bolívar el pueblo sabe y lo demostró poniendo su corazón desde los primeros momentos de aquella rebelión al lado del corazón de los soldados y los soldados de aquella hora inmensa pusimos nuestro corazón al lado del pueblo y aquí nueve años después casi una década después estamos recorriendo los mismos caminos la misma gente el mismo pueblo la esperanza está crecida ahí están los vendedores de jugo de caña tradicionales de todo este valle tan caluroso tan hermoso de gente saludamos a los amigos de servicio para gandolas good year por allá en San Joaquín le veía las caras a tantos amigos le vi la cara Plácido Bello por ejemplo Plácido Bello fue soldado de mi pelotón hace unos 20 años y Plácido Bello era tremendo pitcher recuerdo que ganamos invictos en Barquisimeto unos juegos inter unidades superiores del ejército y Plácido Bello se lució con su recta de 90 millas y una curva que rompía en la esquina de afuera era el equipo de béisbol de la brigada blindada del ejército adiós hijo mío mira como tienes esa bandera como capa volando con su capa tricolor un niño en una bicicleta entrando a Mariara estamos en estos momentos bienvenido Chávez Mariara este pueblo de Mariara es un pueblo rebelde pueblo de revolucionarios Carabobo es tierra revolucionaria mira como están los niños Dios los bendiga a todos hola muchachos todos estos pueblos han crecido adiós hermanos un abrazo saludo ahí está el hombre con su ep hermano caras conocidas de siempre luchadores de toda la vida revolucionarios de siempre un abrazo a todos pueblo de Mariara pueblo de Mariara pueblo de Carabobo un abrazo esta es la misma lucha el mismo camino los años pasan pero el camino es el mismo la revolución es la misma la fuerza es la misma y el sueño es el mismo hoy acrecentado y haciéndose realidad en los brazos en los ojos en el alma del pueblo adiós muchachos adiós muchachos compañeros de mi vida un abrazo hermano saludos allá están los muchachos en el camión los niños la bandera los gritos la fuerza de un pueblo que se ha hecho realidad un pueblo en revolución adiós mujeres adiós hombres y mujeres y jóvenes adiós hermanos saludos salud brinden por todo el pueblo día de brindar por el pueblo adiós muchachos adiós muchachas muchos recuerdos aquí estamos entrando a Mariara y la revolución avanza con el pueblo en la calle a paso de vencedores soldados en la calle pueblo en la calle niños en la calle ahí está la señora con su niño y con sus cartas siempre solicitando apoyo nosotros estamos apoyando a todo el que podemos saludos a la policía un aplauso para ti también hermano un saludo para todos la gente de Mariara pueblo revolucionario y bolivariano saludos a todos aquí va la revolución avanzando a paso de vencedores entrando a Mariara Teresa Mariglia continuamos entonces en Mariara como lo dijo el presidente Hugo Chávez Frías a paso de vencedores la revolución avanza en la consigna de esta gran caravana en la ruta de la rebelión Teresa Mariglia adelante contigo vamos a bordo de la unidad móvil número 2 fuegos artificiales saludo al presidente esta es la voz del pueblo el saludo más honesto más sencillo más sentido es el saludo del soberano al ciudadano presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías Teresa tenemos tenemos desde Bolivia vamos por Mariara Teresa por favor Teresa tenemos desde Bolivia al comandante Ángel Rangel Teresa no nos oye la emoción es mucho más alta que la voz nuestra en estos momentos con Teresa Teresa tenemos desde Bolivia al comandante Ángel Rangel se ha unido aún más gente a lo largo de toda la avenida principal de calle y calle en todas partes la gente se ha reunido quieres ver al presidente Hugo Rafael Chávez Frías bien estimados amigos y tenemos desde Bolivia al comandante Ángel Rangel concretamente está en la población de Viacha él forma parte de la delegación venezolana de socorristas que está contribuyendo con ese pueblo hermano que sufrió el desbordamiento de más de 150 ríos y que causó una gran cantidad no solamente de pérdidas económicas sino de damnificados comandante como marchan las labores que se vienen desarrollando allá en Bolivia por parte del equipo venezolano bueno Julio en principio de aquí desde desde Viacha a 4100 metros de altura al sur de Bolivia reciba toda Venezuela el abrazo el cariño y la celebración por la patria nueva que hoy después de 9 años se celebra en Venezuela que nos mantenemos en el programa de ayuda humanitaria ordenado por el presidente de la república para la hermana república de Bolivia estamos celebrando con igual con el corazón allá y aquí un poco ayudando en esta catástrofe que ya ha cobrado más de 180 mil personas damnificadas bien seria la situación en Bolivia y lamento a veces que la información pareciera que no está llegando de cuánto daño hay en Bolivia y tal vez la situación de la India le ha quitado de alguna manera repercusión a esto pero en este día precisamente hoy día de la patria nueva de este noveno aniversario yo quisiera que Venezuela compartiera con nosotros lo que ha sido la expresión del pueblo boliviano con Venezuela yo me voy a permitir Julio leerle tres párrafos de lo que la prensa señala en Venezuela una de ellas señala lo siguiente como para sellar de una vez por todas la hermandad venezolano boliviana un avión cargado de ayuda solidaria llegó desde Caracas hace casi dos años Venezuela sufrió el embate de la fuerza de la naturaleza su sufrimiento les dejó en pero valiosa experiencia en la tensión de desastres todo ese conocimiento se combina desde hoy con la fraternidad y la tecnología que envió el presidente Chávez para paliar el dolor de los bolivianos en otro dice muy lindo la solidaridad venezolana ni personifican al Rambo que todo lo puede ni están jugando a ser el país rico que trajo a su gente para ayudar a los vecinos pobres si algo caracteriza a los venezolanos expertos en salvataje que llegaron al país hace un par de días es la humildad y la predisposición para colaborar con los afectados está por demás decir que la ayuda del país bolivariano devolvió a los viachenos la esperanza de mejorar su situación en el caso de los venezolanos la solidaridad se ha hecho carne y hueso lo que no solo resulta reconfortante sino imprescindible en momentos en los que el país no cuenta con los mecanismos suficientes para salir a flote fíjate que esto es parte julio de lo que refleja la prensa de Bolivia de la cual todos debemos estar orgullosos en Venezuela y hoy día de la celebración de la revolución de la patria nueva nosotros aquí pues representando ese sentimiento bolivariano y por supuesto trayendo el mensaje de aliento de esperanza y por supuesto todo el esfuerzo que muy duro porque estamos muy alto a 4100 metros de altura bien estamos hablando con el comandante Ángel Rangel quien se encuentra en la población de Viacha una de las más golpeadas por el desbordamiento de más de 150 ríos en Bolivia y que de acuerdo con lo que nos está declarando dejó más de 180 mil damnificados es una cantidad nosotros tenemos comandante Teresa Maniglia que está en estos momentos cerca de Mariara en toda esta manifestación rodante que salió del campo de Carabobo y que queremos ver si Teresa puede formularle alguna pregunta directamente desde Mariara a usted allá en Viacha adelante Teresa gracias Julio efectivamente como está comandante Rangel un saludo acá desde Mariara vamos en la gran caravana de la rebelión más de 2 mil vehículos están siguiendo esta caravana queríamos ante todo comandante felicitarlo por su extraordinario trabajo y el trabajo de todos los venezolanos allí en el hermano país Venezuela está demostrando que donde lo requieran donde requieran la ayuda solidaria allí estaremos nosotros en estos momentos aquí en Mariara estamos en un proceso de una amplia algarabía pero entendemos perfectamente el dolor de nuestros hermanos allá donde usted se encuentra comandante nosotros quisiéramos saber si hay alguna petición alguna necesidad de medicamentos o algo que se requiera la radio nacional está completamente a las órdenes para las peticiones que usted quiera elevar bueno en principio reiterarle aquí estamos todos los venezolanos con el corazón puesto allá igual que ustedes estamos en Mariara el corazón nuestro está allá con todos con el presidente con el aniversario de esta patria nueva y por supuesto la otra parte del alma aquí ayudando a Bolivia en estos momentos difíciles gracias a Dios la ayuda venezolana se ha hecho sentir ha llegado dos Hércules seis ciento treinta con ayuda humanitaria el próximo miércoles llega un nuevo avión por supuesto con medicina con comida con chonetas porque definitivamente la afectación fue muy importante y otra cosa que quiero destacar y es que aquí estamos un grupo que representa la Venezuela grande nueva aquí está el fondo único social aquí está el sexto cuerpo de ingenieros del ejército el cuerpo de bomberos de la alcaldía metropolitana está comunicaciones de la guardia nacional de nuestra armada está la defensa civil de Aragua de Anzuategui de Bolívar de Carabobo la dirección nacional de defensa civil es decir esa Venezuela que trabaja en equipo mancomunada solidaria que lo hacemos allá y lo hacemos aquí porque la patria es América la patria es una sola y así lo sentimos ayer ayer fue tres natalicio de nuestro mariscal de Ayacucho y aquí en Bolivia se celebra como día cívico importantísima la celebración y eso lo lo sentimos ayer y espero igual pues lo hayamos hecho en Venezuela con el natalicio del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre sí efectivamente ayer recibo fue excelente el acto en Cumaná ayer fue excelente fue multitudinario un aplauso de toda la delegación venezolana solidaria con la fecha y solidaria con todo lo que la revolución implica un aplauso para Venezuela de toda la delegación ¡Adiós! un abrazo grande bien y ahora también un aplauso de todos los que estamos trabajando en Radio Nacional de Venezuela en nombre para ustedes que están allá en Bolivia gracias a todos los compañeros que se encuentran ayudando al noble pueblo de Bolivia gracias a todos ellos estamos con ellos nuestro corazón está aquí en la caravana y también allá en la solidaridad bueno muchísimas gracias al comandante Ángel Rangel quien desde Viacha a 4100 metros de altura en Bolivia está junto con una gran delegación una nutrida delegación técnica venezolana contribuyendo con esa población y con donde hay aproximadamente 180 mil damnificados están ingenieros del ejército gente experta en comunicaciones tanto de la Armada como de la Guardia Nacional está gente de defensa civil no solamente de defensa civil central sino de todo el país y gente del Fondo Único Social también dirigiendo esta contribución que da Venezuela a un pueblo hermano en momentos de dificultades muchísimas gracias al comandante Ángel por su llamada muchísimas gracias a todos los venezolanos que están allá colaborando con nosotros bien Julio Teresa ¿por dónde andas? ¿por dónde vas? Teresa te escuchamos perfectamente Teresa Maniglia te escuchamos te escuchamos perfectamente había un retorno en en la comunicación y decíamos precisamente que estamos escuchando perfectamente escuchen al pueblo escuchen al pueblo aquí se vinieron todas las motocicletas todas las bicicletas la gente está corriendo siguiendo el presidente Chávez es impresionante aquí vamos en la caravana de la rebelión hola 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 ¿cómo estás señor? hola ¿cómo estás señor? este es el pueblo de Mariara el señor va a bordo de una bicicleta ministro estamos en Mariara el ministro Elías Agua sin duda alguna esto es una locura Teresita el pueblo se ha volcado completo esta es la encuesta esta es la encuesta este es el pueblo de Venezuela gracias Mariara arriba Mariara esta es Mariara gritándole presente al presidente este es el pueblo de Mariara en moto a pie trotando en bicicleta saludando este es Mariara esta es la emoción más bella más hermosa este es el sentimiento popular aquí están todos todos reunidos impresionante hola hola ¿de dónde vienes? tratan de acercarse a la unidad móvil vamos a ver si podemos tener un contacto vente vente ¿de dónde vienes? hola ¿de dónde vienes? de Mariana Estado Carabobo ¿estás siguiendo la caravana? claro que sí claro que sí ¿qué opinas del presidente? esta es la revolución esta es la revolución la mejor la mejor de Venezuela ¿tienes fe en Venezuela? así es así es niños en bicicleta niños de todas las edades mujeres mujeres embarazadas pequeñines ancianos qué impresión qué impresión qué cosa tan bella Dios mío gracias a la vida que nos permite ver este tipo de manifestaciones todavía vienen muchísimos más vamos a ver creo que son superaron a los carros hola hola ¿de dónde vienes? hola ¿tienes de San Joaquín? vente acércate acércate a la unidad móvil con tu moto vente con tu moto vente con tu moto vente con tu moto este es el aquí viene un señor cuidado estamos haciendo esta pequeña encuesta absolutamente móvil vamos a bordo de la unidad móvil quienes responden van a bordo de motos, bicicletas es realmente impresionante cada día se suma perdón cada segundo se suma más y más gente a esta gran concentración que ya no es una caravana de carros sino a pie en moto en motocicleta en patines al trote pero aquí está todo el pueblo al trote feliz gritando en una sola voz Chávez 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 es presente Chávez 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 es presente aquí vienen más motorizados y un señor al trote wow ese señor como corre cuidado se cae el señor cuidado se cae hola ¿de dónde viene? vamos como los escortes del alcalde de Huacara escortes del alcalde de Huacara pero igual no puede hablar del proceso ¿cómo? muy bien muy bien esta caravana revolucionaria esta no le gana nadie esta es la revolución que queremos esta es la revolución que queremos ese es el planteamiento escoltas civiles militares es un pueblo unido un pueblo absolutamente unido aquí están todos sin distingo de clases sin distingo de religiones esta es vamos ya en la gran caravana de la rebelión ¿dónde está el alcalde? ¿dónde está? ¿dónde está el alcalde de Huacara? vamos a saludar al alcalde de Huacara que nos está escuchando hola ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? Mariara Mariara estamos aquí ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? de 19 estamos aquí ustedes muchachos ustedes vienen en bicicleta ¿de dónde vienes? ven que viva Aynar que viva Aynar que viva Aynar muy bien que viva Aynar muy bien muy bien esta es la gran concentración todos con sus banderas quítalo quítalo bien continuamos 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 en esta reseña de la de la gran caravana la gran caravana en moto en carro a pie como usted la quiera aquí hay todos los estilos todas las edades todos los tamaños todos los gustos pero una sola preferencia señores esta es Venezuela lo que nosotros estamos viendo es realmente un nuevo capítulo de la historia esta es la concentración más grande que ha habido aquí están todos los carros pero de Venezuela es impresionante Julio Miguel Ángel allá les digo es impresionante aproximadamente ¿cuántos vehículos calculas tú en primero en carros luego en bicicletas y en motocicletas Teresita bueno yo creo yo no te puedo hablar de números de verdad verdad pero es que ya no veo hacia atrás porque es una fila gigantesca 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 hay motos hay carros hay bicicletas hay gente en patines patinando y una gran cantidad de gente al trote hay gente bueno de todos los tamaños niños que se acercan señoras con sus cartas en sus cartas entregando un sueño una vida una petición pero en fin acercándosele al presidente la posibilidad que no había antes Julio tú más que yo lo sabes tú has vivido procesos tú estuviste preso mucho tiempo por defender precisamente procesos como este que estamos viviendo ahora Julio tú eres un hombre que puede ser testigo que puede dar testimonio real de cómo se llegó a este capítulo de la historia como hoy estamos celebrando un 4 de febrero ¿por qué un 4 de febrero? tú puedes decirlo adelante Julio bien muchísimas gracias efectivamente creo que este 4 de febrero de 1992 fue el redespertar del pueblo venezolano Julio Julio el alcalde de Guacara va en una moto ¿cómo está alcalde? acérquese recorta un poquito Joséito recorta un poquito venga alcalde un saludo para la radio nacional saludo a la revolución venezolana y a todo este pueblo que acompaña al presidente en la defensa de nuestra soberanía y en la democracia popular ¿cómo ha visto la concentración? excelente esta es la respuesta de todo el pueblo para una democracia justa y popular nos preguntaban en Caracas ¿cuánta gente aproximada de gente viene aquí? el pueblo todo el pueblo caraboveño está con esta revolución el pueblo las barriadas están volcadas recibiendo al presidente de la república alcalde toda Venezuela la estoy yendo a través de la radio nacional también tenemos un contacto con emisoras en Miami mándenle un saludo a todo el país a todo el país de Venezuela acompañando al presidente de la república saludamos a todos en nombre de esta revolución bolivariana de la democracia popular y por los derechos de nuestro pueblo bien ese ha sido el alcalde de Huacara va a bordo de una moto adiós alcalde mucha suerte maneja con cuidado va a bordo hasta luego señor cuidado con la niña cuídela bien vamos a bordo vamos a bordo de la unidad móvil el alcalde iba a bordo de una de las miles de motocicletas de motociclistas que acompañan al presidente de la república vamos en caravanados hacia la plaza Caracas vamos en caravanados después de un camino de nueve años tejimos un sueño tejimos una historia construimos un proceso y aquí está en pleno desarrollo julio tenías la palabra y yo inmediatamente por el alcalde te interrumpí pero puedes continuar hermano sí, sí, no te preocupes que acabamos de recibir una llamada de Elba Prada y de Ramón Prada ellos informan pues que Roberto Franch que está en la avenida Lecuna que sale dentro de pocos días con el grupo de personas hacia Cuba y quiere darle las gracias al presidente Chávez saludar a sus familiares por haber sido incluido en esta delegación creo que es la cuarta delegación de venezolanos que van a recibir tratamiento médico en Cuba entonces tenemos ese saludo de Roberto Franch y de Elba Prada y Ramón Prada otra gente también agradecida porque en verdad que Venezuela tenía y tiene aún una gran deuda social desde el punto de vista médico y eso yo creo que fue lo que desencadenó todo el proceso es decir aquí llegó en los últimos 40 años en verdad que que todo fue un desastre pero pero hay cosas que es bueno puntualizar por ejemplo cuando se habla de violencia la violencia en Venezuela se multiplicó fue a partir del año 89 el año 89 se triplicó la violencia con relación al 88 y a partir de allí se han mantenido más o menos los mismos índices eso significa que si bien es una violencia o hechos de violencia graves los que hay hoy pero no son solamente hoy sino que tienen ya 12 años sobre el país con relación con relación a la miseria acuérdense que el 27 de febrero fue un estallido popular claro que no estaba organizado pero fue un estallido popular por el aumento drástico en el precio de los alimentos del transporte de todo que el pueblo no soportó y por eso ese movimiento se orientó en primer lugar a tratar de obtener comida Teresa tenemos en la Plaza Caracas para ver cómo está la organización a Olis Guarate vamos a escuchar a Olis Guarate para ver cómo está en la Plaza Caracas adelante Olis gracias nuestro compañero Julio Cabello continuamos en la Plaza Caracas donde se adelantan los preparativos de la gran concentración popular con motivo de la conmemoración de los 9 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero acompaña la primera dama del Estado Falcón licenciada Estela Lugo de Montilla estamos en vivo y directo a través de RNB quisiera que nos dieras tu comentario en relación a lo que se está desarrollando aquí en la Plaza Caracas pues sí aquí en la Plaza Caracas se ha reunido un gran número de personas esperando nuestro presidente todo ese mensaje hermoso que seguramente nos trae hoy 4 de febrero luego de 9 años de que definitivamente se cambió la historia de Venezuela dándole paso a nuestro pueblo soberano sí está la presencia de las mujeres hoy en la Plaza Caracas para acompañar al primer mandatario nacional en este acto de revolución democrática quisiéramos también conocer cuántas personas estás previsto cuántas mujeres están ahorita congregadas aquí en la Plaza Caracas bueno de Falcón tenemos casi 115 mujeres del Estado Falcón aquí esperando nuestro presidente vinimos desde el día de ayer al Congreso de la mujer que se llevó a cabo del círculo militar y hoy pues estamos aquí dándole apoyo nuestro presidente y bueno esperando a la espera de ese gran clavar bueno y aquí estamos observamos una gran multitud que se ha hecho presente en este lugar para celebrar junto al Jefe de Estado el Día de la Dignidad hoy 4 de febrero mientras tanto nosotros continuaremos aquí para llevarles los detalles de este importante encuentro popular bien muchísimas gracias a Oli Guárate por esta información o sea que ya hay una buena concentración de personas en la Plaza Caracas cuando llegue a la caravana no sé hasta dónde va a llegar esa concentración pero bueno esa es la manifestación del pueblo venezolano completo vamos de nuevo con Teresa Maniglia sí Teresa no Julio lo que quería era que le preguntara a Oli aproximadamente cuántas personas hay hasta esta hora cuando nosotros llevamos 5 horas en este momento 5 horas transmitiendo la gran caravana de la rebelión rumbo a la Plaza Caracas quisiera saber aproximadamente a esta hora cuántas personas y ya ha comenzado a llegar la gente si nos estamos comunicando nuevamente con Oli porque ella cuidado con ese bebé ella dio el mensaje hizo la entrevista esta pequeña entrevista la primera dama del estado Cogedes y y luego pues pasó los micrófonos para acá pero estamos haciendo ya contacto con ella aquí está Oli queremos saber aproximadamente cuántas personas calculas tú que hay allí en la Plaza Caracas a esta hoy a la una y un minuto de la tarde bueno bueno mira Julio observamos gran cantidad de personas como unas 400 personas ya se encuentran aquí en la Plaza Caracas alrededor de toda la plaza observando tienen ambiente musical y algunas ya han traído sus hijos hay ancianos hay niños muchos vestidos con la bandera multicolor han traído pancartas pitos para acompañar al jefe de estado en este importante acto de concentración popular hay gran emoción aquí en la Plaza Caracas cuando apenas son la una de la tarde cuando es la una de la tarde o sea que imagínate cómo será cuando llegue el primer matatario nacional a las seis de la tarde Oli y tú podrías tú podrías informarnos Oli si estamos en contacto con Oli si te está escuchando Teresa Oli te informo lo siguiente querida esto es impresionante la cantidad de gente que hay aquí así es que la Plaza Caracas que se prepare porque aquí viene muchísima muchísima gente que vamos todos encaravanados a la Plaza Caracas si a esa hora a la una de la tarde hay cerca de cuatrocientas mil personas allí o cuatrocientas no te oí muy bien si podrías repetirme cuatrocientas personas cuatrocientas personas pero hay gran optimismo Teresa aquí se refiere en toda la Plaza Caracas muchos de los asistentes en este evento ya han traído pancartas pito mira este es borrante es increíble la gran cantidad de personas que ya se encuentran aquí alrededor de la Plaza Caracas cuando todavía están los preparativos de esta concentración popular con el presidente Hugo Chávez Frías Olis y pudieras informarnos cuáles son los artistas que van a actuar allí en la tarde de hoy en la tarde y en la noche de hoy bueno tenemos entendido que son gran cantidad de grupos culturales de diferentes frentes bolivarianos incluso se habla de que van a venir un solo pueblo no se ha verificado la información pero eso es lo que se menciona aquí en la Plaza Caracas está muy bien si nosotros sabemos que muchos de los artistas que actuaron ayer volverán a actuar hoy entre ellos Chiche Manaure por ejemplo creo que el grupo Ahora que es un grupo que siempre fue consecuente con la revolución de todos sus integrantes y también bueno quizás Cristóbal Jiménez que estuvo ayer en la Plaza Bicentenaria y numerosos artistas venezolanos que han estado siempre con la causa revolucionaria desde abajo levantando el ánimo a todos los venezolanos con su música con sus letras con sus canciones con sus obras de teatro y con su quehacer cultural lo importante es que la mujer está aquí presente camino de vencedores esperando al primer mandatario nacional para acompañarnos y por supuesto hay mujeres niños todos se han traído hasta el almuerzo la cena o sea están dispuestos a estar aquí hasta que llegue el jefe de Estado bien muchísimas gracias Holly vamos a estar siempre en contacto contigo hasta que se inicie el acto luego que llegue toda la caravana que viene en estos momentos está en en Guacara creo en Guacara si de todas maneras vamos con Teresita Maniglia Teresita para que nos digas como está el ambiente efectivamente aquí estamos en Guacara y en la misma relación de lo que hemos estado reporteando durante todo el trayecto en la misma relación bicicletas cada vez se suman más y más gente a este proceso señoras de avanzada edad se paran a lo largo del camino les tienden la mano como cuando uno dice adiós amigo ese saludo que se le da al amigo y hay pequeños gestos solidarios que expresan e incluso a lo largo de muchas calles mucha gente ha instalado su silla y entonces no para estar sentado para subirse allí cuando cuando llega la caravana especialmente cuando pasa la tarima donde se encuentra el presidente de la república pero nosotros vamos a ver si Roberto Ruino está escuchando atención Roberto a ver si nos pudiera dar un pase para contarnos que está pasando en la primera fila de esta gran caravana no nos oye Roberto no 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 escucha muy bien Julio entonces seguimos refiriendo eso más niños adiós niña adiós mi lindo Dios te bendiga adiós amigos adiós quería hacerte un comentario Teresa muy breve quería hacerte un comentario breve Teresa Teresa el comentario que quería hacerte todo lo que estamos viendo aquí viene un chamito chiquito con su bicicleta aquí a lo largo de de toda la calle es la expresión del pueblo es el sentir del pueblo están aquí porque tienen una están aquí porque tienen una creencia están aquí porque tienen un respaldo ellos por ellos para ellos es toda esta lucha todo este proceso que se llama proceso revolucionario pacífico por ellos para ellos es que el presidente entrega casi 20 horas al día de trabajo para que ellos tengan un bienestar común para que ellos puedan vivir mejor ya es tiempo de vivir mejor y eso se va a lograr con este proceso yo no sé en julio si tú tienes allí aquí bueno si aquí tenemos algo importante ustedes pueden escuchar escucha escucha pero teresa tenemos una llamada telefónica teresa tenemos una llamada telefónica tenemos una llamada de bricio colmenares del 23 de enero él ha sido beneficiado con un crédito gestionado ante el presidente vamos a escuchar entonces a bricio colmenares del 23 de enero adelante bricio buenos días adelante buenas tardes un saludo patriótico bolivariano presidente lo felicito por este 4 de febrero tan grandioso y apotóxico apotiósico le mando un saludo patriótico bolivariano de parte mía y de mi familia le voy a agradecer toda la sensibilidad humana que usted tiene con el pueblo de venezuela especialmente con los pobres y los desamparados le envío lo felicito por su gran sensibilidad humana para oír y ayudar al pueblo en qué parte del 23 de enero vive bricio aquí nos están pasando una pancarta que dice venimos desde sabaneta sabaneta a paso de vencedor sabaneta bien si te estamos escuchando abricio muchísimas gracias por tu mensaje ok tomamos nota de eso abricio si el presidente tomará mano eso le llega mañana no te preocupes con toda seguridad muchísimas gracias por tu llamada abricio colmenares del 23 de enero quien ha sido beneficiado con un crédito de fontur gestionado ante el presidente de la república seguimos contigo teresita ah muy bien estábamos comentando un poco eso de que estamos también haciendo aquí la encuesta flash a bordo de nuestra unidad móvil y contactando a todos los que en motocicleta se acercan a nuestra unidad móvil le siguen al paso al paso de vencedores la revolución avanza y a ese paso vamos nosotros con nuestra unidad móvil más de un frenazo nos hemos llevado Julio pero es bien agradable es bien lindo quería preguntarte mira tengo la seguridad tengo la seguridad de que tienes en tu cartera bien sensible los caramelitos de jengibre que te regalaron lo que estamos captando en esos rostros en esos rostros hay tanta tanto futuro tanto sueño tanta esperanza hay tanto por venir que bella es nuestro país Julio si Teresa nosotros comenzamos a oír las transmisiones que ama que lucha que padece que en un momento dado pueden tener sus errores y eso es verdad porque no somos perfectos pero es una gente tan linda aquí están aquí están se suben en los postes se montan en las sillas le elevan los brazos al presidente es el saludo de un pueblo hace rato cuando pasábamos un grupo de jóvenes todos no pasarían de 15 años bien tenemos algunos problemas quizás deben ser locales algo con lanzando seguramente fuegos artificiales que se meten en el sonido reportando lo que estamos viendo no estamos reportando más allá en la emoción me entiendo casi choca el compañero que nos estaba saludando ahí está la caseta de policía todos los policías afuera saludando bien Teresita mira tenemos tenemos a María de la Paz Higuera que va a entrevistar a Ronald Blanco entonces adelante María de la Paz Higuera que está con el gobernador del estado Táchira Ronald Blanco adelante María de la Paz gracias Julio Cabello efectivamente tenemos con nosotros al gobernador del estado Táchira Ronald Blanco la Cruz es uno de los protagonistas del 4 de febrero él en este momento está recorriendo pues esta ruta una vez más el 4 de febrero nueve años después triunfador otro triunfador de esta revolución a paso de vencedores a Paz Caracas esta vez no se va a quedar esperando a los paracaidistas porque van todos juntos ya siendo vencedores buenos días buenos días bien contento de estar en esta demostración de amor por el pueblo de Venezuela y las demostraciones de afecto que expresa la gente con este nuevo proceso proceso revolucionario que se ha dado en Venezuela y bien contento de estar formando parte de esta gran caravana de la lucha de la rebelión del deseo por transformar y sobre todo que el día de hoy se convierta en un compromiso un toque de oración que nos recuerde siempre el compromiso que tenemos con el pueblo creo que es lo más importante que siempre tengamos pendiente ese compromiso y que cada día que pase sea mejor las cosas que podamos hacer por el pueblo creo que esto es lo fundamental Dios y el pueblo y unidos todos para salir adelante porque la gente tiene una esperanza el 4 de febrero despertó una esperanza en el pueblo y esa esperanza no puede dormir y sobre todo el saludo del pueblo del Táchira que se hace presente ese pueblo que tiene tanto afecto por el presidente Chávez se hace presente acá para acompañarnos en esta jornada de victoria pero que es una jornada sobre todo de compromiso Gobernador ¿cómo ve usted esta jornada? ¿qué le ha parecido el número tanto de automóviles como de personas que han seguido no solamente al presidente de la república como el líder máximo de esta revolución sino también a los otros dirigentes regionales que como usted han venido también representados con unidades? Bueno mira yo veo de verdad mucho afecto mucho calor y sobre todo mucha esperanza deseo de que esto se vaya consolidando viene la responsabilidad del proceso de reactivación económica para que toda la gente pues vaya acercándose más al proceso y siento que de verdad es una demostración de afecto esas banderas ese tricolor porque eso es lo que nos debe unir el tricolor nacional es lo que estamos viendo por estas calles por estos sitios donde estamos pasando y eso es lo importante la unidad nacional la unidad nacional para que todos podamos salir adelante porque el pueblo de Venezuela está compenetrado con este proceso de cambio y bueno y esa bandera que está presente es la que nos demuestra el afecto de la gente y la esperanza eso es lo más importante de esta jornada que estamos realizando en el día de hoy bueno la móvil 1 y la móvil 2 encabezando la caravana adelante los compañeros que están allá en la caravana Roberto Ruiz adelante Roberto tienes el pase tú en la unidad móvil número 1 adelante Roberto bien Roberto Ruiz nos estaba solicitando un pase al parecer el presidente iba a volver a intervenir lo tenemos en línea Roberto bien definitivamente Julio te devuelvo el pase así momentáneamente mientras bien muchísimas gracias si es que tenemos también una una interesante entrevista de Nieves Valdés con uno de los gobernadores que anda en la caravana entonces vamos a darle el pase de inmediato a Nieves Valdés adelante Nieves gracias profesor efectivamente me encuentro con Johnny Janis Rangel el gobernador del estado Cogedes que nos iba a dar sus impresiones acerca de esta caravana de la rebelión bienvenidas a Radio Nacional gobernador a mi buena tarde saludos a toda Venezuela en nombre del pueblo de Cogedes realmente estoy disfrutando muchísimo de la caravana justamente la parte de salud al señor presidente esta es el verdadero planteamiento del soberano Roberto no sé si me copian imposible tener en este momento Julio un contacto con Roberto Ruiz que va a bordo de la unidad móvil número uno adiós adiós de todas las edades hay que ver los rostros hay que ver la emoción hoy es un día de fiesta hoy es un día de fiesta para toda esta gente que nos está acompañando hola de donde viene de Valencia acompañando nuestro presidente de donde viene bien esta es la gente que viene acompañando al presidente Hugo Rafael Chávez Frías de Valencia de Mariara de todas de todas partes esta es la gran caravana la gran caravana nueve años después de un proceso que marcó la historia de Venezuela llegan a las 1 a 27 minutos continuamos con esta programación especial con fotos del presidente la gente la gente se agolpa a lo largo de la calle de lado con fotos del presidente le enseñan los niños le entregan las cartas esto es realmente hermoso aquí están ellos aquí están ellos con su presencia con su verbo este es el pueblo esta es la patria de Bolívar la patria que se está levantando la patria donde va a llegar el momento ideal de la felicidad completa para todos porque este proceso en esta revolución es donde se van realmente a ir labrando los caminos tejiendo tejiendo cada uno de los pasos no sobre los hechos de la improvisación sobre los hechos del trabajo el respeto la dignidad estos son los elementos principales de este gobierno Julio no sé si tienes algún comentario en Caracas bien no Teresa estamos acá contigo ya viendo ya viendo que está la concentración ya en su apogeo allí en la avenida constitución en Maracay frente al cuartel Paez donde esperan pues al presidente para escuchar su mensaje y felicitarlo y aplaudirlo y respaldarlo y darle todo su apoyo en este proceso revolucionario estamos ya observando que pues todo está preparado allí y confiamos en que ustedes puedan tener fácil acceso porque realmente vemos que la cantidad de personas que están allí alrededor de la avenida constitución no ofrecen como mucha facilidad para acceder a la tarima no sé qué información nos puede dar al respecto usted bueno entonces es la 1 29 minutos en la tarde estamos Miguel Ángel yo te estoy copiando lo que sucede es que vamos a bordo de de esta unidad móvil intercambiando inclusive con toda la gente que está a pie en las motocicletas en las bicicletas como ya hemos referido y de pronto cuesta un poco la recepción pero Roberto Ruiz nos estaba solicitando un pase Roberto tú nos escuchas adelante Roberto estamos contigo se hace difícil la recepción con Roberto en estos momentos está abierto estás al aire estás al aire Roberto estás al aire no cuenta estás al aire a la gente gritar al presidente desde que está llegando vamos por la avenida Constitución en Maracay Estado Aragua escuchen toda la gente como saludo al presidente Chávez todos con gran ánimo todos con gran entusiasmo seguimos escuchando al pueblo venezolano el pueblo que está con el presidente el pueblo que está en este proceso revolucionario pacífico que se inició hace muchos años y que comienza a dar fruto en la reconstrucción de un país que merece lo mejor por su gente por su riqueza y por toda su historia que ahora más que nunca se hace digna la juventud se hace hablar con el presidente en bicicleta en moto gente que va caminando aquí está un muchacho que le pide al presidente hablar con su papá con su abuela en fin venezolanos que quieren estar en directo con el presidente el pueblo venezolano manifestándose a lo largo de todo el territorio nacional a lo largo de esta gran caravana de la rebelión iniciada un 4 de febrero del año 1992 también el público saludando a la primera dama tomándole su fotografía llevando el recuerdo para la historia para la eternidad de estos momentos históricos vividos por primera vez en nuestro país el presidente continúa saludando y quiere recoger todos estos momentos el presidente quiere que el pueblo venezolano y el mundo escuche a todos los compatriotas saludando contentos felices demostrando este gran afecto que sienten por todo el proceso recuerden que la gran concentración es en la plaza Caracas estamos encaravanados hacia la plaza Caracas escuchen ya todos los cohetes que dan la bienvenida al presidente Chávez acá en el estado de Aragua continuamos recibiendo comunicaciones correspondencias saludos fotografías todo el pueblo escuchemos al pueblo el pueblo está contento con su presidente hubo Rafael Chávez Frías escuchemos al pueblo sigamos escuchando al pueblo el presidente quiere que todo el mundo escuche al pueblo venezolano esta es la voz del pueblo esta es la verdadera voz del pueblo de Venezuela esta es la verdadera encuesta los hechos no mienten más que palabras son hechos escuchemos escuchemos a todos los venezolanos escuchemos la voz del soberano es la voz del soberano es la voz del pueblo es la voz de la revolución pacífica mucha gente mucha gente el presidente quisiera poderos atender a todos poder hablar con todos darle la mano a todos pero estamos dentro de un proceso que se inicia y la primera vez el pueblo puede estar cerca de su primer mandatario vamos a agradecer a las personas que se están acercando que le entreguen las cartas al personal que está especialmente allí para recibir su encuestamiento ya estamos llegando a la plaza está el cuarto del país la unidad de la constitución y ustedes han recibido todo todo esta transmisión toda esta muestra de cariño y del pueblo para el presidente de la república Hugo Chávez Frías se lo anotan a la primera dama estamos entrando ya a la tarima ubicada frente al cuarto del país donde tiene previsto el ciudadano presidente de la república Hugo Chávez Frías dirigirse al pueblo vamos a continuar con ustedes ya está bajando la primera dama también el primer mandatario nacional de la unidad que los transportó hasta acá y vamos a continuar con Dereza Maniglia ya son a la una 35 minutos exactamente hemos observado la llegada del presidente de la república a la avenida constitución frente al cuartel Paez acá en la ciudad de Maracay en estado Aragua donde una gran concentración de personas venidas de los estados Carabobo Cogede Lara Aragua estado Huarico y parte del estado Miranda se han hecho presentes acá para acompañarlo y saludarlo y compartir con él este momento supremo cuando el presidente de la república se va a presentar en el cuartel Paez sitio exacto donde él era el comandante en el momento en que se inició esta revolución bolivariana y donde hubo la rebelión militar del día 4 de febrero del año 1992 en estos momentos el presidente a través de la multitud aglomerada allí en la avenida constitución se dirige hacia la tarima que está instalada frente al cuartel Paez desde la cual él va a enviar su mensaje conmemorativo de esta fecha y su mensaje por supuesto a nueve años de ese hecho de esa rebelión de ese alzamiento que marcó el inicio de lo que hoy en día es la realidad es un nuevo gobierno revolucionario un nuevo gobierno bolivariano que ya lleva dos años en el poder el presidente de Chávez en compañía de su esposa Marisabel y todo el resto del grupo de personas que le acompañan va en estos momentos ascendiendo hacia la tarima y ya vamos nosotros en breve a tener el sonido que desde allá nos va a indicar cuál es el recibimiento que le hacen al presidente en una tarima que tiene como fondo una gran pancarta que dice a paso de vencedores la revolución avanza en su lucha por la pobreza contra la pobreza así que ahí tenemos entonces ya el presidente de la república está en la tarima en estos momentos se va a presentar frente a toda la cantidad de a todo el pueblo soberano que se encuentra ubicado en la avenida constitución en la capital del estado de Aragua en la ciudad de Maracay ahí está el presidente frente a todo su pueblo en la tarima acompañado de su señor esposa y del gobernador del estado de Aragua Vidalco Bolívar y su señor esposa también ahí están los dos confundidos en un abrazo el gobernador del estado de Aragua y el presidente de la república saludándose y saludando a su vez al pueblo soberano que en cantidad inconmensurable en estos momentos podemos decir una gran cantidad de personas se aglomeraron en esta plaza constitución de Maracay para saludar al presidente al paso de la caravana bolivariana que como ustedes saben se inició esta mañana en la en el gran la esplanada de Carabobo y que va a finalizar esta tarde noche en la plaza Caracas acá en la ciudad capital el presidente está saludando en estos momentos está esperando el arribo pues del resto del de los personales de los miembros del ejecutivo regional que le saludan y los miembros del ejecutivo nacional allí vemos cuando el presidente saluda pues a funcionarios del gobierno que se han instalado y lo acompañan en esta tarima el presidente en estos momentos ya va a trasladarse creemos pensamos que va a ser hacia la parte superior de la tarima donde se encuentra el el podio que le han instalado para que él desde ese desde ese lugar pueda tener una mejor visión de la gran concentración que hay acá en Maracay y podan y todas las personas puedan escuchar su mensaje en estos momentos vamos a escuchar no sé si tenemos el audio desde Maracay vamos a escuchar a quien en primer lugar le va a dar la bienvenida al presidente en este acto en la ciudad de Maracay posteriormente oiremos las palabras del presidente de la república en su paso de vencedor por la ciudad de Maracay en esta caravana bolivariana continúan entonces en estos momentos le está dando la bienvenida al presidente el gobernador del estado de Aragua de Hidalgo Bolívar acompañado de su señora esposa se encuentran en la parte superior de la tarima saludando y dándole unas palabras de bienvenida al estado de Aragua al ciudadano presidente de la república quien está pues en estos momentos en la tarima que como ya les dije está respaldada por una gran pancarta que dice a paso de vencedores la revolución avanza en la lucha contra la pobreza este es el mensaje principal y quizás pudiéramos decir que es la base de toda la obra de gobierno en la cual está empeñada el presidente Hugo Chávez Frías en esta lucha por y contra la pobreza es una lucha contra la igualdad social en el sentido del mejoramiento del nivel social de todos los venezolanos que podamos ser tratados todos sin distingos con igualdad de condiciones y podamos todos desarrollarnos en un país libre y soberano aquí viene ya el presidente comienzan sus palabras escuchemos vamos a vamos a Yugo lanzó Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó Abajo cadenas Gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor A este santo nombre A este santo nombre tembló de pavor El bilegoísmo que otra vez triunfó El bilegoísmo que otra vez triunfó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que Yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva el pueblo de Aragua! ¡Viva el pueblo de Aragua! ¡Viva el pueblo de Marajay! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el 4 de febrero! ¡Viva el pueblo de Aragua! 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 bueno, todos estamos con el cardenal en ahorita, ¿verdad? claro, así que vamos a desearle fuerte, anoche, ayer ganamos ayer le dimos una paliza al equipo de la República Dominicana y hoy hay juego también ¿cómo están los tigres de Alagua? bueno, miren de verdad que es impresionante lo que hemos visto desde esta mañana muy temprano nos concentramos entre las 8 de la mañana las 9 de la mañana en el campo de Calabobo y allí arrancamos nos costó arrancar porque había tanta gente y hay tantos carros y motocicletas y bicicletas y camiones y camionetas de todos los tamaños y de todos los colores que arrancamos pues lentamente la caravana pero estamos en buen tiempo cruzamos todo el valle del lago de Valencia y el valle de Aragua hasta Maracay entre las 9 de la mañana y esta hora cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde y de verdad todos estos pueblos desde allá desde el campo de Calabobo luego trincheras Valencia por las calles de Valencia luego por los guayos Guacara San Joaquín Mariara desbordado ese pueblo de Mariara pueblo de San Joaquín y entrando por la cabrera todo ese pueblo de la cabrera en la calle con las banderas tricolores con las banderas tricolores con las gorinas rojas con las gorras tricolores sombreros tricolores con su esperanza y con su sonrisa hombres, mujeres y niños a pie en bicicleta, caballo todo un pueblo en la calle gritando ¡Viva el 4 de febrero! y aquí nos hemos detenido pues esta primera parada en Maracay que no va a ser tan larga porque tenemos que seguir rumbo a de aquí vamos a pasar por vamos a hacer la victoria pero nos vamos por la carretera vieja y vamos a pasar por aquí por San Mateo 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 vamos a cruzar todos estos pueblos y seguro que nos están esperando y luego vamos hacia Caracas y esta noche cuando esté ya entrando la noche Dios mediante estaremos entrando a la plaza Caracas donde estamos seguros el pueblo caraqueño se abarrotará y traemos una caravana que todavía a estas alturas viene por la autopista y por la carretera son más de dos mil carros que vienen desde el campo de Carabobo todo un éxito yo quiero felicitar a los organizadores de la gran caravana revolucionaria de este 4 de febrero de mil de 2001 felicitaciones a todos al gobernador de Aragua por su esfuerzo al alcalde de Maracay a todos un saludo muy especial pues a todos ellos las autoridades del gobierno regional el gobierno bolivariano comprometido con el pueblo Vidalco Bolívar y su esposa un saludo de todos nosotros María Isabel nuestra familia y todo nuestro equipo de gobierno aquí está el ministro de Secretaría por aquí está el ministro de Ciencia y Tecnología por allá lo vi en la caravana bolivariana y revolucionaria igual un grupo de diputados de la Asamblea Nacional Ismael el terror de la victoria está Ismael García está Tarek diputado de la revolución todos estamos aquí hemos venido a compartir este día que es un día muy especial es un día del pueblo ¿quién puede negarlo? es un día del despertar del pueblo venezolano y en este sitio donde estamos en este sitio donde estamos como ustedes bien lo saben es un sitio muy especial porque fue Maracay la cuna de la reunión del 4 de febrero fue Aragua y especialmente Maracay aquí fue alidando y se fue amasando el movimiento bolivariano y ese viejo cuartel Páez testigo mudo es de lo que allí pasó dentro durante años estas calles de Aragua de Maracay estos pueblos de Aragua y Carabobo son testigos de cuantos años de lucha de caminos de encuentros de desencuentros de sueños de frustraciones de esfuerzos ¿cuántos años? desde los años 80 desde finales de los años 70 ya andábamos nosotros buscando el camino aquí en esta Maracay uniformados con el glorioso uniforme del ejército libertador y cortando las armas del pueblo y así pasaron los años hasta que un día como hoy 4 de febrero de este cuartel Páez salió el rayo que iluminó la oscuridad empujado por el pueblo huracanado de Venezuela hoy yo quiero decir gloria al 4 de febrero de 1992 a los soldados bolivarianos a los soldados que dieron su vida y damos a Dios por ellos por su sacrificio y por su heroísmo a los soldados que salieron a cumplir un compromiso a los soldados que salieron a romper la oscuridad todo el reconocimiento de nuestro pueblo para estos hombres del 4 de febrero y para ustedes porque sin pueblo no hay nunca revolución el pueblo es la esencia de la revolución y aquí se está demostrando una vez más por enésima vez que esta revolución cabalga en el corazón y en los brazos del pueblo bolivariano de Venezuela aquí está demostrado una vez más y lo seguiremos demostrando en las últimas semanas se abrió un debate en el país que si el 23 de enero que si el 4 de febrero son fechas ahí están en la historia no se trata de que alguien quiera poner en mayor relevancia una fecha contra la otra no aquí no hay ninguna competencia de fecha solo que la historia está aquí viva y el pueblo es el que celebra o no celebra veíamos y oíamos hace dos semanas escribidores opinadores de oficio diciendo que el gobierno de Chávez quería borrar la fecha del 23 de enero y que queríamos era celebrar el 4 de febrero en primer lugar nosotros celebramos siempre el 4 de febrero desde hace nueve años y ahora con más razón lo seguiremos celebrando cada día nos celebraremos con más razón porque cada día el paso de los años nos da la razón y le da la razón al 4 de febrero ahora yo quisiera preguntar solamente los que los que estuvieron hace dos semanas y todavía en prensa radio y televisión diciendo que es que nosotros queremos borrar la historia porque no queremos celebrar el 23 de enero yo quisiera preguntar aquí es que hay alguna razón para celebrar el 23 de enero ¿cuál razón tiene el pueblo para celebrar el 23 de enero? ahora los politiqueros de oficio los que se beneficiaron y los que usurparon los privilegios del pueblo después del 23 de enero esos si tienen para celebrar el 23 de enero pero es una minoría de privilegiados el pueblo no tiene nada que celebrar la fecha la fecha del 23 de enero pero el pueblo si tiene que celebrar el 4 de febrero porque ese es un día de revolución saludamos también a un grupo de gobernadores que han venido desde sus estados respectivos a acompañarnos acabamos de ver al gobernador del estado huarico el gobernador Manuí nuestro saludo para él y para todo el pueblo huariqueño nuestro apoyo para él y su gobierno del huarico también vino por aquí al gobernador del estado Vargas Antonio Rodríguez saludos para él su gobierno y el pueblo heroico de Vargas el gobernador del Pachila Ronald Blanco la Cruz por ahí estaba también en la caravana el alcalde de Caracas Freddy Bernal todos ellos nuestro saludo representantes de estos poderes locales regionales y bolivarianos y los alcaldes de todos estos pueblos aquí de Mariara de San Joaquín un saludo para ellos y cada día tenemos que demostrar precisamente en la gestión de gobierno el gobierno nacional los gobiernos estadales los gobiernos municipales demostrar que nuestro compromiso es con el pueblo sufrido de Venezuela y es allí la razón para conmemorar el 4 de febrero el 4 de febrero de 1992 nacido y parido desde los cuarteles de Venezuela pero amparado y apoyado por la angustia y el amor de un pueblo pues es una fecha de abrir camino es una fecha de señalar un nuevo rumbo la historia no se puede desconocer el 4 de febrero a origen a una serie de derechos que por una parte terminaron de desforzar el pacto del mundo el pacto adicto cotidiano que no han dejado de 40 años unido a la escuela en la más grande de la tragedia de la constitución para los poderes apoyar si no pudiese una nada si no hubiese ocurrido una nada vamos a ocupar el 3 de febrero fuera de la puerta para que los navales hablan el fin y el comienzo es antiguo el trito de la revolución es una fecha de la guerra después del 4 de febrero de la victoria de la victoria por una parte el trito es antiguo y por la otra el comienzo de un pueblo sin por un pueblo camino a una nueva cantidad es una fecha de la victoria a la victoria un gran de los que generó un comienzo de la victoria de la victoria de la victoria nadie podía hacer un movimiento un movimiento de avalanche un movimiento patriótico que construyó carne construyó camino y con un tren a su rumbo y reconstruyendo su cauce y 4 de febrero produjo el año de la victoria de la victoria de la victoria y el pueblo de la victoria y comienzo a cubrir un 4 de febrero jamás comienzo a cubrir la victoria de la victoria de la victoria con la fecha que han tan profundamente olvidado en la victoria de la victoria de la victoria que no ha dado el pueblo interpretó el vencimiento del 4 de febrero más o menos a esta hora hace nueve años y un poco antes y eso respondió por los acontecimientos y los hijos que correspondió y mi palabra a los hombrados bombayanos y a los espalados alzados de armas en la ciudad de Baratari y en la ciudad de Baratari y en algunas otras partes de Saratari en el sur y en otras personas del país y recuerdo como si fuera hoy lo que hice en aquel entonces y a mi padre de México por ahora no hemos logrado los acontecimientos que nos proponemos pero el país tendrá que dirigirse a que a un destino mejor pues aquí estamos hoy nueve años después abriendo el camino a que a un destino mejor y construyendo un destino mejor para todos los hombres y por eso y por muchas otras cosas el pueblo tiene que celebrar el cuarto de nuevo desde el corazón y el alza desde el otro pueblo y por eso estamos aquí hoy porque el público se descanalado y con este punto de la tarde por así el educado un grupo de ministros que nos acompaña en la cabana el ministro de la comunicación que son todos que habrán en el último partido el ministro de Alta José Roja por así el ministro de educación Héctor Navarro viene dedicando por aquí finalmente el ministro de los patrón del señor del próximo de la defensa el ministro de Miguel y viene quedando el equipo de la cabana de la cabana que quiero aprovechar ahora que tenemos los ministros de la defensa de la defensa para el grupo que tiene que va a hacer la policía de 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 la policía vamos a darle un aplauso para la policía presidenta que el ministro de la república viene entre la marxia en la parada al gobernador del estado con él y todos mis ganas de la policía que el corazón de estado grada y muy bien y muy bien que se vuelve a decidir que el ministro de la policía y que se va a aprovechar para terminar y hacer de hacer anuncio quizá enterado por la circulación y algunas informaciones algunas policías no habrá para la realidad o sea de la circulación pero quiero comenzar para terminar de hacer los siguientes anuncios aquí en la calle no habrá que se va a hacer el ministro en la noche del todo que se le sabe que después se ha visto como habrá una neumonía que se le dio una bacteria pero una bacteria areta que se le dio en el pulmón derecho una bacteria areta o cochechana algo así de la no que se le dio al pulmón derecho y se le dio un poco un sacado de pulmón en la entrada nos colocamos las bacterias areta o cochechana y la licitamos otros en la noche del todo y el otro del médico me recomendó que mantenga esta entrada a la base y recordarle nuevamente de estar en forma pues como estoy en el día de hoy el actor del otro gracias a Dios que la corona se le dio y se le dio en cama de la calle y a casi dos semanas fíjense ustedes que anunció al país el próximo ministro de defensa y también aprovecho para decir lo siguiente José Vicente Rangel va a ocupar el cargo de ministro de la defensa ah por aquí esta mi hija Rosa Vicente que también nos acompaña junto con junto con María Isabel mi esposa por aquí está también mi hija María Gabriela mi segunda hija aquí están con nosotros también acompañándonos esta nació aquí en Maracay esta negrita nació aquí en Maracay hace no voy a decir hace cuántos años porque parecería yo un poco viejo ya hace 15 años nació aquí mismo a unas cuadras de aquí y María nació en Marina bueno también está con nosotros Limorio Guarulla damos un saludo a Limorio Guarulla quien es candidato a la gobernación del estado Amazonas vamos a darle un aplauso a Limorio Guarulla y gente indígena ahí está Limorio ¿qué tal? ¿cómo está el Amazonas? espero ir por allá pronto dentro de pocos días habrá elecciones en el Amazonas porque allá hubo un chanchullo ¿no? y había ganado otra persona después a Limorio lo reconocieron pero después decidió el Consejo Electoral repetir las elecciones fíjense ustedes ese detalle ese es un signo de que ciertamente Venezuela está cambiando ¿cuándo antes había repetición de elecciones aquí? ustedes recuerdan que alguna vez repitieron elecciones de gobernadores ante denuncias creo que en alguna ocasión ahora tenemos un poder electoral que oye denuncias y toma decisiones yo estoy seguro que el pueblo del estado Amazonas escogerá a un gobernador comprometido con esta revolución y ese gobernador se llama Limorio Guarulla mi apoyo para Limorio Guarulla y decidirá esto el pueblo del Amazonas y espero visitarte por allá a la toma de posesión de su gobernación es un dirigente indígena un dirigente popular de la revolución como tanto estamos aquí ahora les decía que como quedó pues alguna expectativa después de mi anuncio del cantiller Rangel como ministro de la defensa y esto es también un signo de la revolución el ministro de la defensa no tiene por qué ser un militar puede ser un militar pero puede ser un civil es un signo revolucionario no tiene importancia eso no es esencial el cargo de ministro de la defensa es un cargo eminentemente político y si él lo puede ejercer un señor oficial de la fuerza armada como lo ha ejercido en esta revolución hemos tenido dos tremendos ministros de la defensa el primero fue el general de división Raúl Salazar quien ahora es embajador de Venezuela en España y el segundo el general de división Ismael Hurtado Sucre quien va a pasar ahora a ser ministro de infraestructura para continuar con el proceso de desarrollo y de despegue de la economía nacional y ahora pues tomé la decisión soberana de designar por primera vez en casi 100 años a un ciudadano civil como ministro de la defensa y es el doctor José Vicente Rangel un hombre de grandes conocimientos sé que va a ser un tremendo ministro él me dijo la noche que lo llamé y le dije mira José Vicente quiero que seas ministro de la defensa me dijo presidente usted me está nomando gallos yo soy un hombre serio le dije no yo no estoy nomando gallos quiero que seas el ministro de la defensa y dijo entonces bueno entonces me encomiendo a Dios y encomendado a Dios estamos yo sé que va a ser un tremendo ministro de la defensa es un hombre que quiere mucho la institución armada tanto quiere a la institución armada que cuando yo era brigadier en 1974 José Vicente le permitió a su hijo José Vicente Junior que entrara a la academia militar y mire a mi me tocó afeitar nuevo ese llegó con una melena le dije ay nuevo ven acá llegó con una melena y le cortamos el cabello llegó flaquito y lo pusimos le pusimos las pilas ahí está el actual alcalde del municipio Sucre José Vicente Rangel Ávalo Pepe Rangel era cadete desde aquellos años recuerdo con claridad 1974 1973 perdón 1973 era José Vicente candidato a la presidencia de la república por el MAS y por el MEC y por el partido comunista y el candidato presidencial iba a visitar al recluta que ahora es no es recluta ya es alcalde y está con nosotros aquí también igual como al alcalde de Caracas por allí también al alcalde del Tocuyo Pedro Alastre López el mayor revolucionario Pedro Alastre López la negra Antonia Muñoz me dice que está por ahí el capitán Durán Centeno todos los muchachos y muchachas del 4 de febrero milagros aquí estamos todos la ministra de producción y comercio Luisa Romero también revolucionaria de años no de mucho pero sí de años Blanca Nieves Puerto Carrero la ministra del trabajo Silvia Flores diputada ahí están las mujeres revolucionarias Silva Delgado el mayor revolucionario Silva Delgado aquí estamos un aplauso para las mujeres revolucionarias cada día hay más mujeres revolucionarias y hombres y los hombres también hasta los niños están revolucionarios cada día hay más niños revolucionarios bueno así que José Vicente Rangel será ministro de defensa dentro de algunas semanas estamos preparando la transmisión y demando claro ahora yo voy a nombrar una figura que no existe hasta ahora en las fuerzas armadas en las fuerzas armadas y que es una figura que se va a incluir en la nueva ley orgánica de las fuerzas armadas nacional para garantizar la unidad de la fuerza armada venezolana que está como un solo ente apoyando el proceso revolucionario y vamos a darle desde aquí un aplauso a la fuerza armada venezolana a sus hombres y a sus mujeres apoyando a su pueblo la fuerza armada no está al servicio de ninguna persona ni parcialidad política la fuerza armada está al servicio del pueblo venezolano del proyecto venezolano de la constitución de la república bolivariana de venezuela de las instituciones y del proceso de cambio revolucionario ahora bien les decía que voy a designar dentro de poco una figura que hoy no existe en la fuerza armada pero que es necesaria y la voy a crear y luego vamos a insertarla en la ley es la figura de un jefe de la fuerza armada para que integre los cuatro componentes y ese por supuesto será un señor general o almirante de la fuerza armada un jefe de la fuerza armada nacional que dependa desde el punto de vista militar directamente del comandante en jefe de la fuerza armada nacional y el ministro de la defensa pues es el órgano político administrativo de lo que es la visión estratégica de la seguridad y defensa nacional dentro de los cambios del mundo de hoy con una visión de muy de mucha avanzada una visión en función de la globalidad de la modernidad y del siglo 21 al que estamos entrando y un jefe de la fuerza militar unificada que va a estar dirigiendo de manera específica todo lo que es el entrenamiento la administración de personal la instrucción el equipamiento y la operatividad de la fuerza armada de la república bolivariana de Venezuela esto va a fortalecer aún más la unidad la operatividad la mística y la moral de la gloriosa fuerza armada venezolana pero además debo decirles que he tomado la decisión de que el futuro canciller de la república una vez que José Vicente asuma el ministerio de defensa voy a designar al señor coronel Luis Alfonso Dávila canciller de la república actual ministro de relaciones interiores y al cargo de relaciones interiores va a volver un viejo soldado que tiene más de 100 años pero parece que tuviera 20 Luis Miquilena va a ser de nuevo ministro de relaciones interiores es un hombre no vino Luis debe estar por ahí él andes caminando él no se monta en carro porque él dice que es un muchacho ya va a cumplir debe tener ya casi 100 años Luis Miquilena estuvo con el mocho Hernández en 1892 andaba alzado ya en armas y cuando Gómez y Cipriano Castro de por ahí viene pero no se pone viejo así que va a ocupar de nuevo la cartera del ministerio de relaciones interiores Luis Miquilena armando el equipo porque vamos ahora a profundizar la revolución en el orden político en el orden social y en el orden económico la revolución avanzado fíjense que si nosotros nos ponemos a sacar cuenta ¿verdad? la revolución las revoluciones son lentas no ocurren de un día para otro hay que armarse de paciencia como ustedes se han armado de paciencia fíjense ustedes cuántos años no pasamos luchando para llegar al 4 de febrero de 1992 cuántos años décadas cuántos esfuerzos cuánta gente no quedó en el camino los estudiantes de Venezuela por ejemplo cuántas batallas dieron un saludo muy especial a los estudiantes de Venezuela a los estudiantes de Aragua y de manera especial a los estudiantes de la Universidad de Carabobo que un día como hoy hace nueve años se sumaron a la rebelión en Valencia y un grupo de ellos murió un día como hoy al lado de los soldados bolivarianos salieron a la batalla la juventud venezolana siempre está allí lista para el sacrificio gloria a los mártires del 4 de febrero esa juventud militar esa juventud civil por ellos y con ellos nosotros vamos cada día hacia la victoria a paso de venceros victoria del pueblo la victoria definitiva de la revolución pero les decía hermanos y hermanas que la revolución es un proceso lento los cambios profundos no se dan de un día para otro los cambios profundos requieren paciencia decía Bolívar paciencia y más paciencia trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria fíjense ustedes uno nunca debe cansarse de luchar a pesar de que las circunstancias sean adversas no importa constancia constancia y más constancia convencimiento de que lo que estamos haciendo es lo correcto y lo que tenemos que hacer vean cuantos años pasaron desde el 4 de febrero de 1992 hasta el 6 de diciembre de 1998 casi 7 años pasaron algunos fuimos a prisión largos días de prisión muchos de ustedes en las calles batallando organizándose vigilados perseguidos casando trabajos de todo tipo y sin embargo el pueblo fue asumiendo la batalla pero con paciencia y pasó 92 y pasó 1993 y vino en 1994 y salimos nosotros de la cárcel dos años después y salimos a dar la batalla y a recorrer las calles y los campos y los barrios de Venezuela y a organizar los círculos bolivarianos y a organizar el movimiento bolivariano revolucionario 200 por todas partes sin ningún tipo de dinero ni de recursos materiales no teníamos ni donde reunirnos todo era difícil pero grande era el amor y grande es el amor por nuestra patria pasó 1994 pasó 1995 pasó 1996 pasó 1997 día tras día mes tras mes año tras año pero nosotros siempre en la dirección correcta pidiéndole a Dios y trabajando todas las vías para abrir el camino y el sendero que ya había sido señalado desde el 4 de febrero y así fue como llegó 1998 año también el año en que se consolidó la fuerza bolivariana y revolucionaria el año en que derrotamos a todas las cúpulas del viejo partidismo el año en que arrasamos en las elecciones del 6 de diciembre de aquel 1998 y que nos trajo el 2 de febrero de 1999 al inicio del gobierno bolivariano y revolucionario y del proceso constituyente que echó abajo a la cuarta república y que parió la quinta república en los brazos y el corazón del pueblo todo puede que pueda ese ha sido el camino y fíjense lo que ha pasado en apenas dos años desde 1999 hasta hoy en apenas dos años hemos barrido el viejo sistema y lo que quede por ahí lo seguiremos barriendo y lo hemos hecho en paz lo hemos hecho en democracia hemos ido a nueve procesos electorales hicimos un referéndum por primera vez en la historia venezolana y el pueblo dijo fin al llamado constituyente y una asamblea constituyente y una nueva constitución aprobada por el pueblo y una tragedia inmensa como la de larga y la manejamos y la tratamos y la atendimos y sobre la tragedia vino la re-legitinación de la presidencia de la república y de la asamblea nacional y de todos los gobernadores y de todos los alcaldes y las juntas parroquiales y comunales y ahora los poderes legitimados el poder moral el poder electoral un nuevo poder judicial se levanta por todas partes dígame usted si no tenemos que celebrar nosotros el 4 de febrero de 1992 dígame usted si no tiene razón el pueblo para celebrar como estamos hoy celebrando y conmemorando toda aquella fecha patria claro los adversarios de la revolución a los que respetamos y seguiremos respetando nosotros respetaremos toda la disidencia siempre y cuando sea dentro de las reglas del juego ¿no José Vicente? claro nosotros mira que si van a hacer un referéndum revocatorio estoy temblante por cierto me tienen asustado aquí está aquí está el referéndum revocatorio hay gente pensando que me van a sacar de la presidencia imagínate van a tener que no voy a decir la palabra porque es una grosería van a tener bueno voy a decir una parte van a tener que echarle de aquella que me van a sacar a mi por un referéndum revocatorio no dicen alguno bueno de ilusiones también se vive en todo caso el referéndum revocatorio pues tiene que esperar tiene que esperar por lo menos dos años tres años que es la mitad del periodo ¿no? pero bueno ya lo están preparando que lo sigan preparando pero en todo caso lo que yo he estado planteando es que nosotros respetamos y respetaremos la disidencia la oposición la crítica que nos digan lo que les dé la gana a mi me dicen de todo hasta del mar que me voy a morir no me importa a mi ni me va ni me viene águila no caza mosca las águilas no cazamos mosca que digan lo que quieran y esos tipos ustedes son ustedes son los que deciden ustedes ven la televisión véanla ustedes leen la prensa véanla ustedes oyen la radio óiganla nosotros queremos que ustedes vean todo eso y saquen sus propias conclusiones porque algunos creen que el pueblo es tonto algunos creen que el pueblo venezolano se puede manipular como en alguna ocasión lo manipularon el pueblo sabe que este gobierno le pertenece el pueblo sabe que la revolución es el pueblo mismo y el pueblo está con esta revolución hagan lo que hagan los solidarcas nunca podrán sacarnos del corazón del pueblo y nunca podrán chantajearnos porque nosotros nunca nos desviaremos de nuestro compromiso que no es otro que devolverle a los venezolanos la dignidad devolverle la vida a los venezolanos este niño estaba luchando por su vida aquí y así llegó se pesa mucho a ver salida 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 Me trae un papel, debe ser de su mamá, de su papá, bueno, aquí yo lo voy a leer y vamos a hacer contacto con su papá y su mamá para atenderlo. Bueno, fíjense una cosa, lo que les estaba planteando es que el resumen, el pueblo venezolano por supuesto que tiene razones de peso, profundas para conmemorar y celebrar el 4 de febrero de 1992. Han pasado 9 años y este proceso está más vivo que nunca y yo invito a todos ustedes, señores gobernadores, señores alcaldes, diputados, representantes del pueblo, representantes de las comunidades, gobernadoras, todos, el compromiso está allí, ministros, alcaldes, el compromiso está allí y se llama el pueblo de Venezuela. El 23 de enero en alguna ocasión fue una esperanza, frustrada, que terminó encerrado en el cementerio de la historia y el pueblo hoy no tiene nada que celebrar del 23 de enero de 1958. El 4 de febrero no puede repetir la misma historia, el 4 de febrero nueve años después está vivo en el corazón y en los brazos de nuestro pueblo y pasará en 500 años y el 4 de febrero seguirá abriéndole el camino a la dignidad del pueblo venezolano. Yo invito a todos a que luchemos, unidos, todos unidos por este proceso, a que defendamos la dignidad, a que defendamos la esperanza. A que no bajemos la guardia, a que no perdamos de vista el camino, a que no perdamos de vista el camino, a que no nos dejemos chantajear, a que no caigamos en debilidades, a que echemos para siempre los viejos vicios que andan regalos por todas partes y que consoliremos para siempre el 4 de febrero de 1992 como el día del comienzo del fin, el pacto de punto piso y como el día del comienzo del marco, de la patrón de la vieja, 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 de la patrón de los brazos, para todos los pueblos de la caja y para todos los pueblos de la agua y para todos los pueblos de España. no hay alabado pueblo que el truto plantó, sólo la bondad de muerte. ¡Aboca arena! ¡Aboca arena! ¡Sinaba al Señor! ¡Finaba al Señor! que el pobre en tu choca ni deja el pibió. ¡Ay, de tanto nombre, de no dejo amor! ¡El ir egoísmo se otra vez triunfó! ¡Ay, de tanto nombre, de tanto nombre, de no dejo amor! ¡El ir egoísmo se otra vez triunfó! ¡El ir egoísmo se otra vez triunfó! ¡Fuerza! ¡Fuerza, oferto, que el grupo lanzó! ¡Ay, de este bando, la virtud violó! ¡Fuerza, oferto, que el grupo lanzó! ¡La ley respetando la virtud violó! ¡Sigamos la caravana a paso de vencedores! ¡Un abrazo, mis hermanos! ¡Vence, vence, vence! ¡Bien, continuamos aquí! Arriba, en la tarima, estamos en Maracay. Muy bien, vamos a tratar de conversar. Aquí está Liborio Guarulla. ¿Cómo está, Liborio, para Radio Nacional de Venezuela? Bueno, muy feliz, de verdad, de poder compartir este momento tan emocionante, que de alguna manera estamos siguiendo paso a paso también en el Estado de Amazonas, donde no hemos unido, pues, a esta revolución bolivariana. Y esperamos, pues, en los próximos días terminar de una vez por todas con esa pesadilla que no ha tocado vivir en el Estado 43 años de un sistema corrupto de acción democrática y COPEI, que esperamos, pues, el 11 de febrero sea una fecha histórica para nosotros, porque es el inicio, repetimos, de una revolución que ha comenzado con la Asamblea Nacional Constituyente, los derechos... ¿Está confiado, Liborio Guarulla, de los resultados de Amazonas? Sí, tenemos 80 votos por encima al arrancar este proceso electoral y, sobre todo, un pueblo en la calle, un pueblo decidido, el pueblo indígena en la calle para defender sus derechos. De tal manera que no tenemos la menor duda de que vamos a tener un triunfo arrollador el próximo 12 de febrero. Significativo, Liborio, la presencia suya en este encuentro. ¿Quiere decir que va sobre buen camino la relación del gobierno con el PPT? ¿Se han abierto otra vez los caminos? Sí, esto, digamos, este acto ha servido para unificar el pueblo de Amazonas y, por otro lado, pues, el polo patriótico en Amazonas, movido por ese sentimiento amazonense, se ha vuelto a unificar y creemos que va a ser para muchos años. Muchísimas gracias. Ha sido Liborio Guarulla, gobernador y candidato presidencial por el Estado de Amazonas. Aquí está el ministro de Educación. Ministro, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, ministro? ¿Su impresión en relación a esta intervención del presidente hoy 4 de febrero, lo que ha resultado la jornada hasta este momento? Bueno, lo que yo me preguntaría en este momento es, todavía hay gente que piensa que el presidente está perdiendo popularidad. Una prueba la tenemos aquí, después de dos años de gobierno. Esto es una demostración de que el ejercicio del gobierno y la dirección del presidente Chávez ha sido efectiva y se gana cada vez más a su pueblo. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Todo el recorrido ha sido formidable. Sobre todo, ministro, la base del programa social del presidente de la educación, precisamente el elemento donde usted lleva la rienda. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, haciendo un esfuerzo cada vez mayor y con la ayuda de la gente, con la ayuda del pueblo. Este asunto de los supervisores itinerantes definitivamente ha marcado un proceso de discusión importante porque se ha podido identificar claramente quiénes están con el proceso y quiénes están en contra del proceso. Los mercaderos de educación nunca van a aceptar que sean supervisados y que la educación gane en calidad cada día más. Bien, ha sido el profesor Navarro, ministro de Educación. Muchísimas gracias, ministro. ¿Sigue encarabanado hasta Caracas? ¿Usted va en moto o va en carro? No, yo voy en carro. Muy bien, porque los alcaldes muchos van en moto. Bien, vamos a continuar por acá conversando con más representantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Puedes identificarte para todo el país que está oyendo a través de la Radio Nacional de Venezuela? Marisol Plaza Yrigoya, la Procuradora General de la República. Así es, la conocimos desde la consultoría, ahora está en la Procuraduría. ¿Cómo te va, Marisol? Bueno, bastante bien, trabajando muy fuerte, tratando de asegurar muy bien el ordenamiento jurídico para que todos los venezolanos tengan justicia. ¿Cómo ha encontrado la Procuraduría? Bueno, de verdad que bastante carente de recursos humanos, con mucho trabajo pendiente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos tratando de poner al día todo y tenemos muchas esperanzas de crear un organismo sólido que de verdad haga una verdadera función de asesoría para todo el Ejecutivo Nacional, que se va a revertir en beneficios para la colectividad. ¿Cuál es tu reto dentro de la Procuraduría? Ganar todos los juicios de la República. Así es, así es, Dios mediante. ¿Qué te ha parecido la marcha, Marisol? Realmente impresionada y mucha satisfacción, las expresiones de cariño, de popularidad del pueblo hacia el presidente y todo su gabinete. Muy, muy impresionante toda la parte. ¿Tiene desde Caracas, perdón, desde Campo Calabogo? Porque he estado muy ligada a este pueblo hace muchos años, pues decidí concentrarme con el público de aquí de Maracá y a esperar la venida del presidente y vamos a seguir hacia la ciudad de Caracas. Estamos conversando con Marisol Plaza, Procuradora General de la República. Ven, Marisol, ¿cómo llegaste? ¿En moto, auto o bicicleta? ¿O en patines? En vehículos. Muy bien, Marisol, porque hemos encontrado a lo largo de nuestro recorrido numerosos alcaldes e incluso el ministro de la Secretaría iban en moto, otros en bicicleta y nos llamó mucho la atención, mucho monopatín. Sí, sí, es que hay que utilizar todos los recursos, todos los medios de transporte. Bien, Marisol, Dios te bendiga, mucho éxito, que todo se vaya bien. La Radio Nacional es también tu casa. Felicitaciones para el trabajo que está oyendo. Hasta luego. Vamos con el... Vamos a hacer un pase a Caracas y regresamos de inmediato. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Teresita, por el pase para Caracas. Miguel Ángel Cariel y yo, viendo el desarrollo de esta magnífica marcha vehicular que partió esta mañana desde el campo de Carabobo y que en estos momentos se encuentra en Maracay ya preparando la salida hacia la Victoria y luego hacia la plaza Caracas de la capital. Sí, ahora vemos que la caravana continúa y va a dirigirse entonces por la avenida Bolívar, creo que así se llama, la avenida entrada o a Maracay, llegar a la redoma y va a continuar hacia la Morita. Esto lo conducirá hacia la ruta que va a Turmero y luego la encrucijada, San Mateo, para llegar entonces a la Victoria. Todo esto en el estado de Aragua. No sé si realmente se vaya a realizar la concentración prevista o anunciada para la población de la Victoria en el parque Campo Elías, donde se había preparado una segunda concentración y posteriormente la final que sería o será esta noche en la plaza Caracas, acá en la ciudad capital. Pues son las 2.36 minutos inicialmente. La marcha estaba anunciada para comenzar a las 8 de la mañana, sabemos que no comenzó a esa hora, sino cerca de las 10 de la mañana. Y todo el tránsito ha sido lento en virtud de las millares de personas que han salido a saludar y que quieren tocarle la mano o tomar un autógrafo del presidente de la República. Entonces el transitar ha sido relativamente lento. De modo que ya es totalmente imposible que sea en Caracas a las 4 de la tarde, como se dijo inicialmente. Aunque los reportes que tenemos de la plaza Caracas con nuestra reportera allá, con Oli Guárate, nos ha manifestado que ya hay bastante gente allá, que incluso están algunos grupos musicales ya preparados para actuar, grupos musicales y músicos y cantantes, para actuar durante este evento que calculamos que antes de las 6 de la tarde no va a comenzar, por lo menos con la presencia de los caravaneros. Tenemos que diferenciar realmente la hora de la concentración con la hora de la llegada del presidente. Porque realmente si vamos a esperar que las personas se concentren a la hora que llegue el presidente, pues va a ser realmente algo con un problema. Pero ya la concentración en Plaza Caracas se ha iniciado y está convocada además por toda la prensa nacional a las 4 de la tarde. Yo creo que sí es oportuno porque allí se va a crear todo un ambiente de organización y posteriormente entonces a la llegada del presidente pues escucharemos su mensaje que tiene que dar al país. Bien, sí, el espectáculo posiblemente sí comience a las 4 de la tarde por eso estamos invitando a toda la gente de Caracas, de la Gran Caracas a que se vayan acercando a la Plaza Caracas, con eso buscan buenas ubicaciones y empiezan a escuchar pues toda la música, todo el ambiente festivo que ya existe allí en la Plaza Caracas. De modo pues que pueden acercarse allí. En estos momentos el presidente de la República está camino hacia la victoria. Y tenemos a Oli Guárate, precisamente desde la Plaza Caracas para que nos informe, Oli, cómo está la congregación de las personas y los preparativos allí donde va a ser el punto de culminación de esta caravana. Adelante, Oli. Oli, adelante por favor, te estamos escuchando. Bueno, tenemos problemas con Oli, vamos a esperar a hacer un nuevo contacto con ella y mientras tanto, bueno, en la Plaza Caracas ya hay algunas personas que se están concentrando allí y ya vemos cómo están en estos momentos todavía trabajando en los arreglos finales de la tarima, probando sonidos y todo lo demás y ya vemos pues que están los grupos de seguridad ya instalándose en la plaza y entonces ahora sí tenemos a Oli Guárate para que ella nos dé una semblanza de cómo está la situación allí en Plaza Caracas. Adelante, Oli. Oli, te escuchamos. Gracias a los compañeros, sí, nos encontramos aquí todavía en la Plaza Caracas donde continúa llegando gente para sumarse a la gran concentración popular en favor de Hugo Chávez Frías. Es importante destacar que se estarán presentando varios grupos culturales y folclóricos venezolanos entre los que destaca el grupo autóctono de La Vega, el grupo Madera, Aquende, Cabangüe, José Montecano, Don Huicho y Sucombo, Ensamble 12 y Cristóbal Jiménez. Vamos a conversar con Daría Vivos, coordinador del Movimiento Quinta República en Caracas, quien hace un llamado al pueblo venezolano para que se suma a esta importante jornada revolucionaria. Estamos a toda la colectividad caraqueña del área metropolitana para a partir de las 4 de la tarde a esta celebración del Día de la Dignidad en la Plaza Caracas. Aquí estamos, hay mucha alegría, hay mucha gente en forma voluntaria y espontánea que está colaborando para que terminemos ya de arreglar todo el escenario para las actividades que tenemos previstas en la espera de la caravana de la ruta de la rebelión. Bueno, escucharon ustedes parte de las declaraciones de Darío Viva, diputado y miembro de la Asamblea Nacional y, por supuesto, coordinador del Movimiento Quinta República aquí en Caracas. Para RNB, informó Olisco Arate Abreu. Bien, muchísimas gracias. Y vamos ahora con Teresa Maniglia, que está en la punta de la caravana. Adelante, Teresa. Vamos a Caracas, aquel 4 de febrero de 1992. Estamos transmitiendo, estamos dentro del cuartel Páez. El presidente de la República viene a dar el saludo a todo el regimiento que se encuentra acá en el cuartel Páez. En este momento conversa con los generales, con todas las tropas, le rinde el saludo. Volver, esta es la tercera vez, desde que el presidente se fue de aquí, aquel 4 de febrero de 1992, esta es la tercera vez que el presidente regresa al cuartel Páez. De aquí salió, aquel día, hace nueve años. Nueve años después, viene hoy. Y para dar su saludo a todos. Muy bien, nosotros vamos a continuar haciendo un nuevo contacto por ahora. Nos despedimos. Más adelante volveremos a hacer un nuevo contacto. Este es RNB Noticias, desde el cuartel Páez de Maracay. Sí, muchísimas gracias, Teresa. Bueno, ya vemos la solemnidad de esta visita, lo que significa para el presidente estar nuevamente en este cuartel de donde el día 4 de febrero, en una acción disuasiva, ¿verdad?, salió hacia el campo de Carabobo y desde allí se regresó hacia Caracas para que no levantar las sospechas de que salía de Maracay hacia Caracas. Esto fue la forma en que se inició este movimiento, este alzamiento, esta rebelión militar bolivariana que hoy, pues, llega a su noveno año de realización y, por supuesto, ya dos años del gobierno ya revolucionario del presidente Chávez, hemos escuchado, pues, sus palabras en Maracay, en la cual reiteró, pues, su empeño por el cambio social, por las mejoras, por combatir la pobreza, por combatir todo lo que son los flagelos y por devolverle a todos los venezolanos todo aquello que les ha sido negado y lo que les ha sido quitado a lo largo de 40 años de gobiernos desde el 23 de enero. Le hizo una explicación suficientemente amplia del significado de esta fecha, 4 de febrero, en una comparación con la del 23 de enero, que ya la llamó como una fecha que está en la historia y que el pueblo venezolano ya sabrá juzgar y equiparar y calibrar y calificar el sentido y el significado de cada una de estas fechas. También el presidente, en su alocución, aprovechó para hacer nombramientos y ratificó, pues, lo dicho el pasado día viernes, cuando nombró a José Vicente Arangel ministro de la Defensa y hoy complementó esos cambios al informar que el actual ministro de Interior y Justicia pasa a ser ahora el nuevo canciller de la República y que regresa al gabinete ejecutivo, Luis Miquilena, como ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Esto es lo que el presidente anunció, pues, en su discurso, de forma muy amplia y también en ese estilo coloquial que siempre ha estado caracterizando sus intervenciones públicas. El presidente, una vez más, reiteró su empeño en esta lucha por devolverle a los venezolanos todo lo que, la dignidad que merecen y que tienen que llevar como pueblo soberano e independiente. Hay algo muy importante y es que con motivo de esta fecha los grupos de nuestro equipo de periodístico y de producción trabajó con algunos protagonistas de ese 4 de febrero. Entre ellos está el gobernador Florencio Porras. Vamos a escuchar este pequeño micro que fue elaborado por nuestro equipo de producción. Concretamente María de la Paz hizo este protagonista, Florencio Porras. Vamos a escucharlo. Bueno, mira, ver yo el proceso, yo como que he tenido por fuerza del mismo proceso que formar parte de él, de ser actor de primera línea también de ese proceso y con unas características bien particulares, te digo, porque yo pasé a retiro en el año 99 para irme a la constituyente como candidato, sin embargo yo tenía tiempo aquí en Mérida organizando el movimiento bolivariano revolucionario 200, o sea que yo me vine para acá a Mérida como oficial en la situación de disponibilidad y tuve que actuar tres años prácticamente en la clandestinidad utilizando un pseudónimo porque por supuesto mi condición militar no me permitía actuar en la cuestión política. Pero bueno, aquí nos montamos en este trabajo, mi meta era, yo me vine para acá a hacer el posgrado de ciencia política en la Universidad de los Andes y mi meta aquí era garantizar el triunfo de Hugo Chávez en Mérida. Bueno, nos montamos en eso, lo logramos en el año 98 y el presidente, bueno, me designó a principios del año 99 como coordinador de las comisiones de enlace, después como presidente de Corpo Andes, al mes me dijo que me necesitaban la constituyente, bueno, fui a la constituyente y ahora como gobernador del Estado, o sea, ha sido un proceso extremadamente acelerado de cambios y de ruptura, en el buen sentido de la palabra, que en verdad para nosotros es lo que marca esta revolución. Yo me atrevería primero a decirte en relación a cómo veo el proceso, que en lo que es el espectro nacional, así nuestros adversarios, con todas las críticas que nosotros mismos aceptamos como demócratas, como tolerantes, pero pueden decir lo que les dé la gana, nosotros aquí hemos hecho unos cambios extraordinarios en el orden político, en el orden social, en la misma relación, comunidad o pueblo con sus gobernantes, eso lo hemos logrado nosotros a través de este proceso que indudablemente lideriza Hugo Chávez Frías. En el caso de Mérida, aquí hemos hecho avances extraordinarios, aquí nadie daba por nosotros antes de que Hugo Chávez fuese presidente, la posibilidad de nosotros romper con uno de los bastiones del punto fijismo, como lo logramos nosotros definitivamente el 30 de julio, derrotando a este bastión adeco y por supuesto también enfrentándonos a grupos reaccionarios de la iglesia católica. Cuando uno anda por esos pueblos, ahí es que uno se da cuenta de la esencia y la profundidad de este proceso revolucionario. Campesinos, muchas veces hasta analfabetas, pero que entienden el proceso y lo defienden con una convicción y con una fuerza extraordinario. Entonces uno sabe, en verdad estamos en presencia de una revolución, de que los campesinos de Mérida, los campesinos de Venezuela, están respiados con este proceso, en defensa de sus derechos, en defensa de su dignidad, en defensa del derecho que tienen sus hijos a vivir en una tierra digna, una tierra orgullosa, y bueno, hemos tenido bastantes dificultades. Por supuesto, debemos admitir que hemos cometido muchos errores, desde el mismo gobierno del presidente Chávez se han cometido errores, bueno, somos humanos, nos hemos encontrado como parte del mismo proceso también y como es sui generis, gracias a Dios, en democracia y en paz, pero también encontramos gente que de una u otra manera ha venido participando o ha participado en funciones del gobierno que quizás no han estado muy consustanciados o comprometidos con este proyecto. Y eso se ha venido corrigiendo sobre la marcha, tenemos, bueno, un pasivo de una Cuarta República que es asfixiante porque no están solo los 40 años del punto que vivimos, sino toda la Cuarta República. Es una cultura de la gente, de vivir del Estado, es una cultura que se inoculó allí en todos los rincones, en todos los nichos que tiene la burocracia estadal, entonces vemos corruptelas, vicios, tráfico de influencia, clientelismo, bueno, contra ese monstruo nos estamos enfrentando día a día, batiéndonos allí, yo estoy seguro que los vamos a derrotar. Yo, como, más que como gobernador del pueblo merideño, como venezolano, como participante del 4 de febrero, me atrevo a asegurar que las motivaciones que teníamos nosotros el 4 de febrero de 1992, a nueve años de nuestra rebelión, bueno, se mantienen más vigentes que nunca. Nosotros pienso que hemos madurado, hemos logrado algo que quizás en ese momento no lo teníamos previsto, que era el apoyo del pueblo de una manera extraordinaria, y que, por supuesto, en ese proceso de maduración se han venido, bueno, incorporando ideas, propuestas, críticas, sectores, etcétera, etcétera, que es lo que han conformado este gran frente popular, que es el pueblo bolivariano de Venezuela. Yo, en verdad, me siento sumamente orgulloso de formar parte de esa historia contemporánea venezolana. El 4 de febrero de 1992, cuando decidimos rebelarnos en armas contra un gobierno, bueno, tiránico, antidemocrático, como era el de Carlos Andrés Pérez, por supuesto, ni me pasaba por la mente que iba a llegar un momento como este, donde yo, de oficial del ejército, iba a llegar a ser, bueno, constituyente de la República y gobernador del Estado de Mérida. Pero bueno, es el mismo proceso que nos va marcando el camino, es el mismo proceso que nos va obligando a asumir posiciones, y simplemente yo reitero, como amigo, como compañero, como un admirador de Hugo Chávez Frías, y esos nobles propósitos que nos movieron a nosotros el 4 de febrero, manteniéndose más vigentes que nunca, simplemente, significan la reiteración de nuestro compromiso, porque Venezuela, en verdad, logre cada día ser más grande, ser más próspera, más digna, más libre, como soñaba Bolívar, como lo soñamos todos, como lo merecen, y nos lo reclaman todos los días nuestros hijos. La República Bolivariana de Venezuela, la Quinta República, es para nosotros nuestra meta, ese es nuestro proyecto. 2 de febrero, año 2001. RNV se une a la celebración del segundo aniversario del Gobierno Soberano. Hasta hace dos años, de cada mil niños que nacían en el país, treinta morían antes de cumplir un año. Mientras esos miles y miles de recién nacidos morían de mengua o por falta de asistencia médica, los que se sentían patronos del país asaltaban los dineros públicos que bien hubieran servido para salvar a muchos de esos niños. ¿No es eso un crimen? Hasta hace dos años, los hospitales públicos cobraban a los pacientes y le exigían que llevaran las medicinas y las prótesis que necesitaran. El dinero que debía destinarse al servicio médico del Estado, se había fugado hacia las cuentas bancarias de muchos gobernantes. ¿No es eso un crimen? Desde el año 1989, se triplicó la criminalidad en Venezuela y desde entonces no ha podido reducirse. Las partes de fin de semana dan cuenta de un promedio de 100 muertes en todo el país. El robo continuado al Estado creó una cultura según la cual el robo al ciudadano era justificado, pues el ladrón asaltaba sólo a una persona, mientras que los funcionarios robaban a todos los venezolanos. ¿No es eso un crimen? La historia venezolana del siglo XX, con pocos periodos de excepción, está plagada de crímenes. Gómez mató miles de campesinos apropiándose de más de 600 fincas y también mató a millares de personas que no comulgaron con su régimen. Betancourt fue uno de los cabecillas del golpe de Estado del 18 de octubre de 1945 y en ese asalto al poder mataron a centenares de soldados, policías y civiles. Pérez Jiménez hizo lo propio con muchos de sus enemigos, a los cuales ordenaba desaparecer con la temible seguridad nacional. El segundo gobierno betancurista se le recuerda por la orden de disparar primero y averiguar después. ¿Cuántos jóvenes no fueron víctimas de su felonía? Raúl León, a quien quisieron bautizar como un ángel, aplicó primero que en Vietnam aquellas prácticas como las de lanzar a personas desde helicópteros, enterrar bispos a oponentes y lanzar al mar con una piedra al cuello a sus opositores, entre otras muchas otras formas de torturas y crímenes. Soto Rojas, el Chema Saer y Alberto Lobera son apenas tres nombres de una larga lista de víctimas del leonino gobierno de Leonín. Pero al lado de ese constante desprecio por el primero de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, saqueaban el tesoro y el país se fue empobreciendo hasta que la miseria escaló sobre la cifra de 40 de cada 100 venezolanos. Toda resistencia tiene un límite y cuando ese límite se desborda, el pueblo no tiene otra salida que la protesta, la violencia, la guerra. De ahí el 23 de enero de 1958. De ahí las valerosas protestas estudiantiles y populares de hace 40 años. De ahí el movimiento guerrillero de los años 60 y de ahí el 27 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 1992. Todas estas acciones tienen una misma raíz, una más profunda que otra, pero todas, absolutamente todas, fraguadas en los corazones de patriotas que no podían mantenerse incólumes ante tantos crímenes contra el pueblo. Hubo víctimas, sí, las hubo, pero comparadas con el número de muertes diarias que causaban aquellos gobernantes, numéricamente son casi nada. Hubo dolores, sí, los hubo, pero nunca comparados con el dolor de 30 de cada mil madres que veían morir a sus hijos de mengua. Años después, el creciente clamor popular se transformó en una poderosa fuerza que logró vencer al enemigo con sus propios medios, las elecciones. Aquella jornada de diciembre de 1998 fue como una gigantesca ola de protesta cívica contra los criminales de todos los tiempos. Fue el triunfo forjado en tantas batallas en las cuales se intentó aplastar al más hermoso sentimiento de amor y a la patria. Quizás, sin tenerlo consciente, el pueblo venezolano actuó siguiendo el consejo del libertador. La mayor de las virtudes es la constante. Bien, estimados amigos, y ahora continuando en nuestra transmisión de la gran caravana que partió esta mañana del campo de Carabobo, vamos a hacer un nuevo contacto con Teresa Maniglia, que se encuentra en el cuartel Páez en este momento, en donde el presidente de la república está conversando con los oficiales y con la tropa que está allí. Este es una especie de gesto especial por parte del presidente de la república, pues precisamente de ese cuartel fue de donde él salió el 4 de febrero, o el 3 de febrero, casi en la noche ya terminando el 3 de febrero, para la insurrección del 4 de febrero. Entonces, pues él tiene ese respeto. Vamos entonces con Teresa Maniglia, que se encuentra allí. Adelante, Teresa. Ah, muchas gracias, Julio Cabello. Ahora estamos un poco más reposados, más descansados, estamos dentro del cuartel Páez. Este es un cuartel que para nosotros tiene un elemento histórico sumamente importante, porque de aquí salió hace nueve años quien hoy es presidente de la república, y aquí comenzó todo ese movimiento de levantamiento, de alzamiento contra todo ese orden de situaciones que se estaban viviendo y que lesionaban tanto al país. Aquí ha vuelto ahora el presidente de la república, aquí ha vuelto Hugo Chávez Frías, ahora en calidad de presidente. Es la segunda vez que vuelve al cuartel Páez. Está en estos momentos, en una reunión muy fraternal y muy sentida, con todos, todos, todos los oficiales y los soldados, con todas las tropas que integran precisamente, que viven aquí, que integran este batallón, este cuartel Páez. El presidente está acompañado de sus hijas y también del ministro de la secretaría de la vicepresidenta. Aquí está todo su tren ejecutivo. Vamos a convertir posible a la vicepresidenta. La calle, de todo el país, tenemos gente en esta caravana de la dignidad también, porque la dignidad nos ha hecho crecernos mucho más. Ha sido un referéndum del pueblo de Venezuela dándole su apoyo a nuestro presidente Hugo Chávez. Bien, ha sido el planteamiento de la vicepresidenta, Adina Batida. Ha tocado muy duro, ¿no, vicepresidenta? Sí, bueno, en estos días ayer estuvimos en Comaná. Realizamos como cinco actividades. Sí, estuvimos también. Sí, fue interesantísimo, ¿no? Ver el calor de la gente, el amor de la gente, la gente enviándole saludos al presidente, diciendo que se curara y aceptando las propuestas del presidente, ¿no? Y aceptando la necesidad de organizarse y participar organizadamente en este proceso. Fue viejísimo el día de ayer, fue bastante fuerte, nos cantamos, pero fue lindo. Yo creo que todo el fin de semana ha sido muy hermoso. Sí, y en la tarde, llegué en la tarde al Congreso de Mujeres Bolivarianas y que lo obtuve el Congreso de las Mujeres, donde había más de 3.500 mujeres que revolveron allí en el... Allí en Caracas, sí, allí en Caracas. Esto también nos tiene al trote nosotros, cubriéndole todo. Pero fue importantísimo, ¿no? También la propuesta de las mujeres y lo que ellos, por cierto, nos están esperando aquí en la victoria, en la victoria con las mujeres. No, para allá, en Caracas, en la victoria con las mujeres. Incorporan ellos a estas caravanas. Yo te bendiga, vicegerente, gracias por haber participado en este servicio para la Radio Nacional. Como el planteamiento del presidente en este escenario histórico, vamos a escucharlo. Gracias. Bien, vamos a hacer el contacto inmediatamente para escucharlo. Y abrió el camino hacia este siglo XXI. Y dado que venimos pasando desde el campo de Carabobo por todos estos pueblos y vamos rumbo a la victoria y luego a Caracas, unos minutos en este patio para recordar entre estas viejas instalaciones de este cuartel PAES, entre estos mangos, estas cuadras de tropas, estos viejos árboles y este patio rechinante, este patio amasado de soldados durante tantos años, casi años, desde que este cuartel es cuartel, recordar a los soldados, quienes igual que ustedes sirvieron en este batallón y aquel día no dudaron al llamado de su comandante. Había razones muy poderosas para hacer lo que nosotros hicimos. Por supuesto que esas razones no se presentan todos los días, afortunadamente, razones de la historia, razones de los pueblos, dolores de los pueblos. Yo tuve el honor de comandar este batallón y fue el último cargo que tuve como militar activo del Ejército. Desde el mes de agosto del 91 hasta febrero del 92. Fueron unos pocos meses, pero meses vibrantes, cada día, cada noche, en este patio, en aquel balcón, en esas cuadras, en esos talleres, en ese patio, en esas maniobras, en esos aviones. Fueron días, noches y meses de intensa actividad. De intensa actividad, porque Venezuela se hundía, no había rumbo, y la corriente nos llevó. Quiero rendir especial tributo en este patio, con todo mi sentimiento, a los soldados que cayeron aquel día. Que de aquí salieron, un día como ayer, a esta hora ya habían comenzado a salir, y en la noche nos fuimos a la oscuridad, nos fuimos a la medianoche, y más nunca volvimos a formarnos yo nunca olvidaré, ese atardecer del 3 de febrero, formar el batallón aquí mismo, y participarle al batallón lo que íbamos a hacer, porque nunca, nunca fue cierto, y nunca, y no es cierto, lo que dijeron algunos, de que nosotros habíamos engañado a los soldados, mentira. Ningún soldado, ningún oficial del batallón griseño, salió de aquí engañado. Todos sabíamos a dónde íbamos y a qué íbamos. Recuerdo incluso que había un grupo de soldados cumpliendo una sanción disciplinaria en la sala disciplinaria que estaba por aquí, está por ahí todavía, la tumbaron. Y aquellos muchachos que estaban ahí, estaban oyendo lo que yo le hablaba al batallón esa noche, ese atardecer. Y recuerdo que desde allá comenzaron a gritar que ellos también querían participar, y participaron. Recuerdo que había dos muchachos en la enfermería, enyesados, por un salto que hubo en esos días y se lesionaron. Y aquellos muchachos se quitaron y eso, por su propia voluntad, y se metieron a la formación. Soldados, soldados dispuestos al sacrificio. Yo quiero recordarlos hoy, y a eso he venido especialmente aquí, a rendir tributo como soldado a aquellos soldados que no dudaron en dar aquel paso. Un paso arriesgado, un paso hacia la incertidumbre, un paso algunos hacia el sacrificio, otros hacia la cárcel, otros hacia la baja. Otros a continuar el camino con cuantas dificultades. A todos yo les rindo tributo aquí en este patio. Los que cayeron, como el cabo primero Nieves, quien era mi conductor, y hoy está enterrado en la sabana de Cogedes. Y otro grupo de valientes soldados, oficiales como el mayor Centeno, quien era mi segundo comandante. Y hoy está en repiro y trabajando con el gobierno revolucionario. El capitán Canelón Guevara, hoy teniente coronel, era comandante de una compañía. El capitán, el teniente Suárez Churio, hoy mayor y anda hoy con nosotros, trabajando directamente conmigo en la casa militar. Rodríguez González, quien cayó gravemente herido esa madrugada, afortunadamente salvó su vida. Todos los oficiales, suboficiales, hoy maestro técnico, era sargento, marciales Casanova, sargento de tropa. Rendir tributo delante de Dios, a aquellos mártires, a aquellos hombres. Agradecerles, agradecerles en este patio, en nuestro patio, su sacrificio, su compromiso, su esfuerzo, su dolor, el de sus familiares. Y sobre todo, parado aquí, delante de este batallón, que todavía siento mío y me siento parte de él hasta siempre. Y para siempre, repetir una vez más que nosotros no vamos a fracasar en el empeño por reconstruir a Venezuela para devolverse la digna a ustedes y a sus hijos de soldados, a los soldados y al pueblo, para que aquel sacrificio no sea en vano, para que aquel esfuerzo no sea en vano, para que tantos dolores y sacrificios no pasen en vano. Y además, invitarles a ustedes, señores oficiales, suboficiales y tropas del batallón de paracaidistas Antonio Nicolás Briceño a seguir llevando con honor su estandarte, sus banderas. El batallón había sido eliminado, como ustedes saben. Había sido eliminado. Tan pronto comenzó el gobierno revolucionario, fue reactivado el batallón hace dos años. Precisamente un día como hoy, ¿no? Porque reactivamos el batallón. ¿Verdad? El 4 de febrero de 1999, hace dos años. Hoy fue reactivado el batallón en el desfile militar de la Unión, allá en los próceres. Cuando tuve el honor de entregarle al hoy coronel Ojeda Castillo, tuve el honor de entregarle el estandarte del batallón. También reactivamos al batallón Chirino, hermano batallón, a quien doy también un saludo especial en aquella fecha. Así que este batallón tiene su historia, especial historia. Batallón que lleva el nombre de aquel glorioso coronel. Y jurista revolucionario, fusilado en Marina, en plena campaña admirable, con los españoles. Antonio Nicolás Briceño, el diablo. El diablo bueno. Un batallón que tiene una gran mística. Yo estuve en muchos batallones a lo largo de mi vida, pero el batallón Briceño era el batallón Briceño. Y el batallón Briceño es el batallón Briceño. Disciplina mística, moral, unión. Vibrar de soldados, verdaderos. Quiero felicitar al batallón, a su comandante, quien era capitán, era capitán de este batallón. Y este señor teniente coronel Briceño no estuvo el 4 de febrero en acción porque fue cambiado. Ahora tumberemos. Y él no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero lo intuía. Porque aquí se intuían las cosas, ¿no, Raúl? Los que no sabían directamente, lo intuían. Se respiraba. Eso se respiraba que aquí iba a pasar algo. Y yo recuerdo que el señor teniente coronel, cuando lo despedimos en el casino, que está aquí todavía el casino, ¿no? Lo despedimos una noche, con los respectivos, ¿cómo se llama? Fleming Hawk. ¿No? Tradicional. Fleming Hawk. Recuerdo que me dijo, en privado ya, cuando nos estábamos despidiendo, mi comandante. Yo no sé qué es lo que va a pasar aquí. Él sabía que iba a pasar algo. Pero, si va a pasar algo, avíseme. Yo, donde quiera que esté, me vengo a este batallón. Yo no le avisé. Nunca olvidé ese mensaje del teniente, del capitán Briseño en aquel entonces. Pero, claro, las cosas pasaron tan rápido, en enero, febrero, él estaba por allá en Tumeremo. No pudimos avisarle. Estoy seguro que si lo hubiéramos avisado, se hubiese venido para acá. Completamente seguro. Así que, quiero felicitar al señor comandante del batallón, a su segundo comandante, a todos los oficiales. Acaban de dar una demostración ustedes de moral, de disciplina, de mística, y sobre todo de entrenamiento, en una operación internacional con el ejército francés, en Martínica. Al mando del capitán, ¿cómo me dijo que se llama? Briseño. Usted debe ser descendiente de Antonio Nicolás Briseño. ¿De dónde es usted? De Maracay. Muy bien. Puro Briseño. Lo felicito al capitán Briseño y a toda la unidad que estuvo en Martínica, ¿no? Una operación con el ejército francés, y se destacaron de manera especial. Así lo ha sabido. Y menos no esperaba de ustedes, ese desempeño de esas tropas paracaidistas del batallón Briseño, y de otras unidades especiales del ejército, en una operación de entrenamiento. Los felicito. Queden a discreción. Bueno, solo ese saludo, muchachos. Y pedirles que sigan, cada día, elevando más, consolidando más el nombre del batallón Briseño, de la brigada de paracaidistas, del ejército y de la Fuerza Armada, unidos siempre. Yo, dentro de tantos planes e ideas que tengo y que tenemos nosotros en el gobierno, pues por supuesto que la consolidación, el empuje y el perfeccionamiento de la Fuerza Armada es una de las metas. Los paracaidistas de Venezuela, por ejemplo, lo hemos estado hablando, poco a poco debemos ir incrementando el nivel de profesionalización de los paracaidistas. para que sean unidades con mayor capacidad operativa, operacional, con mayor experiencia. Estamos haciendo también un plan para modernizar las instalaciones. Este cuartel, por ejemplo, se queda corto ya. Este cuartel fue, pero se lo tragó la ciudad. Ahora, estamos pensando en instalaciones modernas, a la altura de un ejército, de una Fuerza Armada como la que hoy tenemos y cada día seguiremos consolidando. Pero claro que eso será, es un plan progresivo de desarrollo de los paracaidistas, desarrollo del ejército y de toda la Fuerza Armada. De la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, pero ahora unidos. Unidos. No son cuatro Fuerzas Armadas. Es una sola Fuerza Armada. Como ustedes saben, he decidido designar al doctor José Vicente Rangel, ministro de la Defensa, y él está por aquí con nosotros. Ahí está José Vicente, está el ministro también, también el ministro Bávila, que ahora va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, con la vicepresidenta, está el ministro de Planificación, doctor Jordania, está la ministra del Trabajo, Blancanieves Puerto Carmo, está el ministro de Finanzas, José Rojas, está la ministra del Ambiente, Anneli Sosorio, está el ministro de Educación, Héctor Navarro, la ministra de Producción y Comercio, Luisa Romero, el ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatio, está el ministro de Energía, mira, todos se vinieron, el gobierno central de Maracay y Hidalgo, ah, junto al gobernador, el jefe de la Casa Militar, hay un grupo de gobernadores, el gobernador del estado Cogedes, el comandante Johnny Llanes, el gobernador del estado Huarico, Eduardo Manuel, hoy, el candidato a gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, la gobernadora de Portuguesa, Antonia Muñoz, aquí estamos, pues, saludándoles a todos, y, como les decía, dentro de todo este proceso de cambio y de revolución, he decidido designar al doctor Rangel, ministro de la Defensa, y eso, ese es un paso dentro del proceso de cambios, el ministro de la Defensa puede ser militar o civil, indistintamente, ese es un cargo meramente político, meramente político, y esta decisión, yo, desde que era oficial subalterno, siempre me preguntaba eso, casi todos los países del mundo el ministro de Defensa es un civil, aún en países que están en guerra, Colombia, por ejemplo, que tiene una guerra interna terrible, el ministro de la Defensa es un civil, porque eso es un cargo meramente político, y a veces los soldados activos, pues, se ven restringidos por la misma condición del uniforme y la actividad militar y las leyes y reglamentos, a tener que reservarse muchas cosas, ahora cuando el doctor Rangel asuma, claro que el ministro Hurtado ha hecho un excelente trabajo, y tanto así, que ahora va a ser el ministro de Infraestructura, para continuar la labor del general Esqueda, quien será de embajador a Brasil, de un gobierno cívico-militar, un civil ministro de la Defensa, pero un militar ministro de Infraestructura, eso no tiene nada que ver, y ahora voy a designar un jefe de fuerza militar, que dependa directamente de mí, del comandante en jefe de la Fuerza Armada, en la línea militar, comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de la Fuerza Militar, y de allí los cuatro comandantes de los componentes, y el ministerio de Defensa, o el ministro de Defensa, con su viceministro, con sus directores, pues el órgano administrativo, y político, de lo que es la seguridad, y la defensa del país. Todos, o todas las consecuencias de esta decisión, van a ser positivas, todas para la institución, porque el jefe de la Fuerza Militar, no va a tener que estar pendiente, de la parte política, de la parte de gobierno, de otra serie de consideraciones, que a él no le competen, ese señor, a quien yo nombraré dentro de pocos meses, jefe de la Fuerza Militar, me va a responder directamente a mí, por el entrenamiento, el equipamiento, la moral, el desarrollo, las operaciones, de la Fuerza Armada, como un todo, y cada una con su comandante, por supuesto, comandante del ejército, comandante de la marina, comandante de la aviación, comandante de la Guardia Nacional, y el comandante en jefe. Es parte de los cambios, para fortalecer, las instituciones, para fortalecer, la capacidad de defensa del país, y sobre todo, la integración de la Fuerza Armada, al proceso de cambio, y al desarrollo nacional. Todo eso es apenas parte del proceso, parte muy importante del proceso. Así que yo estoy seguro, pues que todos los señores generales, oficiales superiores, subalternos, suboficiales profesionales de carrera, tropas, suboficiales de tropas, empleados civiles, que laboran en el Ministerio de la Defensa, pues van a colaborar de manera especial, con el doctor Rangel, para que él sea, como va a ser, un tremendo ministro, de la defensa. Es un hombre de más, de una gran capacidad, de una imagen a nivel mundial, y a nivel nacional, incuestionable, y con una dedicación al estudio de la materia de seguridad y defensa, hace muchos años, y un amante de la institución militar, de su tradición, de su historia, su abuelo fue general, viene de una familia de militares, y conocedor a fondo de la realidad, de la Fuerza Armada. Estoy seguro que, junto a mí, como comandante en jefe, al alto mando militar, seguiremos dando pasos cada día más firmes, para el afianzamiento de una moderna Fuerza Armada, una Fuerza Armada humanista, una Fuerza Armada justiciera, una Fuerza Armada libertadora, digna de su historia, de nuestra historia. Nosotros somos soldados, al servicio del pueblo, para siempre, jamás, para masacrar, o para pisotear, la dignidad de nuestro pueblo. Esa es la consigna de todo soldado. Bolívar lo dijo, y es bueno que se lo graben, para siempre en su corazón. Sigo la gloriosa carrera, de las armas, solo para lograr, el honor que ellas dan, para libertar a mi patria, y para merecer, las bendiciones de los pueblos. Así que, con este saludo, lleno de sentimientos, y de recuerdos, a nombre de todos mis compañeros, compañeras, amigas y amigas, amigos, compatriotas, les dejamos el saludo. Por ahí también está el gobernador del Tachil, el capitán Blanco de la Cruz, uno de los oficiales, de los líderes del 4 de febrero, el mayor Silva Delgado, quien era segundo comandante, del batallón de paracaidistas, García de Sena, el batallón de apoyo, que estuvo también con nosotros, y luego en la prisión, y luego ahora, trabajando, en función del proceso de cambios, para que aquello que ocurrió, sea siempre recordado, como una fecha digna, de los soldados, y del pueblo, y sobre todo en función del interés de nuestro pueblo, que es el más sagrado de los intereses, de la nación. Sean ustedes muy felices soldados, vivan ustedes su vida de soldados, como yo la viví, durante muchos años, lamentablemente, y siempre lo digo, yo, junto con mis compañeros, de rebelión, fuimos arrastrados, por una corriente, muy fuerte corriente, corriente, huracán, que nos llevó de aquí, yo no me quería ir de aquí, por supuesto, aquí uno dejó, sus mejores años, aquí uno dejó, sus más profundos afectos, aquí uno dejó, sus más queridos compañeros, aquí uno dejó, sus sueños, de soldado, para ir a parar, a una cárcel, y para ir a ser, señalado, como nos han señalado, durante años, pero no nos pesa, porque lo que hicimos, lo hicimos por soldados, por dignos, y por patriotas, y por supuesto, yo no es que diga que, lo volveríamos a hacer, porque, sería, superficial decirlo, entender el 4 de febrero, hay que entenderlo, en el contexto histórico, en que ocurrió, y hay que estudiar la historia, de los últimos 20 años, antes del 4 de febrero, para entender por qué ocurrió, eso no va a ocurrir, más nunca jamás, y precisamente, el gobierno revolucionario, y los cambios que estamos haciendo, para acabar con la miseria, con la corrupción, con el hambre, con la delincuencia, para acabar con la pobreza, para darle felicidad, a nuestro pueblo, que está en la calle, hoy feliz de celebrar este día, precisamente eso, es para evitar, que vuelvan a ocurrir aquí, rebeliones populares, o rebeliones militares, que en el fondo, tienen las mismas razones, más nunca ocurrirá eso, en Venezuela, el 4 de febrero, cerró, una etapa, ahora lo que está en marcha, es una revolución, sí, pero pacífica, democrática, un gobierno, cumpliendo con su obligación, un gobierno, devolviéndole al pueblo, la vida, un gobierno, que en dos años, ha logrado, lo que no lograron, en 40 años, los gobiernos, anteriores, un gobierno, que ha restituido, la confianza, en el país, un gobierno, que ha colocado, a Venezuela, en alto, a nivel mundial, de nuevo, un gobierno, que ha arreglado, la economía, en apenas dos años, un gobierno, que ha comenzado, a restituir, la salud, gratuita, como tiene que ser, para el pueblo, un gobierno, que ha comenzado, a restituir, la educación, como tiene que ser, gratuita, y de alta calidad, para todos los niños, y para todos los jóvenes, un gobierno, que está, de la mano, y del corazón, con el pueblo, y con la fuerza armada, y esa es, la mayor, de la fortaleza, de la revolución, y del gobierno, que me digno, en presidir, como hombre, de este pueblo, y como soldado, de esta fuerza armada, de este ejército, y especialmente, de este batallón, que Dios, le bendiga muchachos, felicidades, para siempre, gracias soldados, bien, ha sido el planteamiento, del presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, el mensaje, más que un mensaje, un verbo sentido, cargado de emoción, hacia las tropas, precisamente, del batallón, al que él perteneció, este es un reporte, de RNB Noticias, estamos todavía, en el marco, del programa, a lo presidente, número 61, transmitiendo, en estos momentos, desde Maracay, de aquí, vamos encaravanados, hacia la victoria, y de la victoria, encaravanados, hacia Plaza Caracas, estamos haciendo, la transmisión, en vivo y en directo, hasta este momento, llevamos, siete horas, transmitiendo, el programa, a lo presidente, número 61, aquí está el ministro, Jordani, ministro, como le va, como está, con este calor, de Maracay, sabroso, viene encaravanado, desde el parque, desde el parque Carabobo, acompañando al presidente, en esta salutación, a la, a esta guarnición, a esta, y bueno, emocionado, con nueve años, este proceso, lo veo bastante emocionado, ministro, desde la verdad, lo veo profundamente, emocionado, lo he visto muchas veces, ministro, muchas veces, pero hoy lo veo, absolutamente, usted está viendo a su alumno, sí señor, sí señor, ese es su alumno, cuando, cuando uno da clase, profesor, y ahora le hablo, no al ministro, sino al profesor, cuando uno da clase, profesor, y el alumno sale bien, y el alumno se destaca, que eso emociona mucho, porque pasa lo contrario, también, yo trabajo, con alguien que fue mi profesor, Julio Cabello, y cuando yo veo un éxito de él, a mí me conmueve, ese es su alumno, profesor, dígame, estamos ante la radio nacional, no se me ponga, si vamos, dígame, qué le ha parecido la, la marcha, bueno, porque ya no es una marcha de carro, es de moto, de bicicleta, de patineta, de triciclo, es de todo, y así es, y faltan unos cuantos kilómetros, y seguramente, que nos van a acompañar, mucho más personas, desde aquí, desde Maracay, hasta Caracas, así que, te imaginas, si esto se iba a la marcha, cómo va a ser la concentración, en Caracas. Bien, así es, nuestros compañeros, que están allá, en la plaza Caracas, nos han informado, que hasta este momento, calculan que habrá, unas 10 mil personas, y no han llegado, para allá vamos, Terecita, encaravanados, hacia Caracas, a paso de vencedores, a paso de vencedores, ya no hay vuelta atrás, muchísimas gracias, ministro, muy amable, por atendernos, igualmente ministro, bien, continuamos nosotros, en esta transmisión, en vivo y en directo, aquí está el ministro, Carlos Genatio, cómo está ministro, cómo le va, encaravanado, aquí estamos, todos aquí, en este movimiento, amplio, activador, lleno de energía, lleno de sol, y lleno de cariño, por un país, que requiere de nuestros mejores esfuerzos, para construirse, a partir de las raíces, de su dignidad. Así es, así es, a usted también lo veo bastante afectado, con el discurso del presidente. Y de allí, vendrán hacia Caracas, de modo, que el cálculo inicial, de que llegaban a las 4 de la tarde, creo que es un pronóstico, que no se va a cumplir, seguramente, la caravana llegará, con dos o tres horas de retraso, con relación a la fecha, inicialmente fijada. Muchísimas gracias, a Oli, igual a ti. Ok, pero, pero, bueno, lo importante es que, la gente está dispuesta a esperar, todo el tiempo que sea posible, para compartir con el presidente, Hugo Chávez Fría, esta importante celebración, del día de la dignidad, hoy 4 de febrero. Y de verdad, que es una emoción tan inmensa, que nos entusiasma, y nos llena de gran orgullo, estar aquí, en vivo y directo, llevándole a todos nuestros oyentes, cada uno de los detalles, de esta importante actividad, que se celebra en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, Oli, seguimos en contacto, entonces, cualquier nueva información, que tengas por allí, e incluso cualquier persona, que quiera comunicarse, con Radio Nacional, o a través de Radio Nacional, con el presidente, con el programa, Lo Presidente, número 61, que es el de hoy, con mucho gusto, lo haremos, esperemos los micrófonos, siempre, a la orden de nuestro pueblo. Que por cierto, en este momento, estamos escuchando, una canción, de Alí Primera, que creo que está en el fondo, allá en, en la Plaza Caracas. Sí, estamos, estamos escuchando, una música de fondo, de Alí Primera, nos acompaña una señora, que también se nos acaba de acercar, su nombre, doñita. Marla Isabel Pérez. ¿Qué es lo que usted, nos quiere plantear, la Presidenta Chávez, en este momento? Este, yo quiero hablar con Chávez. ¿Por qué? No puedo. No llore, no llore, dígame, ¿qué es lo que quiere decir, la Presidenta Chávez? Está muerto. Yo necesito, una ayuda, porque ya no puedo trabajar. Yo hace tiempo, estoy para hablar con él, ¿ves? pero no he podido. Yo no pido real, yo lo que quiero es, una ayuda, porque no tengo como ir al cementerio, yo sola tengo que ir, yo tengo un hijo que trabaja, en Viral Flores, allá, y el hijo mío, me dijo que hablara con Mara Isabel, la esposa, que ellos trabajaron juntos, ellos trabajaron juntos, estudiaron juntos, ¿ves? Entonces, yo quiero, pues, yo quiero que él me ayude, hablar con él, para que, yo no tengo casa, yo soy conserva, y no tengo donde vivir, yo quiero una ayuda, una casita para el huarico, ¿ves? Oh, yo no puedo. No se preocupe, doñita, para eso estamos, Radio Nacional de Venezuela, se ha convertido en tribuna popular, hoy día de la dignidad, 4 de febrero. Pregúntale a la señora María Isabel Pérez, si tiene algún teléfono, o alguna dirección, donde pueda localizar. ¿Tiene algún teléfono, o alguna dirección, donde podamos contactar? Esquina de Cipresa, Esquina de Cipresa, Esquina de Cipresa, frente al Nacional, Edificio San Andrés, Piso 53, la consejería, Edificio San Andrés, Edificio San Andrés, yo de favor, le pido de corazón, que quiero hablar con Chávez, para que me, para que me ayude. ¿Qué edad tiene usted? 68, y yo todavía trabajo, ¿qué va a mantener a mi hijo? Bueno, nosotros, bueno, hacemos la gestión, simplemente nosotros tomamos, la información, la pasamos a la presidencia. Nosotros continuaremos aquí, porque, las personas han hecho, como una especie de cola, para conversar con nosotros. Bueno, perfectamente, en estos momentos podemos, este, tomar nota, desde algunos casos, ojo, y si tienes a otra persona, con mucho gusto. Ah, ok, aquí tenemos otra señora, ¿su nombre? Quiero que me ayudaran, para el asunto de la vista, para los anteojos. Ah, pero primero el nombre, por favor. Su nombre, primero. ¿Ah? Su nombre. María Magdalena de Guillén. ¿Cómo? María Magdalena de Guillén. Ajá, ¿qué es lo que, el problema que usted quiere plantear? ¿Ah? ¿Cuál es el problema que quiere plantear? Para la vista, para decir que consigo los anteojos, porque, ahí sí me pueden ayudar con los anteojos, para mandar, para hacer examen, y, y para ponerme la vista. ¿Algún teléfono? El teléfono. Reni. Bueno. El celular, el amigo mío, el celular. El teléfono. El teléfono celular. Eh, 014-307-4647. Repítemelo, por favor, 014-3. 014-307-4647, Reni Guillén. ¿Se grabó? Sí, ahora sí, perfectamente. Reni Guillén. Bueno, por aquí tenemos a, una persona, danificada, ¿su nombre? Buenas tardes, mi amorcito, yo quería hablar contigo. ¿Su nombre? ¿Tu nombre? Ana Mercedes Beltrán. Ya es en vivo y directo, si quieres hacer alguna petición al presidente. Yo le hago un llamado al presidente Hugo Chávez, para ver si nos puede hacer el favor, y nos ayuda. Somos danificados de San Antonio del Táchira, y resulta que, él le dio orden a Fondo Común, a Fondo Único Social, el FUD, de que le entregara las casas, a los danificados de San Antonio del Táchira, y ellos dijeron que no, que no la podían entregar, porque ellos la iban a entregar, era, a una gente que se las iban a vender, y entonces venía el comandante Carlos García, a ver si las entregaba, si no la podía hacer el favor, y no la entregaba. Se lo agradecemos, señor presidente Hugo Chávez, se lo agradezco de todo corazón, de que lo entregue esas casas, a nosotros, que en verdad lo necesitamos, en verdad la necesitamos, la necesitamos muchísimo, porque nos quedamos en la calle, sin trabajo y sin nada, se lo agradezco, por favor, Hugo Chávez, mire, el nombre mío es Ana Mercedes Beltrán, mi número de teléfono es, de una amiga que tengo, 016-72-31-435, por favor, necesitamos esas viviendas, porque después que dijeron, que el último enero, nosotros no la iban a entregar, nosotros estamos en el refugio, del gimnasio cubierto, de San Antonio del Táchira, por favor, se lo suplicamos, se lo pedimos de todo corazón, no lo hagan por nosotros, haganlo por nuestros hijos, que están pasando muchas necesidades, se lo agradecemos, también le agradecemos, y le dice al señor, que muera una por el pueblo, para que hable con el señor Ronald Blanco, el señor Ronald Blanco, el gobernador, a ver si nos devuelve, el contrato que teníamos en la gobernación, se lo agradecemos de todo corazón, gracias. Bien, el mensaje lo hacemos, llegar, Oli, ya tomamos todos los datos, sin embargo, si queríamos informarle, tanto a la señora Ana Mercedes Beltrán, como a todos los damnificados, que ninguna casa se está regalando, se están, se dan en venta, con unas condiciones muy especiales, de seis meses, sin pagar nada, etcétera, pero, es decir, no es la política de regalar casa, allá tenemos, Oli, en la Plaza Caracas, también a Carlos Javier Rojas, vamos a escucharlo, con su reporte, y luego, si quiere, continuamos, entrevistando a personas, que quieran hacerle planteamientos, al presidente, adelante, Carlos Javier, Carlos Javier, estamos escuchándote, estamos, Carlos Javier Rojas, estamos esperando, tu reporte, desde la Plaza Caracas, bueno, parece que se cayó, la llamada, de Carlos Javier Rojas, desde, la Plaza Caracas, que, hoy, hemos tenido, un despliegue técnico, gigantesco, no solamente, en la Plaza Caracas, sino, desde el Campo Carabobo, Valencia, Maracay, en Maracay, en varios escenarios, ahora, en la Victoria, y, posterior, y, además, durante toda la caravana, con cuatro unidades móviles, de modo, que es un despliegue, tecnológico, en verdad, importantísimo, que se ha hecho, durante el día de hoy, yo creo que, es una transmisión, también, histórica, como la califica, nuestra directora general, Teresa Maniglia, en virtud, de que, hemos tenido capacidad, de transmitir, desde, muy diversos sitios, de manera directa, es decir, sin utilizar grabaciones, ni nada por el estilo, sino de manera directa, con todo un tren de reporteros, y aquí, un equipo de redactores, comandado por Glenda Bustamante, y un equipo de producción, que nos ha permitido, y nos está permitiendo, llevarle a ustedes, todas las incidencias, desde las ocho de la mañana, hasta, que llegue la caravana, a la Plaza Caracas, y hasta que termine, el evento, de la Plaza Caracas, de manera, lo más nítida posible, y con, con todo nuestro personal, trabajando en esto, que, más que un programa, de alo presidente, es todo un operativo, de Radio Nacional de Venezuela, ya que, cerca de la mitad, del personal profesional, se encuentra acá, trabajando, desde la mañana, personal de producción, etcétera. Seguimos a la espera, de Carlos Javier Rojas, que está, allá, en la Plaza Caracas, e igualmente, de, Olis Guárate, ambos están, cubriendo, los hechos, allá en la Plaza Caracas, y, aspiramos, que nos sigan notificando, todo lo que viene de allá. Hasta el presente, también hemos recibido, algunas llamadas, de, personas pidiendo, solicitando, algunas, ayudas, al presidente, de la República, entre ellas, a la señora, Xiomara Hernández, de Vargas, que, señala, que uno de sus hijos, una de sus hijas, mejor dicho, de 11 años, Angélica, necesita, tratamiento, de rehabilitación, que en estos momentos, no puede caminar, y por tanto, no puede asistir a clase, y como ella es damnificada, de Vargas, los hospitales en Vargas, no están en condiciones, de hacer este tipo de trabajo. También, se comunicó con nosotros, la señora María Isabel Pérez, que tiene 68 años, que pide ayuda, que no puede trabajar, debido a su edad, y no tiene donde vivir, al parecer vive, en la conserjería, del edificio San Andrés, en la esquina de Cipreses, frente al Teatro Nacional, pero ese edificio, lo van a derrumbar, y ella no tiene, ni siquiera entonces, donde vivir. María Magdalena de Guillén, que necesita, hacerse un examen médico, y, comprarse, o adquirir unos anteojos, ya que está muy mal, de la vista, y uno se puede comunicar, al teléfono, de su hijo. Y finalmente, en lo que va hasta ahora, a la Mercedes Beltrán, que es damnificada, de San Antonio del Táchira, que señala, que había un conjunto de casas, que iban a ser entregados a ellos, a estos damnificados, de San Antonio, pero que parece ser, que eso no se va a cumplir. Entonces, ella señala, que los damnificados, de San Antonio del Táchira, están en el refugio, gimnasio San Antonio, y pide, que aquel ofrecimiento inicial, de que, las casas, que se están construyendo allí, iban a ser para ellos, que se cumpla, y que se le entreguen. La aclaratoria, es que, ninguna casa es regalada, son dadas, en condiciones, muy especiales, desde el punto de vista financiero, pero, tienen que ser pagadas, el Estado no puede, estar regalando casas, pues simplemente, entonces no tendría capacidad, para construir luego, nuevas viviendas, de muchísimas personas, que la necesitan. Y yo saco una cuenta muy sencilla, esto para todos nuestros amigos oyentes, si en el país, hay 24 millones de habitantes, hay aproximadamente, 5 millones de hogares, de esos 5 millones de hogares, hay cerca de, un millón de hogares, que no tienen vivienda, ni siquiera vivienda, en malas condiciones, que no tienen vivienda, que viven alquilados, que viven, en, una pequeña habitación, alquilada, dentro de un rancho, o dentro de una casa, o dentro de un apartamento, entonces, estamos hablando, de un millón de familias, que necesitan hogares, es imposible, que ni el Estado venezolano, ni el Estado más rico del mundo, pueda construir viviendas, para el, 20% de su población, y regalárselas. Es decir, el Estado lo que debe hacer, y es lo que está haciendo, es venderlas a precio de costo, o sea, no tener ganancias del Estado, venderlas muy baratas, y con condiciones, muy cómodas de pago, por ejemplo, no tienen que pagar, los seis primeros meses, no tienen que pagar, cuota inicial, las casas incluso, se le están dando, equipadas, y entonces, con cuotas muy bajas, para pagar en 10, en 15, en 20 años, pero con ese dinero, es con lo que el Estado, parcialmente, empieza a construir, otras casas, a fin de solucionar, el problema de la vivienda, un problema de la vivienda, para un millón de familias, que es el déficit actual del país, aproximadamente, no se puede resolver, ni de un día para otro, ni, tampoco, regalando las casas, porque el Estado, se agotaría, desde el punto de vista financiero, entonces, esto es lo que queremos, que todos comprendan, es decir, es un problema, a muy, a largo plazo, si este año pasado, se construyeron, 100 mil casas, necesitamos, a ese ritmo, 10 años, para resolver el problema, pero vamos ahora, con Carlos Javier Rojas, que lo tenemos allá, también en la Plaza Caracas, adelante, Carlos Javier, bien, Carlos Javier, bien, estamos al aire, se cayó la llamada, de Carlos Javier Rojas, volveremos a comunicarnos, con él, en pocos segundos, ya que, está junto, con Olis Guarate, allá en la Plaza Caracas, reportándonos, cómo está la situación, cómo está la condición, la afluencia de gente, nosotros, estábamos explicando, el problema, de la vivienda, el Estado venezolano, no se va a conformar, este gobierno, con construir, solamente, 100 mil viviendas al año, que fue la meta, que se trazó, el año pasado, seguramente, el año 2001, se va a construir, una mayor cantidad, de viviendas, junto, con otros planes, de tipo habitacional, hay gente, por ejemplo, que tiene una vivienda, modesta, que está en malas condiciones, entonces, es preferible, incluso, hasta por el, en el sentido, de no perder, su, su zona, este, es preferible, reconstruirla, tenemos, repetimos, ahora sí, a Carlos Javier Rojas, desde la Plaza Caracas, adelante, pues. Gracias, efectivamente, estamos en la Plaza Caracas, desde la parte trasera, de la tarima, del buso, del genio, nos encontramos, con Martín Mata, el director, de la agrupación, Martín Mata, Tambor Show, están en próximos instantes, a subir a la tarima, para hacer sus interpretaciones, quisiéramos conversar, con Martín, sobre su, su experiencia musical, y esta, esta tarde tan especial, para Venezuela, en, en orden, desde la celebración, del segundo aniversario, del presidente, del gobierno, del presidente Chávez, y de nueve años, después del 4 de febrero, Martín. Muy buenas tardes, a los Radio Escucha, eh, le habla Martín Mata, como ahorita lo dijo mi amigo, y esperando, de que, todos ustedes, estén pendientes, de nuestro protocol, porque la mayoría, de las cosas que hay aquí, es conglor, nosotros somos una agrupación, creada en San Agustín del Sur, por lo tanto, hemos representado Venezuela, en Canadá, Nueva York, estuvimos últimamente, en Puerto Rico, y, y estamos hoy, acá, apoyándose el segundo aniversario, de la revolución, el 4 de febrero, con el presidente Chávez. Es un año de gobierno, no menos de la revolución. Seguro, entonces, esperando de que, los que no pudieron venir, lo oigan, por lo menos, por la radio, y gracias al amigo, acá, por esta invitación, que nos viene la radio nacional, ¿no? Están escuchando en todo el país, radio nacional, en todo el país, le habla Martín Mata, señores, viene con el control venezolano, Venezuela primero, y después lo demás, vía Venezuela, me dejo al director musical, Jesús Guzmán. Bien, gracias, continuamos Jesús. Bueno, esperando que, hasta, hasta el momento, todo se está realizando, de lo mejor, esperando que todo termine, satisfactoriamente, y dándole todo el apoyo, pues al presidente, para que, de verdad, lo vemos todos los cambios, del país, aquí estamos presentes, desde Salagutín, para el mundo. Gracias, bueno, vamos a continuar, también tenemos a la gente del grupo ahora, un grupo revolucionario, que, ha generado, bueno, los mayores comentarios, y de lucha, traguando, un trabajo, conforme, con la necesidad del país, bueno, aquí tenemos a su director, el nacional de la Escucha. Ah, mucho gusto, muy agradecido, por la, por la comunicación con ustedes, bueno, estamos, de todas, aquí en la expectativa, pues de este acto, grandioso, de la celebración, de este 4 de febrero, este, ¿qué más puedo decirte? Ante todo, muchas gracias, sobre los cambios, en la, en la, en la actividad cultural, que se viene realizando en el país, me parece, bueno, por supuesto, todavía hay cositas que hay, que detallar, vamos a estar claros, ¿no? Hay muchas cosas todavía, por hacer, este, hay que ponerle detalles, sobre todo a la cultura popular, que vemos que todavía no está, afinada, como, como, como podemos decirlo, como músico, pero, eh, creo que sí se está haciendo, pero no es la intención, es la intención, y eso, no es insistir, oye, hay muchas, eso, bueno, eso estamos claros, por supuesto, es un proceso, como decía, un proceso que poco a poco, va generando, en esa, en lo que nosotros queremos, pues, ¿verdad? Y nosotros, hoy, lo que más puedo decirte, que nosotros estamos, cumpliendo 28 años, este año, como grupo, constituido, con ese canto solidario, de siempre, con ese canto comprometido, con este proceso, con el proceso que ha venido, el pueblo venezolano, durante todo su tiempo, bueno, y aquí estamos compartiendo, esta fecha, de más alegre, para todos nosotros, tenemos posibilidad, de escuchar, precisamente, una grabación, de ustedes, este año, celebración de los 28, de libertad, vale, voy a llevar una sorpresa, en estos días, a la emisora, para que, para que nos promocionen, pues, nuestra última canción, seguro que sí, bueno, gracias, el director del grupo, ahora, y continuamos, este es Eduardo Martínez, Eduardo Martínez, el que estás entrevistando, el que estuviste entrevistando, es Eduardo Martínez, el que está entrevistando, ¿está por aquí? No, bueno, efectivamente, se refiere a Julio, para que yo le he estado aquí, usted quiere preguntarle algo, profesor, bueno, sí, pero, no, yo creo que, que hay algo, que es muy importante, en verdad, este grupo, tiene 28 años consecutivos, con el movimiento, revolucionario, y popular, y valdría la pena, que ellos nos informaran, nos dijeran, cómo han hecho, para sostenerse, para mantener, un grupo, tan cohesionado, tan valiente, tan valeroso, y de tanta calidad, desde el punto de vista musical, ajá, sí, estamos, estamos escuchándonos, no sé, no sé si me escuchan, sí, de todas maneras, un abrazo, hermano, bueno, igualmente, y te esperamos, por acá, en Radio Nacional, para que traigas tu propuesta, y con mucho gusto, vamos a proponcionar, con la música del grupo, hablamos, aló, bien, sí, estamos al aire, le escucho, sí, aquí otro grupo, mira, pero, ¿dónde está el tipo de, no sé, aquí está todavía, tengo la señal, por aquí, por aquí, estamos pendientes, todavía, estamos con, en la Plaza Caracas, con Carlos Javier Rojas, que estaba entrevistando, a miembros del, un grupo, ahora, que es un grupo, repetimos, que tiene 28 años consecutivos, trabajando, en la música popular, ellos siempre participaron, en todas las labores, junto con Ali Primera, el grupo, Guaraguao, que fue uno de los primeros grupos, protestatarios, que hubo en el país, junto con, Gloria Martín, con Chiche Manaure, es decir, una gente, que trae, toda esa trayectoria, de orgullo, de, durante 28 años, no haber cedido, a la presión, de la música comercial, ni nada, por el estilo, no sé, si, Carlos Javier, tienes alguna, otra información, por allí, en la Plaza Caracas, ¿me está escuchando? Si, la estamos escuchando, bueno, se cayó la llamada, nuevamente, de Carlos Javier Rojas, pero, vamos a estar, durante toda la tarde, en contacto con él, con Oli Guarate, y con el equipo, que viene en la caravana, en estos momentos, la caravana, ya ha salido, de Maracay, a rumbo, a la Victoria, y estamos esperando, que llegue a la Victoria, donde va a haber, una nueva concentración, esa zona, entre Maracay, y la Victoria, es de difícil, comunicación satelital, por eso es que, hemos tenido boletines, de los compañeros, que están, cubriendo, la, esta marcha, como le llama Teresita, porque en verdad, como hay bicicletas, motocicletas, patines, caballos, carros, hay, bueno, toda una, es una caravana, muy, muy compleja, muy, llena de diferentes tipos, de vehículos, algunos de ellos, incluso atracción, de fuerza, pues como bicicletas, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, le falta ahora la, la subida a los guayos, que llaman, los ciclistas, una, una prueba, final, ¿no? A lo mejor, los ciclistas, llegan hasta el comienzo, de, de la subida de guayos, y se regresan, porque, allí es muy difícil, muy cansón, y sobre todo, si vienen desde el campo Carabobo, seguramente, ya estarán algo agotados, y, si el campo Carabobo, aguayos, hay aproximadamente unos 100, 120 kilómetros, de modo que es una, una distancia bien, bien larga, para, es más que, que lo que es una etapa de una carrera, para los ciclistas, ya, experimentados. Bien, estimados amigos, y continuamos desde RNB, con nuestro programa, número 61, de A lo Presidente, que es un programa, muy especial. Queríamos, comentar, que el, presidente Chávez, es bisnieto, del caudillo llanero, Pedro Pérez Delgado, más conocido, como Maizanta, que por cierto, hay una canción, que dice, Maizanta, el último hombre a caballo. Él adquirió, rápida popularidad, y, a partir del año, 1992, y después del, golpe de 4 de febrero, el pueblo venezolano, entendió, buena parte del pueblo venezolano, entendió, que era necesario, protestar, y acabar con lo que existía, y entonces, de, primero de manera sentimental, y luego, acompañándolo en sus luchas, él, se logró, que el preside, que el comandante Chávez, el 6 de diciembre, de 1998, se transformara, en el presidente electo, de la república, de Venezuela, y, todos los ofrecimientos, que ha venido haciendo, especialmente, en el campo, de la reorganización, o del renacimiento, político del país, desde el punto de vista, institucional, sin cambiar el congreso, cambiar la corte suprema, crear los nuevos poderes, el poder ciudadano, el poder moral, y re-legitimar, todas las fuerzas, incluyéndose, él mismo, este, se han cumplido, para este año, las metas, son básicamente, de tipo, económico, y social, es decir, ya dentro, pensamos, que este mismo mes, de febrero, debe comenzar, lo que se ha dado, por llamar, la sobremarcha, es decir, es la aplicación, de un conjunto, de recursos, obtenidos, de las ganancias, petroleras, y de ahorros, del fisco, a fin de impulsar, rápidamente, la economía, a través de un conjunto, de proyectos, la mayoría de ellos, pequeños, pero revitalizadores, de las regiones, yo conozco, por ejemplo, que, tengo relación allí, que en la fundación, Ciara, ya hay elaborados, y presentados, cerca de, 400 proyectos, pequeños, pero que van a, resolver problemas, concretos, de las comunidades, y después de, y esos proyectos, comenzarán a ejecutarse, a partir de la segunda, quincena, de este mes, de febrero, bueno, y vamos a darle un pase, a Nieves Valdés, que tiene una, importante encuesta, adelante Nieves. Dos años, de gobierno soberano, en la radio, de la información. Según una encuesta, elaborada por RNB Noticias, los logros más importantes, a destacar, del gobierno, del presidente, Hugo Chávez Frías, están en el sector social, específicamente, en la educación, y la salud. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿qué opinas tú, acerca de la gestión, del presidente Chávez, cómo te ha parecido, la gestión hasta ahora, del presidente Chávez? Bueno, hasta los momentos, me parece, que el comandante, ha cumplido, ha dado, muy buenas expectativas, es un hombre, con un ímpetu, buena voluntad, y, quiere hacer las cosas bien, lo que pasa, es que la oposición, siempre está, inventando cualquier cosa, para ponerlo mal, pero, de las gestiones, que ha tenido, en su gobierno, con cuál, te identificas más, con la educación, gratuita, me parece, que es un aporte, sumamente importante, para esas personas, de clase, menos privilegiada, que no tienen, los recursos, con que inscribir, a algún muchacho, en un colegio, hombre, Lilian, Lilian, cuál es tu apreciación, acerca del presidente Chávez, y de su gestión, a dos años, que se están cumpliendo, en este mes, bueno, está demostrado, tener muy buenas intenciones, de integrar, a los sectores, menos favorecidos, y bueno, el plan Bolívar 2000, es un ejemplo, de eso, exactamente, de los aportes, que él ha hecho, en su gobierno, con cuál, te identificas más, con el plan Bolívar 2000, hay algún otro, que tú puedas mencionar, si, el plan Bolívar, y la parte de salud, que ha atendido, las personas, de pocos recursos, enviándolas, hacia, por ejemplo, los viajes a Cuba, es un aporte bueno, a los sectores, que carecen de recursos, para, para estos tipos, de tratamientos, ¿cómo es tu nombre? Lisandro Rojas, Lisandro, ¿cuál es tu opinión, acerca de la gestión, del presidente Chávez, hasta este momento? Bueno, yo creo que la gestión, del presidente Chávez, ha sido muy positiva, sobre todo, tratándose, que ha tenido que lidiar, con un montón de cosas, de intereses adversos, ¿no? A lo que son los intereses, propios de la nación, yo creo que no ha sido fácil, hasta ahora, él lo ha intentado, pero, lamentablemente, toda la gente, que está a su lado, no, digamos que no son los más capaces, pero poco a poco, se va a ir enderezando, el rumbo del país. ¿De sus logros, con cuál te identificas más, que crees que pueda, este, ser para, puedas destacar? Haber devuelto, el derecho a la educación, a toda la población venezolana. ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Rafael, ¿cuál es tu opinión, acerca de la gestión, del presidente Chávez? Mira, me parece que, el presidente Chávez, lo está haciendo bien, hay un pequeño problema, que son los medios de comunicación, que le tienen una guerra sucia, enorme, me gusta mucho, lo que está haciendo, con la educación, la salud, que lo está tomando, bastante en cuenta. ¿Qué programas, puedes destacar, en este momento, que según tu opinión, te merezcan un reconocimiento? Mira, la educación, porque tiene que, aparte, lo que ha mejorado, mejorar un poquito más, para que, educación salga, se enaltezca más, en este país. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, ¿cuál es tu opinión, acerca de la gestión, del presidente Chávez? Bueno, me pareció muy positiva, su gestión, muy buena. ¿Cuál es, no sé, qué aspectos positivos, puedes destacar, o que te parezcan a ti, que sean positivos, que tú puedas destacar? Bueno, tiene muchos aspectos positivos, que destacar, por ejemplo, la educación, gratuita, y bueno, ahorita el deporte, que él está, echándole una manito más, a este, bueno, lo que se dice, este deporte a nivel nacional, como trasladar a los deportistas a Cuba, para dar una oportunidad más, y me parece que lo está haciendo bien. ¿Cuál es tu nombre? Zulay Padilla. Zulay, ¿cuál es tu opinión, acerca de la gestión del presidente Chávez? Es un avance, y muy importante para el país, desde el punto de vista social, económico, y político. En sus primeros años de gobierno, logró un cambio sustancial, transformador del país, todo lo que ofreció, en torno a la constitución nacional, la reforma del poder judicial, la guerra contra la corrupción, los elementos fundamentales, los logró. Luego de esto, ahora se ve un desarrollo, un avance económico sustancial, lo cual es evidente, y nadie ha podido decir lo contrario. Igualmente, en el campo social, y en el campo de carácter laboral. ¿Cuál es tu nombre? Juan Marín. Marín, ¿cuál es tu opinión, acerca de la gestión del presidente Chávez? Yo lo considero, que está bastante aceptable, tenemos que tomar en cuenta, que tiene un antecedente, en la tragedia de Vargas, donde unos recursos, que tenía destinados para otras cosas, la autorización de estos, y es lo que tiene descontento, a cierta parte de la población, cosa por la cual, nosotros tenemos que tener comprensión con él, y ser un poco más paciente. Yo considero que Chávez está haciéndolo bien, y está tratando de hacerlo bien, y en mi opinión, lo va a hacer bien. Asimismo, los encuestados coincidieron en expresar, que pese a la campaña de descrédito, asumida por algunos medios de comunicación social, el presidente Chávez cuenta con el apoyo incondicional de su pueblo. Para RNB Noticias, reportó Nieves Valdés. Bien, muchísimas gracias a Nieves, por esta magnífica encuesta, también agradecemos a Luis Cruz, quien nos llamó desde Baruta, para felicitar la transmisión, que viene haciendo Radio Nacional de Venezuela, el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana. La fiesta es general, la festividad y la alegría, los niños trasladados, hasta con disfraces, podemos destacar niños que se están viendo en esta, en esta hermosa Plaza Caracas, hoy vencida de fiestas, de tricolores, de anuncios, de banderas, de Quinta República, y de todas las organizaciones, hay representaciones, por decirlo así, de prácticamente todos los rincones del país. Vamos a escuchar otra declaración, su nombre, por favor, Vicente Triviño. Vicente Triviño, lo están escuchando en Radio Nacional de Venezuela, en todo el país. ¿Cómo viene usted de la celebración del presidente Chávez, este segundo aniversario, y nueve años de la revolución? Eso está muy bueno. ¡Va adelante con ojos a echar frías! ¿Y la señora, qué opina usted, señora? Yo también estoy muy contenta, con estos nueve años, y viene aquí a la Plaza Caracas a celebrarlo, a esperar a nuestro presidente. Gracias. Bueno, para eso estamos, nosotros cumpliendo el compromiso, en los estudios, si hay algún comentario, algún contacto, podemos inmediato rehacerlo. Bueno, y repito, es una hermosa fiesta, bueno, esto es indescriptible. Por aquí tenemos otro amigo, quien está a sus palabras. La celebración de los nueve años de la revolución, y estos dos años de gobierno, del presidente Chávez, Radio Nacional, la escuchan en todo el país. Venimos del Estado de Esparta, de Margarita, una delegación conformada por Peter Torres, Gabriel Sal y Dalí Riva, a unirnos a esta gran caravana, a esta gran barca, y a esta gran, a esta gran mítica, que va a dirigirle la palabra al comandante, chávez, el comandante revolucionario, ¡Viva el pueblo! ¡Viva el que no podía! ¡Y viva Margarita! ¡Viva, cabrón! Bueno, eso es la palabra del pueblo, ustedes la están escuchando, en esta fiesta tan importante, y hay alguna pregunta adicionalmente, que yo pueda servirle al profesor Julio Cabeño, y volvemos que no a los estudios, y realmente, adígalo profesor. Te digo, Carlos Javier, calculas aproximadamente, ¿cuántas personas hay en este momento, en la Plaza Caracas? Bueno, aquí, yo estoy en esta área, aunque hay unos huecos, hay unos huecos, en la parte de donde yo estaba, hace rato, se ve, se visitaban una mayor cantidad de personas, pero, no es lo que está ahorita en la plaza, que pues está creciendo, profesor, es lo que se está fumando, yo estoy ahorita, en la Avenida Varal, para hacer estadio, en la Avenida Varal, viniendo desde la Plaza Oleari, viene una nutrida agrupación, identificada con sus boinas, sus franelas, y banderines tricolores, así como, también la bandera, que identifica a la Organización, Vista República. Los alrededores de la plaza, se han ido agolpando, gran cantidad de personas, y se van de los autobuses, más rápidamente, vienen algunos vehículos particulares, con gente que se está, se apegan de los vehículos, descienden de los mismos, para concentrarse en la sala, miren, yo, en esta la sala, no, en la Plaza Caracas, yo estimaría, que estamos, tal vez no lleguemos, a las 10 mil personas, en realidad, es una chifra, pero lo que estoy viendo, es la llegada, yo estimo, que en un lapso no mayor, a una hora, aquí no debe haber, menos de, 15 mil personas, la gente, la gente viene, caminando, la gente no tiene transporte, vienen caminando, de distintos lugares, desde la parte norte, de la avenida Varal, vienen desde la avenida Varal, vienen desde abajo, también de la avenida, hacia el sur, de la avenida Varal, también viene gran cantidad, de personas, y están agolpados, bueno, como es característico, las normas de seguridad, la alcaldía mayor, el cuerpo de bomberos, está aquí también, muy atentos, para, estamos seguros, que no va a suceder nada, en el sentido de que, por la aglomeración, pero, yo no lo puedo prestar, ahora la alcaldía, pero hay miles, hay cientos de personas, miles de personas aquí, que ustedes están escuchando, de fondo, la emoción, y la celebración, aquí está, Vargas, está también llegando, otra situación, muy numerosa, de Vargas, está apersonando, a la Plaza Caracas, y repetimos, a paso de vencedores, la revolución continúa, y una de las cosas, que más, que nadie podrá dudar, de esta gloriosa fecha, que estamos celebrando hoy, es, la manera, y el apoyo, con que, por primera vez, un presidente, de la república, es recibido, en distintos lugares, y de la forma, como ha sido recibido, escuchando la transmisión, esta mañana, con detenimiento, desde que salieron, del parque, del campo de Sarabobo, hasta el estado de Aragua, la ciudad de Maracay, el apoyo del pueblo, ningún presidente, solo hubo llave, y llevará, a los finales de la historia, el apoyo, y la solidaridad, que ha demostrado, en su pueblo, luego, del trabajo, que ha venido desarrollando, con tanto esfuerzo, este maravilloso, e impresionante, el apoyo, que le han dado, al presidente, sabes, desde que salió, esta mañana, bueno, desde siempre, pero aquí está, la gente, entrando, la gente de Vargas, acompañada, un numeroso grupo, de personas, y continúan, vienen llegando, de todas partes, vienen llegando, gente, de todas partes, con sus pancartas, y sus, boinas, sus corras, y distintivos, es realmente, una hermosa, fiesta, en la cual, vamos a seguir, disfrutando, directo, desde Radio Nacional, por medio de Radio Nacional, de Venezuela, vamos a continuar entonces, adelante, profesor, alguna pregunta, no, está bien, vamos a continuar, teniendo contactos, un poco más frecuentes, nos acabamos de comunicar, telefónicamente, con Teresa Manilla, nuestra directora, y nos informa, que la caravana, ya está saliendo, hacia Caracas, es decir, ya ha debido, pasar la victoria, ya había una reunión, en un parque, en la victoria, pero, era simplemente, una concentración, entonces, seguramente, ya están saliendo, hacia Caracas, de modo, que son las 4, 24 minutos, de nuestros estudios, estimamos, que, si, ya pasó la victoria, esta concentración, puede estar llegando, aproximadamente, a las 6 y media, o a las 7 de la noche, debe estar llegando, allí, a la plaza, a Caracas. Profesor, hay una pregunta, me estaban preguntando, alguno de los, presentes aquí, que hay mucha gente, que quiere saber, por medio de la radio, la ubicación de la caravana, a la barca, hacerle el recibimiento, digamos, si viene por, o por la carretera, ya, lamentablemente, yo no tengo la información, si hay posibilidad, de hablar, hay seguridad, o no, de por dónde va a venir, la caravana. A partir de Paracoto, va a tomar la autopista, es decir, van a venir, por la autopista, principal del centro, se cayó la llamada, de Carlos Javier Rojas, después de escuchar, su magnífico reporte, sobre, los grandes, grupos, de personas, los grandes, grupos humanos, que están llegando, a la plaza Caracas, y, creemos que hay coincidencia, entre las estimaciones, de Ollis Guárate, que hace, en la plaza Caracas, bienvenido, hace algunos minutos, Ollis nos dijo, que, que había cerca, como media hora, que había como 10 mil personas, y Carlos Javier calcula, que ya esa cifra, está aproximadamente, por las 15 mil personas, en la plaza Caracas, nosotros continuamos, teniendo el sonido, desde allá, desde, la plaza Caracas, allá tenemos, repetimos, a Carlos Javier Rojas, y a Ollis Guárate, dos reporteros, dos magníficos reporteros, del equipo, de RNN Noticias, tenemos sonido, de la plaza Caracas, también, estamos, transmitiendo, este es un programa, atípico, pero es un programa, a lo presidente, el número 61, comenzó, a las 8 de la mañana, del día de hoy, es decir, ya llevamos, prácticamente, 8 horas y media, de programa, y todavía, falta, que llegue el presidente, y toda la caravana Caracas, y la transmisión, de, por lo menos, parte, de este evento, de esta concentración, de esta celebración, que se va a celebrar, o ya comenzó a celebrarse, en la plaza Caracas, que queda, en todo el centro, de la ciudad. Queríamos recordarle, sí, a todos nuestros oyentes, en la ciudad capital, que hay algunas restricciones, de tránsito, tomadas, desde la mañana, del día de hoy, a fin de, primero, facilitar, la llegada, de la caravana, y segundo, evitar, que las personas, con vehículos, vayan a zonas, que pueden estar congestionadas, desde el punto de vista, de la cantidad de gente, ¿verdad? Pero tenemos, en este momento, desde la caravana, a María de la Paz, Higueras, vamos a hablar con ella, adelante María de la Paz. Gracias Julio Cabello, ya estamos nuevamente, en movimiento, el presidente de la república, hizo un alto, en el cuartel, José Antonio Páez, recordemos, que él fue comandante, del batallón, Antonio Nicolás, Briceña, de la brigada, de paracaidistas, cuando, estábamos, nos encontrábamos, en febrero, el 4 de febrero, de 1992, el presidente de la república, hizo un alto, para hablar, con la tropa, y para hablar, con sus compañeros, porque, esta brigada, de paracaidistas, fue desmantelada, después, de febrero, de 92, y fue, reactivada, pues, por el presidente, de la república, Hugo Chávez Frías, el 4 de febrero, de 1999, él se dirigió, a sus compañeros, de ese entonces, y a los militares, de ahora, en unas palabras, muy emotivas, luego, hizo un recorrido, por las instalaciones, de ese cuartel, viendo que, se está haciendo, remodelaciones, muy importantes, y, de un paseo, por lo que fuera, su dormitorio, su cuarto, también pudimos conocer, a través, de los ministros, los que lo acompañaron, pues, él hizo una invitación cordial, a sus colaboradores, más inmediatos, a todos los del tren, ejecutivo, y, así como, los gobernadores, que participan, en esta caravana, multitudinaria, que ya, está, casi saliendo, del estado de Aragua, vamos, rumbo, a la Samán de Güeres, donde, también, el presidente, va a hacer, una breve parada, para continuar, su viaje, hacia, la Victoria, en la Victoria, hay un acto, que ha sido, programado, por el movimiento, bolivariano, de mujeres, y, por lo tanto, allá estará, también, con las damas, dándole su lugar, y su puesto, tal como, él, lo ha firmado, en muchísimas oportunidades, entonces, posteriormente, continuará la caravana, que, como ustedes saben, ha venido sumando, y sumando, en número, tanto, de automóviles, como, de autobuses, y motocicletas, en cálculo, digo, porque hice un recorrido, durante, la parada, en Maracay, que deben haber, unos, aproximadamente, unas 2.000 unidades, automotoras, que siguen, la caravana, del presidente de la república, entonces, está previsto, pues, como les dije, una parada breve, en el Samandegüere, y después, en la Victoria, para continuar, rumbo a Caracas, a la gran fiesta, allá, en la plaza Caracas, donde ya están, nuestros compañeros, Carlos Javier Rojas, Olis Guárate, y acompañando, a ese pueblo, que ya marchó, hasta allá, para esperar, el paso del vencedor, el paso del presidente, Hugo Chávez Frías. Te pregunto, María de la Paz, para concretar, entonces, en este momento, están saliendo, de Maracay, van hacia el Samandegüere, hacen una pequeña parada allí, y luego van a la concentración, de la Victoria. Exactamente, Julio, estamos moviéndonos lentamente, porque hay muchísima gente, muchísima gente, alrededor, de la avenida, que se está, que se está recorriendo, y no, prácticamente, es imposible avanzar, a una velocidad, más allá, de 10 kilómetros, por hora. Hay gente, de lado y lado, las banderas agitándose, hay equipos de sonido, transmitiendo, pues, no solamente, lo que está dando a conocer, Radio Nacional de Venezuela, a través, de sus micrófonos, desde muy temprano, de esta mañana, sino también, música, y, consignas, de todo tipo, esperando, el paso del presidente, de la república, de verdad, que es, es admirable, como la gente, se ha volcado, a este sector, del país, para esperar, esta caravana, a los lados, se están esperando, para incorporarse, entonces, al número, de unidades, que ya les había dicho, que, a grosso modo, se pudo, visualizar. Bueno, muchísimas gracias, María de la Paz, seguimos en contacto, permanente, nosotros estamos aquí, en el programa, desde las 8 de la mañana, seguidos, es decir, estamos en alo, presidente número 61, y hasta que el presidente, no se retira, de la Plaza Caracas, el programa, está en el aire, eso, lo que vamos a romper, un récord de duración, eso sí, ya llevamos 8 horas y media, exactamente, comenzamos a las 8, son las 4, 31 minutos de la tarde, en los estudios, de Radio Nacional de Venezuela, del abismo en que había caído, debemos de unirnos todos, hombres, mujeres y niños, y hacer una patria digna, esto es en la Plaza Caracas, y acabar con las langostas, escuchemos a este niño, patria asesinos, que viéndolo bien, mi hermano, no tenían más que vendido, a los norteamericanos, igual que el que vende chivo, con los reales del estado, se llenaron los bolsillos, y sin importancia, iban para Estados Unidos, y luego que regresaban, contentos y sonreídos, porque para esas lacras, no existió ningún castigo, ven ustedes como está el acto, ahí en la Plaza Caracas, un niño valiente, dando una poesía, en este momento, vamos con nuestra directora, que se encuentra en la caravana, Teresa Maniglia, adelante Teresa. Bien profesor, usted y yo continuamos aquí, a paso de vencedores, en pie de guerra, llevamos récord de transmisión, ¿no es así? Si, pero iba a hacerle una pregunta, directora, de los caramelos que le dio María Teresa, no le diste uno a Roberto, Roberto se quedó silenciado, es que eso me lo comí yo antes de venir para acá, sin embargo, aún mantengo la ronquera, pero María Teresa Baisaje, se va a hacer famosa, con esos caramelitos de ginseng, son excelentes. Quería informarle, profesor, que vamos a la altura ya de Turmero, es, vamos camino, rumbo a Caracas, a paso de vencedores, y bueno, ¿qué le cuento? Bien, aquí sigue impresionante la historia, lo que quería repetirle, reiterarle, profesor, es que en el cuartel Paez, realmente el sentimiento que tuvo el presidente, cuando habló con todos sus ex compañeros, fue tan impactante, que hasta el ministro Giordani, quien fue su profesor, estaba realmente impactado, realmente motivado, yo no sé si usted lo observó, cuando él estaba declarando. Sí, lo sentimos cuando tú intentaste entrevistarlo, y casi no podía hablar. No, no podía hablar, no podía hablar, le digo una cosa, con honestidad, ha sido una de las entrevistas más difíciles, que me ha tocado hacer, porque llegó un momento en que queríamos terminar la entrevista, y entonces, el ministro Giordani, hacía esfuerzos, pero estaba de verdad, de verdad, bien, bien motivado, bien, bien impactado, por todo, por toda esa situación, después nos comentaba, que bueno, que a él le da mucha emoción, ver a aquel muchacho, a quien él le dio clases, aquel muchacho, con quien él conversó tanto, y cuando estuvo preso, y que de pronto le pasó así, como una película, de nueve años de camino, de nueve años de consejo, de diálogo, de análisis, de estudio, y entonces, estaba bien afectado, también estaba muy afectado, el ministro Carlos Genatio, creo que, de todo el recorrido, la gran caravana, esta, la caravana rebelde, el punto emotivo, fue precisamente el cuartel Páez, nosotros, ya lo, lo suponíamos así, cuando vinimos a hacer la pregira, y vimos el escenario, el presidente Chávez, vio el balcón, desde donde él le hablaba a las tropas, el patio donde los reunía, hoy volvió a reunirlos, y luego se volvió a meter, en la que fue su oficina, está allí, claro, el nuevo comandante, tiene otra oficina, pero la oficina de él, aún permanece allí, y entonces, él la volvió a visitar, se le notaba en el rostro, que había, un recuerdo muy marcado, un amor muy profundo, porque el presidente, de verdad, es un militar, como se dice, convicto y confeso, él tiene, él tiene, lleva ese sentimiento en la sangre, es un militar demócrata, es un hombre que, ama profundamente su profesión, la profesión que tuvo, y, y esta que tiene ahora, que es ser presidente, también la ama, y, y la defiende con mucha fuerza, Roberto Ruiz nos comentaba, que cuando iban, al frente de la caravana, antes de llegar al cuartel, el presidente se angustiaba, cuando, la gente que colabora con él, no recogía con celeridad, toda la cantidad de cartas, y mensajes, que le enviaban, entonces, él se ponía nervioso, apúrense, no dejen a la gente esperando, ellos quieren, mandarme correspondencia, ellos quieren comunicarse conmigo, esa es una forma, de ver un, un estilo de gobierno, de ver un proceso, que es completamente distinto, gracias profesor, claro, así es, queríamos, hacerte una pregunta, a ver, la de los caramelos no, no, la de los caramelos no, no, esta es una pregunta en serio, tenemos entendido, que, en, en el paso por el Saman de Güeres, también va a haber, una pequeña parada allí, que también, que de la misma manera, puede ser, un acto bastante emotivo, pues acuérdate, que allí fue donde ellos, sellaron el juramento, de luchar unidos, y del árbol de las tres raíces, sí señor, de aquel, aquel planteamiento que hacían, del árbol de las tres raíces, y, y, allí, fue que donde, plantearon, todo, todo este camino, que ha degenerado en todo esto, en tenerlo, precisamente en la presidencia, mire profesor, con honestidad, no le puedo informar, al respecto, porque usted y yo, sabemos, que el presidente, en un momento dado, puede cambiar el curso de la gira, o pararse o no pararse, o seguir o no seguir, ¿eh? Claro, queda también la concentración, de la victoria, ¿no? No, no podría, en este momento, firmarlo, no podría, en este momento, firmarlo. Pero digo, nosotros hemos sabido, que ya en la victoria, si hay una concentración, es posible, que, que simplemente pase, y salude, que atraviese la concentración, pero, incluso hemos visto imágenes, algunas, por televisión, en donde hay, una gran cantidad de gente, esperándolo, en la victoria, entonces, es posible, que allí, si haga una parada, para luego continuar, su ruta hacia Caracas. Bueno, es posible allí, pero, realmente, no sé, si a la altura del Samandegüere, porque la vía ahí, es sumamente estrecha, y no olvide, profesor, que aquí vienen, más de 700 vehículos, más de 700 vehículos. Si, el cálculo que hace, María de la Paz, que va en la parte, un poco más atrás, es que, hay aproximadamente, 2 mil vehículos, incluyendo, carros, camionetas, motocicletas, y autobuses. Se le olvidó uno, monopatín. Y monopatín. Hay monopatín también. Sí, pero, hay monopatín. Pero nosotros, decíamos que, con el monopatín, si no van a subir, la subida de Guaya, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, muy, muy, muy famoso, y, y por lo que hemos visto hoy, absolutamente efectivo, absolutamente efectivo, el monopatín. Mire, profesor, aquí la gente sigue reunida, del lado y lado de las calles, para saludar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Puede ser bien. Y aquí, nos, nos enteramos que, esta gente está desde esta mañana, esperando lo que pase. Y cada vez, es más y más gente. Más y más gente. Mira, aquí está la gente, ahí está la gente saludando, realmente. Bueno, ¿qué le puedo decir, profesor? Lo que le cuente, de pronto, muchas personas que, que no creen en este proceso, dirán que es una exageración, es nuestra. Pero hay que verlo, hay que verlo, hay que sentirlo, hay que correrlo, como hemos corrido, con la unidad móvil, hay que intentar entrevistar, de moto a, a bicicleta, de bicicleta monopatín, de monopatina móvil, a, a toda la gente, con la que hemos podido conversar, nosotros hemos llevado adelante, nos sentimos, bien satisfechos, por esta jornada, que hemos llevado, hasta este momento, transmitiendo continuamente, efectivamente, María de la Paz, está ubicada, en uno de los vehículos, donde vienen los ministros, igual, Nieves Valdés, Roberto Ruiz, en fin, todos estamos ubicados, en, en lugares estratégicos, a lo largo, de toda esta, gran caravana, de la rebelión, nosotros hemos recibido, la incidencia, aquí por lo menos, en el lugar donde estamos, espérete un momentico, pregúntale a, a, a Yuri, que es, el, el hombre de la vía, ya estamos pasando aquí, al lado del Samandewer, efectivamente, hay numerosas personas, profesor, todo el mundo, agitando banderas, vestido de rojo, esto es, absolutamente, impresionante, aquí está, toda la gente, esperando, esperando, están diciendo, que viva la radio nacional, realmente, no se oye, el ruido, del ambiente, porque hemos cerrado, las puertas, de la unidad móvil, para poder transmitir, para que a ustedes, les llegue mejor, la señal, porque nos habían informado, que al principio, no les llegaba, muy bien la señal, ahora están llegando, muy nítidamente, llegando al Samandewer, profesor, esto es impresionante, toda la población, vestida de rojo, agitando banderas, agitando, pancartas, pañuelos, trapos, en fin, lo que encuentran, niños, mujeres, mujeres embarazadas, hombres, ancianos, banderas de Venezuela, banderas rojas, aquí, todo el mundo, está esperando, al presidente, Hugo Rafael, Chávez Frías, solo quieren verlo, solo quieren verlo, solo quieren verlo, es bien importante, esta manifestación, es verdad, que yo creo que, que ninguno de los organizadores, previó, que iba a haber, una manifestación, tan grande, y tan extendida, desde Campo Carabobo, hasta Caracas, porque tenemos reportes, profesor, de tantas horas, si, además tenemos reportes, de la Plaza Caracas, en donde ya hay, aproximadamente, unas 15 mil personas, no sé directora, si vamos un momento, a la Plaza Caracas, vamos con Olis Guarata, y Carlos Javier Rojas, entonces, en Caracas, vamos a Carlos Javier y a Olis, que han estado allí, desde temprano, ok, entonces vamos a la Plaza Caracas, y luego continuamos, con nuestra directora, Teresa Manigle, en el salón, en el salón de Güero, adelante Olis, y Carlos Javier, abre ahí un poquito, la puerta a mi, gracias profesor Jesús Cabello, si efectivamente, seguimos aquí, en la Plaza Caracas, ahora nos acompaña, el gobernador del Estado Falcón, el licenciado Jesús Montilla, él, nos acaba de informar, que venía en la caravana, y se vino para la Plaza Caracas, si efectivamente, bueno un gran saludo, a toda la audiencia, de Radio Nacional, que está en todo el país, por toda esa red de emisores, y un gran saludo, a la gente de Falcón, si desde la mañana, estuvimos, desde las 6 de la mañana, con un conjunto, de compatriotas, que vinieron del Estado Falcón, a incorporarnos en la caravana, bueno y, era de tal magnitud, kilómetros de carro, que bueno, yo me fui quedando, rezagado, rezagado, y al final, en la entrada de Maracay, todo Maracay trancado, entonces decidí avanzar a Tacaraca, para llegar aquí, directamente al acto, pero ha sido, la expectativa del acto, ha rebasado, a los pronósticos, que se tenían inicialmente, una alegría extraordinaria, una fe, del pueblo venezolano, expresado, en este proceso de cambio, para que, realmente, se reindivique, la justicia social, y que este 4 de febrero, ha sido, y va a ser, en adelante, una fecha histórica, que divide, la historia contemporánea, de Venezuela, el punto de ruptura, entre la vieja democracia, entre la partidocracia, para abrir, el espacio, a una democracia, participativa, de ciudadanos, con justicia social, eso lo estamos construyendo, y eso es lo importante, que queremos que el pueblo, de Venezuela entienda, este es un proceso, de reconstrucción nacional, nos dejaron un país, en ruina, nos dejaron un país, en desastre, y tenemos que todo, con el liderazgo, del presidente Chávez, cada uno, en su espacio, de participación, de abajo hacia arriba, reconstruir a la nación, y tenemos que hacerlo, y es necesario, que tengamos fe, demostrada hoy, en esta gran celebración, demostrada la fe, que tiene el pueblo de Venezuela, no solamente, en un líder, como vos Chávez, sino en un proceso, de cambio, que ha venido avanzando, y que en dos años, ha alcanzado, logros significativos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y este año, va a ser el año, de la recuperación económica, del año, del crecimiento, si el año pasado, crecimos a un 3.3%, este año, vamos a alcanzar, cifras superiores, al 5%, con inflaciones bajas, y una mejor distribución, de la riqueza, esto es expectativa, que se puede lograr, y que a pesar, de las dificultades, a pesar, de los tantos, obstáculos, y a pesar, de una oposición, feroz, que despiende, de intereses, que hoy se sienten, afectados, por la gestión, del gobierno, de nuestro presidente, este proceso, no tiene marcha atrás, va hacia adelante, y con una gran dignidad, y recuperando, la esperanza, del pueblo venezolano, que estaba perdido. al observar, la gran cantidad, de personas, que hoy se ha hecho presente, aquí en la Plaza Caracas, podemos decir, que el timón, del barco nacional, del proceso revolucionario, democrático, sigue su rumbo, indetenible. Es correcto, aquí también, en la Plaza Caracas, a pesar de que la gente, está siguiendo, por televisión, y por radio, y sabe que el presidente, todavía está, más o menos, a dos horas, dos horas y media, de llegar aquí, ya, aquí está, full, llena las expectativas, y cuando llegue, todo ese, ese gentío, que vienen los carros, bueno, esto no va a caber acá, hasta la Plaza, allá está el silencio, los edificios del silencio, la gente, y bueno, lo importante también, es ver, el entusiasmo que hay, o sea, la gente con, con, con la esperanza, con rostro feliz, y todos nos sentimos, muy complacidos, desde 4 de febrero, el noveno año, del, del proceso que inició, el cambio, que estamos viviendo, en el país, y en Falcón, estamos también, impulsando, cambios importantes, en sintonía, con el presidente de la república. Bueno Montilla, usted vivió, presenció, en el estado de Caraboy, el recorrido hasta el estado de Aragua, y acabamos de conversar, también algunas personas, que se vinieron, desde el estado de Aragua, en el Acre Multitud, había, aproximadamente estimado, que unos 4 mil vehículos, pero una de las cosas, que es más satisfizo, a estos espectadores, de Caracas, que fueron hasta el parque Caraboy, y vieron la travesía, fue la salida, de la gente, de los balcones, a los pueblos, eran los vitores, que se hacían, porque era una caravana, a paso de vencedores, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo se sintió usted, inmiscuido en ese pueblo, en una situación, tan hermosa, como esta felicitación, esta salutación? Sí, efectivamente, fíjate, no fue, solamente fue la gente, que acudió, al campo de Carabobo, y que arrancamos, una marcha, una caravana, con mucho entusiasmo, sino que fue, una caravana, totalmente viva, o sea, con gente, en las calles, en la autopista, saliendo, a saludar, al presidente de la república, con bandera en la mano, con bohina, con saludos, con el puño en alto, saludando, y a todos nosotros, yo particularmente, este, cuando entrábamos, por ejemplo, a los poblados, donde estaba la gente, en la calle, pero de manera, muchísima gente, y pasaba y nos gritaba, adelante, gobernador, y ya, el presidente, había pasado, hacía casi media hora, por el sitio, porque, realmente, yo vivía atrás, había tanta gente. Me dice que 4 mil vehículos, aproximadamente, ¿usted cree que esa cifra, se acerca a la realidad? Sí, seguro que sí, quizás sean más, yo iba como en el 3 mil, y tanto, y eso fue que, decidí adelantarme, porque el congesteramiento, fue tanto en Maracay, que, este, no pude accesar, hasta donde estaba el presidente, decidí llegar aquí, directamente, a Caracas, porque, aquí está la delegación nuestra, de Falcón, está mi esposa, con las mujeres, falconianas, que están desde ayer, en el congreso, de las mujeres revolucionarias, y aquí hoy, ahorita, trajimos a Montecano, que viene invitado por nosotros, José Montecano, el hermano del cantor, a Olí Primera, que por cierto, el 16 de este mes, febrero, que se cumple, 15 años, 16 años, de la muerte de Alí Primera, lo vamos a declarar, patrimonio histórico, y cultural, del estado de Falcón, estaba invitado el presidente, lamentablemente, va a poder, tiene que ir a Arabia Saudita, pero, vamos a reivindicar, lo que significa, Alí Primera, para el estado de Falcón, y aquí está hoy, José Montecano, y está, eh, otros cantores, de allá de Falcón, y por eso, bueno, me vine para acá, y realmente, estamos muy emocionados, por el ambiente, que existe acá, en la expectativa, de la llegada, del presidente. Bueno, gobernador, si hay una pregunta, en los estudios, para el gobernador Montilla, adelante estudio, me están escuchando, si, estamos escuchando, perfectamente, nos parece muy interesante, eh, quisiéramos, eh, señalarle, al, al gobernador Montilla, eh, que Radio Nacional de Venezuela, estaría interesado, en transmitir directamente, desde el estado de Falcón, este homenaje, a Alí Primera, ¿podría repetir, profesor? que Radio Nacional, estaría interesado, en transmitir, este homenaje, a Alí Primera, el próximo 16 de febrero, eh, si obtenemos, algunas facilidades, eh, podemos transmitir, directamente, desde allá, eh, para, para, para rendir, también, este homenaje. ¿Usted escucha, gobernador, la facilidad de que, para que está Radio Nacional presente, en esta celebración, que posibilidades hay, y la facilidad de que el gobierno regional, nos pueda dar, para nosotros, hacer esta transmisión. No, nos encantaría, sería grandioso, que, que Radio Nacional, vaya, a, a Falcón, a Punto Fijo, va a ser en el estadio, Tatamaya, de Punto Fijo, donde están invitados, todos los cantores, amigos de Alí I, de la Chiche Managre, José Montecano, eh, Guaraguao, todos esos cantores, de la generación de Alí. En virtud de que la caravana, está un poco atrasada, son las 5, 5 de la tarde, la caravana, salió a las 10, y ahora es cuando van por la victoria, claro, de la victoria a Caracas, debe haber, eh, por lo menos, unas dos horas y media, tres horas, sin contar el tiempo, que demore la caravana, aquí en la victoria, a pesar de que, al salir de allí, si toman autopista, y será una vía bastante despejada, de modo que podrán llegar, con mayor rapidez, y se está incorporando, uno de los relevos, que estábamos esperando, pero bueno, está llegando exactamente, a su hora, entonces, le cedo la palabra, a nuestro compañero, Noa. Gracias, profesor Julio Cabello, buenas tardes, amables oyentes, aquí estamos tomando, la posta del relevo, con el profesor, hemos estado siguiendo, muy atentamente, la interesante transmisión, minuto a minuto, desde que se inició, esta mañana, la gran caravana, conmemorativa, del inicio, de ese gran movimiento, que representa, la revolución bolivariana, que lideriza, nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, y hemos estado, escuchando, las manifestaciones, de apoyo, de solidaridad, en todos los lugares, donde, va cubriendo, su recorrido, y como se ha ido, incrementando, los, se han ido uniendo, más personas, más ciudadanos, vehículos, ciclistas, de todas las edades, de todo tipo de, de personas, con mucho entusiasmo, y también, los interesantes reportes, que ha hecho, nuestro compañero, Carlos Javier Rojas, y, Olis, Guarate, que se encuentran, en la, en la Plaza Caracas, donde, está preparado, el, el escenario, para ese gran recibimiento, donde culminará, la gran caravana, bolivariana, que partió, esta mañana, a las 10 am, desde, el parque, del Campo Carabobo, el lugar, donde se inició, esta gran caravana, conmemorativa, de los, dos años, que se inició, el gobierno, bolivariano, de nuestro presidente, Hugo Rafael, Chávez Frías, bienvenido, también acá, Miguel Ángel Cariel, esta es, RNB Noticias, Radio Nacional de Venezuela, llevando a todos, nuestros amables oyentes, en todo el país, en todos los rincones, de la República Bolivariana, este sentimiento nacional, que hoy, está inundando, todos los corazones, de todos quienes, hemos estado participando, día a día, en este proceso, que se inició, el 4 de febrero, de 1992, hace exactamente, nueve años, bienvenido, señor Cariel, muchísimas gracias, Ricardo, buenas tardes, bueno, hemos estado acá, durante todo el día, llevándoles a ustedes, esta, emisión especial, a lo presidente, en su edición, número 61, y estamos en estos momentos, observando a través, de Venezolana de Televisión, imágenes, de la concentración, que se ha, realizado, en el parque, Campo Elías, en la ciudad, de la Victoria, que, que, como ustedes saben, es uno de los, es el punto, intermedio, de la caravana, que marca, el, ya el final, del recorrido, por la carretera nacional, la caravana, posteriormente, cruzará, hacia, la autopista, y desde allí, se trasladará, a través, de la autopista, del centro, regional del centro, hasta, la plaza Caracas, acá, en el centro, de la ciudad de Caracas, donde, se va, a realizar, la gran concentración, final, donde, escucharemos nuevamente, las palabras, del ciudadano presidente, de la república, en estos momentos, estamos observando, la llegada, a la victoria, de, la caravana, que, en el vehículo, en el cual, viene, se traslada, el gabinete ejecutivo, y está, en, a bordo, de ese vehículo, también, la, vicepresidenta ejecutiva, de la nación, de la república, quien, suponemos, será quien, maneje, dirija, los actos, acá, en la victoria, así que, continuamos, entonces, Ricardo, este, llevándoles a ustedes, pues, esta transmisión, sin precedentes, en la historia, de la radiodifusión venezolana, no solamente, por su duración, en el tiempo, sino, por lo que ha significado, el esfuerzo técnico, que ha habido que realizar, desde muy temprano, de la mañana, comenzamos a las 8 de la mañana, hoy, transmitiendo, desde el parque, desde el glorioso campo, de Carabobo, y, a lo largo de toda la, la ruta, que, ya nos han escuchado, nuestros amigos, pues, son 180 kilómetros, son 180 kilómetros, en total, que van desde el campo de Carabobo, hasta, la plaza Caracas, ya, como decíamos, acá en la victoria, se, se realiza el último punto de, la última estación, antes de, continuar, por la autopista, hacia Caracas. Así es, Miguel Ángel Cariel, no sé si, tienes conocimiento, en la tarde de ayer, recibimos, en la oficina de prensa, un mail, que nos enviaron, nuestros compañeros, de Radio Rebelde, de Cuba. Sí, sí, como no, esta mañana, hicimos comentarios, al respecto, el de Radio Rebelde, inclusive, dimos la, hablamos de las frecuencias, de onda corta, a través de las cuales, Radio, Radio Habana, ha estado rebotando, la señal, que hemos estado transmitiendo, también debo decirte, que, los colegas de Unión Radio, en Miami, han estado, también, desde temprano de la mañana, llevando nuestra señal, también, a través de, de Unión Radio, en el servicio exterior, de, en Miami, han estado transmitiendo, también, los detalles, de esta, trascendental caravana, e, inclusive, pues, el mensaje del presidente, con motivo, pues, de los nueve años, de la rebelión militar bolivariana. Así que, tenemos cobertura, en Centroamérica, Suramérica, y en el norte de Estados Unidos, con esta señal, que está llevando antena, a nuestros compañeros, de Radio Rebelde, desde, la República de Cuba. Y, hoy, exactamente, hace nueve años, se iniciaron, los dolores de parto, que llevaron, adelante, el alumbramiento, de la quinta república, de la nueva república, bolivariana, de Venezuela, de la cual, hoy, lideriza, nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, y está cumpliendo, exactamente, dos años, de estar, en el gobierno, que, fue, electo, democráticamente, por la voluntad, de la mayoría, de la población, de la república, bolivariana, de Venezuela. Este, aló presidente, tiene, como, como toque especial, ese detalle. En esta semana, conmemoramos, también, el natalicio, del general, Ezequiel Zamora, el natalicio, del mariscal, Antonio José Sucre, y, los dos años, de gobierno, del presidente Chávez. Luis Guarate, Luis Guarate, está en la plaza Caracas, adelante, Luis. Luis, te escuchamos, estamos, en Radio Nacional de Venezuela, esperando, tu reporte, Luis, adelante. Sí, estamos en vivo, aquí, desde la plaza Caracas, para llevarlas a ustedes, a los pormenores, de este, de esta gran concentración, popular. Vemos gran cantidad, de personas, todavía, no que, me dice Carlos Rojo, no está todavía, dime. Estamos ahorita, haciendo el contacto, con el gobernador, el alcalde, el alcalde, de Barcelona, no lo tenemos, ahorita, aquí, está, brevemente, conversando, con otros colegas, el segundo, lo tendremos, aquí, en nuestra cabina, al aire, en la plaza Caracas, adelante, Oli. Ok, entonces, haremos un contacto, en breves momentos. Bien, Carlos Javier, quería informarte, lo siguiente, no sé si me están copiando, sí, quería informarles, lo siguiente, que queríamos decirle, al gobernador de Falcón, que queríamos decirle, al gobernador de Falcón, nuestro interés, de la radio, e incluso, el mío personal, de estar en el acto, de homenaje, a la ley primera, y su declaración, como patrimonio cultural, del estado de Falcón, y de Venezuela, allá en punto fijo. Gobernador, aquí lo tenemos, gobernador, está preguntando nuevamente, la confirmación, para volver nosotros, transmitir, este importante acto, donde se va a realizar, donde se va a, en la tercera figura, de Ali primera, está preguntando, en el estudio, y la posibilidad, de que esto sea, estemos incluidos, pues, para poder nosotros, hacer esta transmisión. Sí, bueno, nosotros, repito, estaríamos muy complacidos, de que Radio Nacional, tienen una invitación formal, del gobierno del estado de Falcón, para que, puedan acompañarnos, en ese acto, donde vamos a, declarar Ali, primera, patrimonio cultural, histórico del estado de Falcón. Exacto, gobernador, el 16 de febrero, el 16 de febrero, pregunta algo, perdón, adelante, profesor. No, que quería, quería decirle al gobernador, al gobernador, que quería informarle, que no sé si usted se acuerda, aquel megaproyecto, turístico, que tuvo el ex gobernador, Curiel, en su anterior gobierno, y que, que, contra él, se faltó toda una campaña, porque iba a dejar sin agua, a numerosos, pequeños pueblos, del estado de Falcón, de la sierra, y entonces, con Ali Primera, se hizo un acto, precisamente, en el estadio de Punto Fijo, que rebasó el estadio, y la gente estaba, como 100 metros más, fuera del estadio, cubriendo todo eso, y yo tuve, la oportunidad, de ser el animador, de ese acto, con Ali Primera, yo trabajé con Ali Primera, en numerosos actos, y por eso quisiera, tanto, desde el punto de vista personal, como el interés, que tiene para la radio nacional, la personalidad, la figura, y el ejemplo, de Ali Primera, que nosotros, estuviésemos presentes allí, para, no solamente, rememorar esos hechos, sino para decir, que tanto Ali, sigue vivo, como todos los cantantes, que estuvieron con él, todos los trabajadores, que estuvimos con él, trabajadores culturales, seguimos, en la lucha revolucionaria. Bueno, sí, efectivamente, tienen toda nuestra, invitación, todo nuestro afecto, para que puedan acompañarlos, Ali representa una figura, emblemática, para los falconeanos, es algo más, que un barón cultural. Venezuela, toda Venezuela. Sí, exactamente, pero para Falcón, especialmente, es una especie de ídolo, una referencia, de lucha, moral, no solamente de su canto, sino lo que fue su figura, la tumba de Ali, es una especie de monumento, a la dignidad, y también, vamos a realizar la marcha, de los claveles rojos, que todos los años, se realiza, esta vez, en esta oportunidad, lo vamos a realizar, el día 18, que cae domingo, el 16, viernes, y ese va a ser, el acto, de Ali, en el, ya en punto fijo, en el estadio Tatamaya, a partir de las 5 de la tarde, y, yo recuerdo, ese acto, al que usted se refiere, fue un acto, también extraordinario, el acto, por la defensa, del Cerro Galicia, cuando precisamente, José Curiel, siendo, inversionista, con unos grupos inversionistas, pensaba, instalar allá, en la Sierra Falconiana, en la, en el, en el cerro, donde sale el agua, que, de, nutre, los afuentes, del Estado Falcón, pensaba, instalar, un resort, un club, y esto fue, una victoria, del pueblo, del Estado Falcón, encabezada, por Ali Primera, y por todos los cantores, de que la defensa, de la Sierra Falconiana, y la historia, ha demostrado, pues, que si aquello se hubiese cumplido, las aspiraciones de José Curiel, el depredador, hoy, la Sierra Falconiana, pues, no tendría agua, y el Estado Falcón, estaría en una situación, realmente crítica, eso es parte, de, de, de la lucha, que, aprendió Ali Primera, por los valores, ecológicos, culturales, del Estado Falcón, y nos estaríamos, repito, realmente muy complacidos, de que, Radio Nacional, nos pueda acompañar, cuente con todo nuestro apoyo, logístico, y respaldo, para que ese día, precisamente, el 16, que se cumplen, 16 años de muerte, de Ali Primera, estén allá, en el Estado Falcón. Bien, algo menos, Julio, y seguimos entonces, aquí en la mesa Caracas, luego de tener conversación, nuevamente, con el gobernador Montilla, ¿hay alguna pregunta adicional? Tú tenías, allí a mano, estabas esperando al alcalde, de Barcelona. Estamos esperándole, sí, gracias gobernador, estamos esperándole, en el momento que le tengamos, luego de que converse, con otros colegas, que están poco distanciados, de nuestro CIR, le comunicaremos, para que puedan hacer, nuevamente, ese contacto, entonces, adelante estudios. Bien, muchísimas gracias, y queremos informar, a todos nuestros oyentes, que desde esta mañana, estamos siendo repetidos, por aproximadamente 60 emisoras, a nivel nacional, dos emisoras internacionales, la de Cuba, y la Unión Radio de Miami, y Radio Habana Cuba, que tiene además, cuatro, cuatro señales internacionales, en onda corta, y una señal internacional, de Radio Nacional, que es la, 9540, y además, tenemos también, la transmisión, esporádica, por ratos, por venezolana, de televisión, Canal 8, que está tomando, nuestro sonido, repetimos, nosotros hemos hecho, un despliegue técnico, menos mal, que comenzamos a trabajar, hace aproximadamente, dos semanas en ello, y, hemos podido cubrir, perfectamente, todos los escenarios, de esta gran caravana, que, ya está, en la victoria, de la victoria, vendrán directamente, a Caracas, por la autopista, de modo que, aspiramos, que no, demoren demasiado, y quizás, a eso, de las 8 de la noche, estén llegando, a la plaza Caracas, donde va a ser, el acto central, y de clausura, de esta gran caravana. Si, hemos estado escuchando, siguiendo, desde primeras horas del día, esta, interesante transmisión, del aló presidente, número 61, que, realmente, hoy, está rompiendo, todos los récords, y está marcando, un hito, en la historia, radial, venezolana, porque, además, de ser, un programa radial, que, no tiene precedentes, ya que, es el único, presidente, programa, de este tipo, radial, que existe, tengo entendido, profesor Cabello, a nivel mundial, que, un jefe de estado, se comunica con su ciudadanía, con sus habitantes. Exacto, y que, además, él mismo lo dirige, ¿no? Él mismo lo dirige. Ahora, tenemos, una encuesta, realizada por Yolanda Morales. Vamos, con Yolanda. El mejoramiento de la atención social, la consolidación de las relaciones internacionales, la lucha contra la corrupción, así como la re-legitimación de los poderes, a través del proceso constituyente, y la aprobación de una nueva constitución, son algunos de los rasgos más positivos, logrados por el presidente Hugo Chávez Frías, durante estos dos años de gobierno. Así se desprende de las opiniones ofrecidas por el pueblo venezolano, luego de realizar una encuesta en pleno centro de la ciudad capital. Primero que nada, la atención social, hacia las personas de la tercera edad, porque esa pensión estaba muy bajita cuando Caldera. Apenas me dieron una resolución, y eso que estoy trabajando desde los 18 años, ya tengo 73. Así que eso es positivo, porque se ocupa de los niños, y de los viejos que estaban sumamente desasistidos. ¿Qué otra cosa podría decir? Bueno, los logros en materia internacional, ha llegado donde no ha llegado ninguno de los predecesores, como presidente de Venezuela. Y en lo regional ha descabezado a toda esa cuerda de vagabundos que estaban en esos estados haciéndole de las suyas, con todos los impuestos que nosotros pagábamos, y las conocidas asambleas legislativas que se cobraban y se daban el vuelto en los propios estados. Ahora tienen a quién darle la cara. Definitivamente considero que el balance ha sido positivo. Eso se ve claramente al leer la nueva constitución que tenemos. Por una parte, en lo social, se ha avanzado un poco. Tampoco se puede pedir que en tan poco tiempo todo sea por arte de magia cambiado y vivamos en un paraíso. Pero yo considero que estamos encaminados a ese fin. Lo que es positivo porque en el recurso que él está gobernando, gracias al Señor me ha ido bien. Y como yo estoy con él, con el Señor Todopoderoso y con la fe, sé que el Chávez va a echar para adelante. El Chávez no va a desfraudar a nadie. Lo que tenemos que también nosotros colaborar y nosotros mismos tratar de venderle la mano, porque él solo no puede ser todo. La gente dice que el Chávez no ha hecho nada. No es que el Chávez no ha hecho nada, sino que la gente no quiere hacer nada con él, siempre con el egoísmo. Yo estoy convencido de que el tiempo que lleva como presidente de la ahora República Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Fría, ha logrado quizás el más de todos los anhelos del pueblo venezolano. Me refiero al acercamiento del pueblo con el ente gubernamental. Mira, antes para que una persona tuviera acceso o pudiera llegar al primer magistrado nacional, costaba, bueno, Dios hizo ayuda. Y quién sabe hay otras cosas más. Bueno, ahora no. El presidente de todos los venezolanos en este momento mantiene una tribuna abierta permanentemente con la finalidad de atender, escuchar, recibir a todo aquel compatriota que requiera de su ayuda. Bien, estimados amigos, y vamos a la Plaza Caracas donde están Olis Guarate y Carlos Javier Rojas. Adelante, compañeros. Gracias a nuestro compañero de los estudios centrales, continuamos aquí en la Plaza Caracas, en el fondo de Viva Venezuela. Mi patria querida, nos acompaña Vladimir Villegas. Vladimir, estamos en vivo y directo para RNB Noticias. Quisieramos conocer tu impresión al observar la gran cantidad de personas que se han dado cita hoy en la Plaza Caracas. Bueno, mire, esto es un reflejo del respaldo popular al proceso de cambio que encabeza el presidente Chávez. No hay duda de que esta revolución es una revolución victoriosa, es una revolución verdadera, democrática, a pesar de las voces de Agorera, a pesar de las campañas desinformativas que se han venido llevando adelante, este proceso sigue su curso. Y lo que estamos viendo en la Plaza Caracas en este momento es poco con respecto a lo que vamos a ver dentro de un rato cuando llegue la inmensa caravana que ha venido acompañando el presidente Chávez desde el Parque Carabobo en el Estado Carabobo hasta Caracas. Ya la caravana viene por la victoria. Yo estoy realmente muy contento con el desarrollo de este acto que revela que el corazón del pueblo sigue con esta revolución y va a seguir por mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Vladimir Villegas. Vamos a hablar también con Juan Barreto. Estamos en vivo y directo para Radio Nacional. Quisiera un mensaje a usted que está viendo la gran cantidad de personas que están presentes aquí en la Plaza Caracas. Bueno, mira, nos sentimos felices y orgullosos de este gran evento que demuestra que el 4 de febrero está enterrado en el corazón del pueblo de Venezuela y que es un buen momento para celebrar y para reflexionar sobre la naturaleza de los cambios. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan Barreto. Seguimos conversando con Vladimir Villegas ya que Juan Barreto está saliendo en vivo por un canal de televisión. Bueno, Vladimir Villegas. Mira, en primer lugar yo creo que la significación del 4 de febrero es innegable en la historia venezolana y bueno, se hace por supuesto una vinculación con lo que ha sido el 4 de febrero, con lo que ha sido el 23 de enero. Evidentemente que el 23 de enero ha tenido una gran repercusión en la historia nacional y el 4 de febrero es la continuación de los principios que generaron ese 23 de enero. No lo que tuvo que ver con el puntofijismo ni las prácticas que degradaron los principios que inspiraron al pueblo el 23 de enero y el 4 de febrero es el rescate de ese espíritu democrático y participativo y por eso, bueno, este acto tiene una gran significación histórica. Realmente creo que la respuesta popular ha sido maravillosa, ha sido magnífica. Tenemos un pueblo compenetrado con este proceso y un pueblo además que no cree en canto de sirena. El pueblo está con la revolución venezolana que encabeza el presidente Chávez y eso está más que ratificado el día de hoy. A pesar de las campañas de desinformación a pesar de todas las calumnias y de los millones que se gastan en contra propaganda aquí hay un pueblo que responde y responde además de manera espontánea sin caravanas ni manifestaciones digamos compradas como se hacía en otro tiempo. Este es un acto de auténtica efervescencia popular. Bueno, muchísimas gracias Vladimir Villegas podemos observar que continúa la gran algarabía aquí en la Plaza Caracas es importante destacar que el timón nacional de este barco que ha emprendido el presidente Chávez sigue adelante navegando lo único importante sabemos que Venezuela cuenta con un gran cantidad de hombres y mujeres que con esfuerzo trabajan como un todo un grupo consciente de ser un equipo que a diario asume el reto de ser mejor por el bien de un pueblo de ese pueblo que se encuentra aquí en la Plaza Caracas para compartir con el presidente Hugo Chávez Frías este encuentro esta concentración popular que se ha organizado hoy día de la dignidad 4 de febrero vamos a conversar con el público que se encuentra aquí reunido ¿su nombre señora? ¿su nombre? ¿perdón? ¿su nombre? Gladys estamos en vivo y directo por Radio Nacional ¿cuál es lo positivo que usted observa en esta gestión de gobierno del presidente Chávez? bueno positivo positivo hasta los presentes no veo nada ahora está empezando y no he visto nada ¿su nombre? ¿qué? ¿su nombre por favor? Yolanda de Manrique ¿cuál es lo positivo que ha observado durante la gestión del presidente Chávez? oye mira demasiado a mí me está ayudando demasiado pero tengo problemas el problema que yo a él le comuniqué se me trancó está en fondo único social lo tiene la doctora Chacón pero el presidente Pevesa no me ha contestado nada bueno continuamos aquí en la plaza de Caracas observando la gran cantidad de personas que se encuentran reunidas para en espera del presidente Hugo Chávez Frías en espera de la gran caravana ruta en este día de la dignidad bueno seguimos vamos a tratar ahora vamos a conversar con el profesor Juan Barreto se desocupó buena tarde profesor como está un mensaje para bueno estamos transmitiendo en vivo y directo para Radio Nacional quisieramos escuchar la gran cantidad de personas que se han dado nos encontramos muy felices de todo lo que ha acontecido durante toda la semana especialmente hoy 4 de febrero se ha creado una grandísima expectativa ya aquí en la plaza Caracas hay más de 15 mil personas y la marcha que acompaña al presidente delegaciones de todo el país alcanzan a más de 20 mil personas más de manera que estaremos rondando los 40 los 35 mil personas en un día extraordinario un día festivo con un sol hermoso a lo largo y ancho de todo el país que demuestra que la naturaleza y Dios está con nosotros porque Dios está con la voluntad del pueblo los que han asegurado que el 4 de febrero es una fecha impuesta se equivocaron el pueblo ha demostrado con su presencia que el 4 de febrero está sembrado en su corazón y que es un día para la patria para ahora y para siempre que es un día para la transformación democrática y pacífica a pesar de que muchísimos medios lamentablemente no escuchan la voz del pueblo y se han puesto de espaldas al proceso de cambio bueno muchísimas gracias Juan Barreto nosotros continuaremos aquí para transmitirle los detalles de esta concentración popular en espera del primer mandatario nacional Hugo Chávez Frías adelante estudios bien muchísimas gracias a Olis Guarate a todo el equipo que está en la plaza Caracas junto con Ramón Bravo Horacio Ramón Bravo es el técnico uno de los técnicos que está allá y hay cosas que la gente no sabe por ejemplo desde anteayer nosotros estamos probando el sonido en la plaza Caracas que la estamos tomando directamente desde el CNE desde el Consejo Nacional Electoral a fin de tener garantía de que los equipos y las instalaciones no puedan ser dañadas en el sentido de que bueno cualquier persona tropiece un cable o algo por el estilo y allá están nuestros técnicos ya instalaron los equipos desde anteayer repito ayer se hicieron las pruebas y tenemos un sonido directo perfecto allí en la plaza Caracas con nuestros técnicos y nuestros dos periodistas bien estimados amigos estamos transmitiendo desde las 8 de la mañana directamente toda la caravana caravana de la dignidad caravana que está rescatando la fecha del 4 de febrero de 1992 cuando se produjo la insurrección el levantamiento en contra del régimen de entonces y a partir de esa fecha el pueblo venezolano fue retomando conciencia sobre la necesidad de los cambios revolucionarios que necesitaba el país y esto culminó de manera democrática y pacífica el día 6 de diciembre de 1998 con el proceso electoral cuando Hugo Chávez Frías fue declarado presidente de la república así es profesor Cabello estamos viendo realmente en las imágenes que estaba transmitiendo venezolana de televisión de la concentración que se está formando en la plaza Caracas ya está realmente repleta llena de personas de ciudadanos que están esperando la llegada de esta caravana de la dignidad que partió esta mañana como reseñaba el profesor Cabello desde el campo Carabobo a las 8 de la mañana en el aló presidente número 61 y al mismo tiempo la conmemoración de los dos años los dos primeros años del gobierno del presidente Hugo Chávez esta caravana en la medida en que ha venido transcurriendo se han ido incorporando más personas más vehículos motociclistas ciclistas músicos grupos folclóricos realmente es una una fiesta popular que ha sobrepasado las expectativas que se habían creado en torno a este evento profesor y vemos que también en la en la plaza Caracas se está viendo el entusiasmo desbordante y bueno realmente creemos que esto va a ser una gran fiesta y no sabemos hasta qué hora será señor Cabello yo calculo que vamos a estar hasta las 10 11 de la noche aproximadamente en esta en esta fiesta popular ya que luego que la caravana llegue a la plaza Caracas vendrá el acto formal hablará el presidente de la república posiblemente hay quizás otras intervenciones y nosotros continuaremos allí con la fiesta pues hasta la hora de retransmitir nuestro noticiero el cual está cercano en estos momentos tenemos una encuesta de nieve valdez sobre qué piensa la población venezolana sobre el gobierno de chávez adelante dos años de gobierno soberano en la radio de la información según una encuesta elaborada por rnb noticias los logros más importantes a destacar del gobierno del presidente hugo chávez frías están en el sector social específicamente en la educación y la salud cuál es tu nombre silvia silvia qué opinas tú acerca de la gestión del presidente chávez cómo te ha parecido la gestión hasta ahora del presidente chávez bueno hasta los momentos me parece que el comandante ha cumplido ha dado muy buenas expectativas es un hombre con un ímpetu buena voluntad y quiere hacer las cosas bien lo que pasa es que la oposición siempre está inventando cualquier cosa para ponerlo mal de las gestiones que ha tenido él en su gobierno con cuál te identificas más con la educación gratuita me parece que es un aporte sumamente importante para esas personas de clase menos privilegiada que no tienen los recursos con que inscribir a algún muchacho en un colegio hombre Lilian Lilian cuál es tu apreciación acerca del presidente chávez y de su gestión a dos años que se están cumpliendo en este mes bueno está demostrado tener muy buenas intenciones de integrar a los sectores menos favorecidos y bueno el plan Bolívar 2000 es un ejemplo de eso exactamente los aportes que él ha hecho en su gobierno con cuál te identificas más con el plan Bolívar 2000 hay algún otro que tú puedas mencionar si el plan Bolívar y la parte de salud que ha atendido las personas de pocos recursos enviándolas hacia por ejemplo los viajes a Cuba es un aporte bueno a los sectores que carecen de recursos para para estos tipos de tratamientos ¿cómo es tu nombre? Lisandro Rojas Lisandro ¿cuál es tu opinión acerca de la gestión del presidente Chávez hasta este momento? bueno yo creo que la gestión del presidente Chávez ha sido muy positiva sobre todo tratándose de que ha tenido que lidiar con un montón de cosas de intereses adversos ¿no? a lo que son los intereses propios de la nación yo creo que no ha sido fácil hasta ahora él lo ha intentado pero lamentablemente toda la gente que está a su lado digamos que no son los más capaces pero poco a poco se va a ir enderezando el rumbo del país ¿de sus logros con cuál te identificas más? ¿qué crees que pueda ser para puedas destacar? haber devuelto el derecho a la educación a toda la población venezolana ¿cuál es tu nombre? Rafael Rafael ¿cuál es tu opinión acerca de la gestión del presidente Chávez? mira me parece que el presidente Chávez lo está haciendo bien hay un pequeño problema que son los medios de comunicación que le tienen una guerra sucia enorme me gusta mucho lo que está haciendo con la educación la salud que lo está tomando bastante en cuenta vamos entonces aquí viene el presidente vamos a un pase Oli tenés un pase adelante Oli yo tengo el presidente aquí de frente aquí viene bueno sí estamos en otro punto de la plaza Caracas compartiendo esta emoción que siente el pueblo venezolano ante la llegada del primer mandatario nacional Hugo Chávez Fría estamos María de la Paz Higueras Nieves Valdés y esta servidora Oli Guarate vamos a tratar de conversar con el pueblo que se encuentra aquí vamos a conversar su nombre por favor hablo aquí tengo el presidente Buenas noches gracias a Radio Nacional y a ese maravilloso equipo que ha trabajado tan largas horas con sacrificio y todo yo necesito felicitar al presidente desearle todo lo mejor éxito y decirle que la fuerza bolivariana de mujeres encabezada por María León y todo el equipo que elabora con ella está trabajando arduamente por las políticas del gobierno y por salvaguardar el presidente está en la escalera el presidente está en la escalera está saludando lo tengo a escasos tres metros está para iniciar el ascenso a la tarima para saludar al pueblo en esta importante celebración es el presidente en su acostumbrada vestimenta acompañado de su señora esposa vienen emocionados allí está el presidente en una chaqueta azul marina abrigado en la parte sí Carlos Javier Rojas te estamos escuchando excelente de tu reporte estamos también recibiendo señal visual de venezolana de televisión y tenemos en línea Fidel Eduardo Orozco Carlos Javier vamos a hacer un contacto con Fidel Eduardo Fidel Eduardo adelante Fidel muchísimas gracias nosotros continuamos en la parte posterior de la plaza Caracas donde continuamos llegando numerosos públicos y hay un detalle bien interesante y es que no solamente de Venezuela personas se están incorporando a esta gran celebración sino hasta de la república oriental del Uruguay tenemos aquí una representación un compatriota de la república oriental del Uruguay que se llama Jesús Donato que viene acá a expresar su solidaridad con la revolución bolivariana muchísimas gracias y estamos aquí con él vamos a conocer levemente sus impresiones bueno realmente estoy sorprendido por este movimiento aquí tengo el presidente está está de espaldas de la escalera se detuvo a saludar a unas personalidades está firmando un autógrafo y se está recibiendo como es de costumbre sus comunicaciones y sus cartas aquí viene el presidente de la república Venezuela entera está escuchando nuestra descripción así como Fidel Eduardo Orozco está hemos concretado en todos estos puntos la silla del presidente también están aquí con nosotros la primera dama está con una franela que destaca el tricolor amarillo azul y rojo en jeans y en tenis blanco el presidente de la república está aquí vamos a ver si nos puede dar algunas palabras al presidente Hugo Chávez está aquí aquí lo tenemos presidente en radio nacional en radio nacional presidente como está usted me encantaba saludarle bueno llegando de esta caravana patriótica y revolucionaria esto se ha desbordado Venezuela toda desbordada no solo desde el campo de Carabobo hasta Caracas sino tengo noticias que desde occidente desde San Cristóbal hasta Ciudad Bolívar desde Cumaná hasta Tucupita y hasta Maracaibo hay pueblo en la calle una gran cadena humana presidente es un día popular es un día de fiesta popular más que de fiesta es un día de reflexión popular de lucha popular y de dignidad popular es el día de la revolución presidente luego de dos años de gobierno y a nueve años el 4 de febrero de 1992 cual siente presidente Hugo Chávez que es el gran reto que debe enfrentar ahora en esta nueva etapa de su gestión bueno en primer lugar creo que hemos avanzado bastante en nueve años en nueve años demoler al pacto de punto fijo es uno de los grandes logros de la revolución y además haber comenzado a construir un nuevo régimen político un nuevo régimen económico una nueva sociedad es otro de los logros pero ahora hay que consolidar esos esos logros que hemos tenido en estos en estos años especialmente en los últimos dos años consolidarlo profundizar la revolución social la justicia social ese es el gran reto que tenemos en este momento y se trata de una lucha larga un camino largo pero así como hemos pasado estos nueve años después del 4 de febrero pues pasaremos nueve más veinte más consolidando la revolución que abrió caminos a partir del 4 de febrero de 1990 hemos visto a varios militares quienes participaron el 4 de febrero hace nueve años aquí hoy se están reencontrando muy emocionados yo pude palpar en una entrevista con algunos de ellos y me decían que sentí una gran emoción por estar aquí aunque a pesar de no no tener a muchos quienes no lo pueden celebrar lamentablemente por cosas del destino y de la lucha usted que siente en este momento luego de esos nueve años bueno por emoción galopando el corazón mirar los rostros hoy veníamos cruzando el valle de Aragua mirar los rostros de civiles y militares que hemos estado en estos caminos reencontrarnos venir de varias partes del país cada quien con su bandera cada quien con sus recuerdos cada quien con su compromiso eso además de emoción es además fortaleza yo hoy me siento mucho más fuerte mucho más consolidado y reivindicado además con el espíritu del 4 de febrero que es el espíritu de la revolución yo le doy un saludo dada tu pregunta a todos los militares independientemente de su destino personal todos primero hacer honor a los que cayeron los que dieron su vida por esta causa por esta revolución por esta lucha el 4 de febrero civiles y militares los estudiantes del 4 de febrero los soldados del 4 de febrero y además darles un saludo e invitarlos a seguir luchando a seguir demostrando que bien valió la pena aquel sacrificio un saludo para todos y más allá de nosotros esta revolución no le pertenece a Hugo Chávez ni a los militares del 4 de febrero esta revolución lo importante lo esencial es que se hizo pueblo y hoy le pertenece a todo el pueblo bolivariano de Venezuela felicitaciones a todos y sigamos a paso de vencedores gracias presidente bien esa es la palabra del presidente de la república en vivo para Radio Nacional de Venezuela y la gran cadena de emisoras en este momento está siendo saludado por el maestro Enés Perdomo y está emocionado pues en esta oportunidad el presidente pudo reflejar y expresar el sentimiento ustedes lo acaban de escuchar el sentimiento que ello implica es el momento de la felicidad el reencuentro y de la atención continúa el presidente aquí está conversando con la gente de casa militar su esposa y otras personalidades estamos transmitiendo ya el presidente subirá al podio a la tarima principal donde él se va a dirigir al pueblo de Venezuela Carlos Javier Rojas Carlos Javier te estoy escuchando exacto queríamos saber creo que antes del presidente va a hablar o está hablando Luis Miquilena quien es el coordinador nacional del MBR y también ya designado como nuevo ministro del interior y de justicia efectivamente quisiéramos saber si Luis Miquilena se va a limitar a presentar al presidente o va a tener un discurso previo que se supone también que será breve de unos 5 o 10 minutos mira en realidad en el momento que estoy aquí lamentablemente el cable ya no me llega para poder conversar un poco más con él yo había entrevistado al ministro al ministro Miquilena exacto nos planteó no hablamos con relación a lo de su presentación en esta oportunidad no pudimos hablar y hablamos de otros temas sobre todo el tema de la seguridad y otra de las cosas que reafirma y coincide con la posición del ministro Miquilena es la posición del ministro de la defensa José Vicente Rangel quien también dijo que va a dar su primera orden una exclusiva nacional de que va a generar mayor apoyo a la industria mejor dicho a los ganaderos a los hombres quienes están en la frontera esta es una muestra de cómo coincide la política del ejecutivo nacional para favorecer las necesidades reales del país lamentablemente quisiera llegar a donde está el presidente donde están saludando a tantas personalidades pero vamos a ver si el cable me lo permite y acercarme un poco más si me lo permiten las personalidades aquí con el presidente a ver si escucho aquí está recontrando se voy a describir esto está en un reencuentro con militares aquí tenemos el sonido de Luis Miquilena Luis Miquilena se está dirigiendo en este momento a todo el público que se encuentra en la plaza Caracas vamos a escucharlo ahora después de nueve años nos encontramos en presencia de un pueblo que tiene la voz viril de la esperanza en presencia de un pueblo que tiene por delante un liderazgo que está seguro no le temblará el pulso ni le doblarán la mano ni el halago ni la agresión del enemigo se han unido contra este proceso todos los renegados que se quedaron en el camino se han unido contra este proceso todas las viudas del pasado los renegados que hoy hacen voz común con las viudas del pasado van a quedar frustrados porque Hugo Chávez lleva las banderas del pueblo venezolano y el pueblo venezolano lo acompañará hasta el final hoy pues presento ante ustedes la voz del líder de este movimiento y lo presento yo no como antes lo presentó quien lo había hecho preso y lo presento teniendo por desperda no a sus apresores sino a este pueblo lleno de esperanza con el corazón dispuesto a seguir adelante y a culminar victoriosa la bandera definitiva con ustedes Hugo Chávez Frías bien en este momento terminó su intervención y se está preparando entonces la intervención del presidente de la república Hugo Rafael Chávez Frías con el cual culminará con la cual culminará esta esta gran caravana que se inició hoy aproximadamente a las 10 de la mañana salió la que pudo al fin salir la caravana del campo Carabobo y llegar recientemente hace apenas unos minutos acá a la ciudad de Caracas el presidente Chávez está saludando a un conjunto de amigos tanto civiles y militares que participaron en el 4 de febrero en la gesta del 4 de febrero de 1992 antes de iniciar su discurso para todo el pueblo que está congregado aquí en la plaza Caracas creemos de acuerdo de acuerdo con las diferentes opiniones de nuestros compañeros que están en la plaza Caracas que hay aproximadamente unas 35 mil personas el presidente continúa saludando a la gente pese a que ya fue anunciada su intervención en este acto queríamos señalar también que cuando el presidente venía entrando hubo lanzamiento de fuegos artificiales en la plaza Caracas está una serie de personalidades está prácticamente todo el gabinete económico junto con el presidente está la directiva de la asamblea nacional buena parte de la directiva de la asamblea nacional y están también la mayoría de gobernadores que fueron electos con votos diferentes a los de acción democrática y copay o convergencia es decir pero en verdad están cerca de 15 gobernadores aproximadamente está en este momento Vladimir Villegas que es el segundo vicepresidente de la asamblea nacional está dándole vivas al presidente de la república a la primera dama y también a Liborio Guarulla quien fue candidato en las elecciones de Amazonas estas elecciones van a repetirse parcialmente y se aspira es lo que se ha dicho de acuerdo con las entrevistas que se le realizaron a Guarulla se se piensa que él volverá a ser el gobernador a partir de fines de este mes cuando se realicen las elecciones Carlos Javier lo estoy escuchando si señor exacto lo estoy escuchando con detenimiento y una de las cosas que en el momento del corte que hicimos el pase que estamos hablando del presidente Luis Viquilena el presidente hizo un encuentro breve con un grupo de oficiales quienes le acompañaron a aquella oportunidad y fue realmente como lo dije un reencuentro emocionados abrazos palabras solidaridad y esto es lo que compromete el trabajo por cierto uno de ellos que yo conversé con él conversamos con él está recién llegando de Europa estudiando viene a enfrentar el trabajo a la lucha y dispuesto como decía es un trabajo y con mucho sentimiento de no tener aquí en esta celebración esta conmemoración en esa cantidad de hombres y como pudieron escuchar del presidente cuando le preguntamos hablamos sobre ese tema y se refirió a los caídos los civiles los militares en fin a la lucha que se ha establecido mira aquí hay realmente más de 20.000 personas no dudo de que haya unas 20.000 o más en este escenario hermoso el presidente ya ha sido presentado por Luis Vilena Vladimir Villegas como ustedes lo pueden escuchar está aupando el pueblo el presidente sigue conversando está saludando a todos en la tarima y va en este momento a dar la vuelta para subir al podio principal a la parte alta de la misma para dirigirse a todo el país esta transmisión como ustedes pudieron escuchar es una transmisión que ha sido hecha con mucho sacrificio y el esfuerzo técnico profesional de una cantidad de hombres y mujeres liderados por Teresa Maniglia aquí en mis respetos por esa gestión y lo han dignificado los demás los hombres que llevan las riendas del país del gabinete lo han dicho el mismo canciller lo acaba de decir lo felicito estoy realmente emocionado del trabajo que ha escuchado de lo que es sentido de Radio Nacional de Venezuela y así como él otros ministros y funcionarios del Ejecutivo y algunos funcionarios que no quisieron ser identificados algunos oficiales de la Fuerza Armada Nacional quienes también han estado pendientes chequeando nuestra señal están gratamente impresionados por lo que han escuchado el trabajo que nosotros hemos venido realizando continúa el presidente de la república saludando aquí en la tarima a los dirigentes a los hombres quienes les han acompañado a quienes le acompañaron en el pasado que no forman parte de su gabinete pero forman parte de la política y la necesidad de cambios que establece el país ese es Hugo Chávez Frías y como es un comentario común de todos realmente un hombre de un poder ministro de educación ministro como está usted de Radio Nacional como le parece a usted que es lo que hemos hecho en Radio Nacional de Venezuela usted ha escuchado con detenimiento usted ha participado con nuestra entrevista hoy como no he participado bueno un operativo bien complicado el que han tenido ustedes hoy toda una movilización sobre todo en un momento en que estamos participando en esta actividad tan importante de la celebración del 4 de febrero tenemos si tenemos de verdad mucho que mucho que celebrar es un momento histórico y más allá de la crítica de la discusión con respecto al 23 de enero yo creo que la consigna es muy clara el pueblo que insurvió el 23 de enero que fue traicionado hoy recoge esas banderas y son las banderas que él en Arbola en el 4 de febrero pasaron unos cuantos años lamentablemente para que eso sucediera pero es el momento histórico es que las cosas se dan cuando tienen que darse no cuando uno quiere que se den y bueno este es el momento realmente creo que le llegó el momento a Venezuela creo que estamos marcando un proceso histórico que es único en el mundo y que tenemos que defenderlo como tal tenemos que transitar nuestros propios caminos tenemos que ser originales en otras palabras tenemos que seguir la orientación de Simón Rodríguez o inventamos o erramos así es gracias ministro ministro de educación en vivo y continuamos aquí en la tarima hay algún pase algún contacto con nuestros colegas que están en los alrededores de esta importante concentración popular masiva y solidaria si hay algún pase antes de que el presidente lo tenga escasos metros por aquí sigue conversando con aquellos hombres que formaron parte del ejército y que todos algunos también se conservan en la misma línea militar pero que están apegados a la constitución dime te escucho si te copio estoy al lado izquierdo de la tarima donde está ahora el presidente Chávez y bueno por supuesto presenciando este espectacular acto conmemorativo del segundo año del segundo aniversario del presidente Hugo Chávez Frías y de nueve años de la revolución pacífica que él lideriza estás tú en qué parte Carlos Javier mira yo aquí viene acercándose como decíamos va a subir a la tarima ya la gente de casa militaña está haciendo la observación y es normal porque ya él está agotado y hay que respetar la salud del presidente aunque yo le voy a decir algo presidente como dijo una señora ese es un rolo de hombre ese es un palo de hombre este señor está pero íntegro bastante dorado por el sol realmente ahora ha recibido un divino placer de disfrutar de los rayos del sol y entonces pero se ve el presidente luego de haber estado muy delicado porque realmente el presidente de la república estuvo bastante delicado de salud pero ahora aquí viene ya ahora se dirige está saludando al quienes últimos quedan por aquí en la parte posterior de la tarima nosotros nos vamos a quedar por aquí a esperar al presidente de la república a su retiro en el momento que ahora sí ahora sí está saludando al ministro de Jordani y ahora el presidente vuelvo y repito está trajeado con una chaqueta de corte azul marino un pantalón tipo jean con unos tenis en su acostumbrada bolina roja que le ha acompañado durante muchos años es el presidente de la república Hugo Chávez Frías quien está saludando también al saliente ministro del interior de justicia ahí va ahora sí el presidente está esperando las indicaciones sí Carlos Javier estamos viendo perfectamente yo creo que ya dentro de pocos segundos por decir algo el presidente de la república va a comenzar su alocución en este acto aquí en la plaza Caracas donde estuvo siendo esperado hasta que llegó por cerca de 35 mil personas de acuerdo con los cálculos que han hecho ustedes nosotros tenemos tres periodistas cubriendo la plaza además del equipo técnico y todos han coincidido en los cálculos desde que comenzó esta mañana a crecer el número esta mañana Oli nos informaba que había unas 400 500 personas cerca de medio día y después fue aumentando el volumen de personas y actualmente lo han estimado más o menos en 35 mil personas que es una estimación correcta ajustada no es eso que acostumbran a veces que dicen que 200 mil personas 200 mil personas no caben en la plaza Caracas ni llegando siquiera al bloque uno del silencio uno tiene que ser objetivo y nosotros nos hemos caracterizado por ser objetivos y la gente tiene que asumirlo con responsabilidad más o menos esa es la cantidad de personas que están aquí unas 30 mil personas yo calculo unas 25 mil personas que puedan estar aquí con facilidad en la tarima el presidente se trasladó hacia la parte derecha poniéndonos al frente de la misma hacia la parte izquierda poniéndonos a espaldas de la misma hacia la parte derecha él continúa saludando saluda a la gobernadora de Estado portuguesa saludó ahorita al ministro Genatio y a la ministra del ambiente está por allá por aquel lado también saludando de una gran cantidad de ex militares hombres que están sumados a la parte de la actividad civil representando dignamente su trabajo luego de la lucha del 4 de febrero hace nueve años y aquí está continúa cantando ayer está Cristóbal Jiménez si en este momento está cantando Cristóbal Jiménez un corrido escrito por él una obra original de él que se llama Maizanta Maizanta fue el abuelo del presidente de la república Chávez fue un guerrillero prácticamente de espinas del siglo pasado en la región de Varinas Apure en todo el llano venezolano especialmente en el llano occidental entonces Cristóbal Jiménez incluso en plena campaña electoral compuso esta pieza para resaltar el origen y la tradición familiar de lucha del actual presidente de la república esa canción estuvo muy de moda y sigue siendo una de las piezas que más le gusta al primer mandatario nacional vamos a escuchar un poquito a Cristóbal Jiménez claro que faltaba el viejo las cosas habían cambiado vivían bajo su pobreza pero siempre como un rago pero en la muerte de Cristo no llegue falta el diablo el prefecto de su pueblito por el viejo enamorado en la sola muchacha de aquel hogar embutado en fuente en crisis de nervios cayó la madre llorando por lágrimas de dolor de ver lo que había pasado y le dijo a la muchacha voy a contarle a tu hermano que es el hombre de la casa tendrá que hacerse el aclaro porque tu padre fue un hombre que se no fue venado porque dijo esta mediano cuando llegó de la calle padre y hijo se enterraron y le contó lo ocurrido para que fuera pensando que a la viuda pecerosa se tenía bien preparado el presidente de la república se acercó al lado de Cristóbal Jiménez está allí al lado de él junto con Eneas Perdomo que Eneas Perdomo es en verdad una de las glorias de la música típica llanera venezolana Eneas Perdomo está allí al lado del presidente junto con Cristóbal Jiménez cantando en la plaza Caracas el presidente hasta zapateó un poquito el joropo o el joropo el corrido es un corrido más que el joropo que está siendo interpretado por Cristóbal Jiménez y en este momento están también allí todos los miembros del gabinete el Carlos Renatios estamos viendo también al ministro de Cordiplan el ministro de Planificación al ministro José Rojas al ministro de Educación ya fue entrevistado el ministro José Vicente Rangel todos ellos están en la tarima acompañando al primer mandatario nacional junto con Marisabel de Chávez la esposa del presidente y primera dama de la república y además presidenta de la fundación del niño todos ellos están acompañando al presidente en la tarima para este acto central de la conmemoración del 4 de febrero de 1992 a los 9 años vamos a escuchar entonces la parte final de Cristóbal Jiménez y la virgen del socorro dentro de un escapulado para que flaman a ella desde un momento pasado cuando estuviera en peligro no fue que el parte peleando salió por rostro a Valencia viviendo que era pesado ¡ay, santa, tú vas a salir! 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 y yo la serenidad y nunca voy a demostrarlo y está buscando otro ambiente el joven en ese regresando de devolver sin aquillo y de haciendo mandato por cierto el último piso de comprar unos cigarros de se fumar muy llorinante una vez que estaba hablando y el mismo sin aquillo junto con otros aliados lo regaló al pedo franco lo fue preciso comprarlo otro hombre de envergadura y bien revolucionario esa noche el mocho Hernández llegó al pueblo conquistado y Pedro Pérez también quedó muy descansado claro que era un jovencito pero ya estaba probado en los campos de batalla dejó tu valor regado tenemos en línea a Eusebio Pedrosa también peleó en Peliquera al lado del mocho Payara y acudió la denuncia en el norte de San Fernando teniendo como objetivo el derrocar al tirano hasta caer prisionero por lo que él había luchado hombre de ideales puro llanero rebelde al dado era un guerrevistralista que vio su cuello cruzado y terminó en el rigor del régimen carcelario llevando a paz a los griseos de los llanos el corrido de Maizanta bueno Eneas Perdomo en el uso del micrófono gracias bien estimados amigos escuchamos a Eneas Perdomo perdón escuchamos a Cristóbal Jiménez y el presidente como que va a cantar con Eneas Perdomo si venos detallando como está el ambiente allí Carlos Javier mira si es por lo que te puedo explicar de la tarima esto es una hermosa fiesta ahora tenemos hasta fuego artificiales esto es realmente hermoso la escuchando a Maizanta a Cristóbal Jiménez como ustedes pudieron escucharle dio el micrófono a Eneas Perdomo y ahí está el presidente no dudo en realidad que el presidente acompañe en alguna estrofa al maestro Eneas Perdomo a quien le tiene el mayor de los el mayor respeto y consideración por su dignidad vamos a escucharlo y adelante los estudios seguimos aquí en la tarima bien perfecto si nosotros continuamos viendo el espectáculo y narrándolo para todos nuestros oyentes a nivel nacional en verdad ojalá que el presidente seguramente canta algo si es palmaritares de Arauca o algo por el estilo Eneas Perdomo es uno de los más prolíficos compositores de música llanera venezolana un hombre de una larga tradición está cantando los valles de Arauca que es una de las piezas preferidas del presidente de la república vamos a escucharlo un ratico mi corazón va llorando por una herida que lleva es una mujer que adoro al que la adoro y olvidarla no quisiera fueron causas del destino que de su lado me afuera mi alma va triste y llorosa va llorosa al ver lo que se me queda ayer le hice un verlo a mi gran amigo ya ves para que lo diga en sus actuaciones y en sus programas porque hay muchos muérganos de la oposición se le están echando a bailar el verlo díselo a ti cuanto no estarán deseando que me vaya o que me muera me voy cuando me dé gana y me muero cuando yo quiera si efectivamente el presidente de la república está cantando con Eneas Perdomo está ahorita en la parte intermedia de la pieza las piezas venezolanas de ese tipo siempre tienen primero una introducción luego una parte cantada luego viene una parte musical solamente con arpa cuatro maracas y luego vuelve a cantarse ya estamos en la parte instrumental intermedia y allí se pasa nuevamente al canto y finaliza prácticamente con la última estrofa de esta pieza vamos a escuchar un poquito más entonces que va a cantar que va a cantar y ahora la 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 Dices a esta mujer, a esta mujer que la culpable fue ella, que dentro en mi corazón de tu amor quedó la huella, cuando tuve tu cariño, ay tu cariño tenga que ella no se pueda, adiós barranca de Arauca, en ti quedan mis recuerdos, porque es muy triste el querer, ay el querer, y que a uno no lo quiera. Efectivamente, como habíamos dicho, después de la segunda parte cantada termina la pieza, le están pidiendo que siga cantando Eneas Perdomo, que es un hombre ya con unos cuantos años arriba, pero parece que está pidiendo la mayor para cantar Fiesta en el Orsa, que también es otro de estos golpes preferidos del presidente de la república, que incluso lo utiliza mucho en el programa A Ló Presidente, que es el que estamos transmitiendo en este momento. A Ló Presidente lo comenzamos hoy a las 8 de la mañana, y ya vamos por las 8 y 5, todavía nos falta escuchar a Eneas Perdomo, no sabemos si habrá otra intervención musical o hablada antes de que hable el presidente de la república, bailando Fiesta en el Orsa. Eso, con todo su frío, anda trajeado con un liqui-liqui blanco y su sombrero pelaiguama, que es uno de los sombreros tradicionales de nuestro llano. Mientras el primer mandatario sigue firmando unos afiches que tienen su fotografía. Bueno, vamos a seguir con Eneas Perdomo. ...y un lunes por la mañana a principios de la semana Se despidieron mucho, se despidieron mucho de ese lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y sabana Ya se lo muere cantando aunque esté pelando el alma Soy nacido en el apuro, el cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me encierren en Arauca, sombrarse un mataparlo Y que la espuma del río traiga recuerdos de la... Gracias, gracias Bien, terminó entonces la intervención de Eneas Perdomo En este momento está abrazando al presidente de la república Se están dando un buen abrazo Y Eneas Perdomo... ...de inmediato tenemos a una muchacha... ...está anunciando a una cantante ...como una de las grandes... ...cantante de los grandes valores de los nuevos, de la juventud, del folclor nacional Aquí tenemos a Mayra Castellano Con todo el amor y la inconventurabilidad ...del cariño de este pueblo Mayra Castellano, ayer la entrevistamos precisamente aquí en Radio Nacional Y ella es una de las cantantes que participó ayer también En el acto en que se celebró, en todos los actos que se han celebrado últimamente Ella estuvo en la Plaza Bicentenaria el viernes en la tarde E incluso nos dijo a la gente de Radio Nacional Que ella tenía, que cantaba y se iba corriendo para Valle de la Paz Porque tenía una presentación en la noche Y aquí está de nuevo, vamos a escucharla El cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la estufa del mar Y tu horizonte en mis ojos No olvido el vuelo ni olvido el turpear Soy conviviendo en la piel Siento el Caribe como un gran querer Soy así, ¿qué voy a hacer conmigo? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y rumor del día de una canción Que me quedas y me quedas El amor que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuelas Con la piel, tostada Como una foto, amigo De Venezuela Esa también es otra de las canciones preferidas del presidente Chávez En el programa No Presidente la ha cantado en varias ocasiones Incluso está dentro de la selección Que han hecho aquí en Radio Nacional Para utilizar ocasionalmente en el programa No Presidente Hoy estamos en el número 61 Todavía estamos hasta que termine el presidente Y lo despidamos al presidente Es el programa número 61 De Aló Presidente Así es, profesor Cabello Estamos viendo realmente una manifestación muy emotiva en el día de hoy No solamente con la gran caravana de la dignidad Que partió desde las 8 de la mañana Desde el campo Carabogo Sino que se ha ido sumando En la medida en que fue transcurriendo la caravana Una gran cantidad de personalidades Que se fueron incorporando a la gran tarima Que en la Plaza Caracas Está en este momento engalanada Con nuestro mapa y la bandera venezolana Y es un gran festival popular Señor Cabello De verdad que esto no tiene precedentes en la historia del país Y creemos que toda Venezuela Que está en este momento viendo la señal de venezolana de televisión Y escuchando a nosotros Estén conscientes de este gran hecho Además, este gran evento que ha ocurrido hoy Además del programa No Presidente Tiene cobertura en 60 emisoras nacionales Y dos emisoras, tres emisoras internacionales Estamos con cobertura en Unión Radio en Miami Y a través de Radio Habana Cuba Están rebotando nuestra señal Para Centro, Suramérica y el norte de los Estados Unidos Señor Cabello Y también tenemos nuestra señal internacional Que es 9.540 en AM Esa señal internacional Cubre también no solamente el continente americano Sino buena parte de Europa Acaba de terminar Mayra Castellanos Su intervención Estamos viendo También al gobernador Reyes Reyes del Estado Lara Que también ha estado presente Durante toda esta festividad del día de hoy Que comenzó muy temprano Ahora le corresponde al Presidente de la República Está siendo anunciado por el animador de este acto Vamos entonces a escuchar al Presidente de la República Comandante Hugo Chávez Frías En su alocución Que sería ya Su tercera alocución en el día de hoy Que la primera fue en Maracay Y la segunda en el cuartel Paez en el mismo Maracay Y esta sería su tercera alocución Ya la gente está gritando Chávez Y ya el Presidente se está preparando Para iniciar su alocución Esta inmensa movilización popular Ha sido también Complementada con la inmensa caravana Que partió esta mañana Desde el monumento de Carabobo Y ahora sí con ustedes El comandante Hugo Chávez Frías ¡Chávez! 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 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido En estos momentos El presidente Chávez Y un grupo de apoyo Está organizándole Ya la tarima Y ya va a comenzar entonces La alocución Del presidente El presidente está, retiró el podio Retiró el podio Exacto Exactamente lo retiró y ahora está más Directo En la tranquilidad que él caracteriza Está cómodo para Tomó el micrófono Ahora tomó el micrófono en sus manos Eliminó la base de pie El pedestal y ha tomado el micrófono en su mano Escuchémoslo Cantemos Que el yugo lanzó ¡Vamos! ¡Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó ¡Vamos! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su yosa libertad pidió! ¡Ajera al bravo pueblo! ¡Ajera al bravo pueblo! ¡Ajera al bravo pueblo! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Temblo de pavor! El bilegoísmo que otra vez triunfó El bilegoísmo que otra vez triunfó ¡Arriba! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡La reina es que está en tu lugar! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el 4 de febrero! Muy bien Estamos una vez más aquí Una vez más y para siempre Porque del corazón del pueblo venezolano Jamás Saldrá Del corazón del pueblo venezolano Jamás Se borrará Más nunca El 4 de febrero de 1992 En las últimas semanas Fuimos testigos Todos nosotros De Una Un Pudiéramos llamarlo Debate Un debate O una Discusión O una Discusión Pública De las tantas Que se han dado en Venezuela En los últimos años Porque Si algo está O ha ocurrido en Venezuela En estos últimos años Dentro de tantas cosas Es Que se abrió el debate público Sin temores de ningún tipo Sin cortapisas De ningún tipo Así que aquí se discute libremente Cualquier cosa Cada quien emite su opinión Cada quien Discute Cada quien Debate Y eso tiene que ser así Ahora lo que pasa es que algunos chillan ¿No? Algunos salen al debate Y cuando reciben el primer tanganazo Comienzan a chillar Que los están atropellando Que les están faltando el respeto No A mí me dicen lo que les dé la gana Y yo jamás me sento Que me están faltando el respeto No Estoy en medio de la batalla Y así lo asumo Pero Les estaba contando Amigas y amigos ¿Cuánta gente habrá aquí? Bueno y por ahí andan hablando De un referéndum revocatorio Bueno Una de las tantas cosas Que alguna gente Tiene para divertirse Y pasar Los ratos de su vida De ilusiones También se vive Aquí está el referéndum revocatorio Bueno no es revocatorio Bueno no es revocatorio Hoy hemos visto En toda Venezuela El pueblo En la calle Por todas partes El pueblo Conmemorando Con alegría Con fe Y con furor La fecha patriótica Del 4 de febrero De 1992 Pero Por ahí precisamente va El asunto Por ahí voy Primer lanzamiento Va por ahí Por cierto que vamos a darle Un aplauso a los cardenales Que acaban de ganar un juego Me han informado Que ganaron Con un sustico En el noveno Parece que iban ganando 6 Íbamos ganando Porque yo soy magallanero Pero que viva el cardenales No Marisabel Cardenalera ¿Dónde están los caraquistas Este año? ¡Viva el Caracas también! Bien Y los magallaneros ¿Dónde andan pues? Bueno Estaban ganando Me dijeron Me informaron 6 a 0 Hasta el noveno Y saben cuánto Terminó el juego 6 a 5 Y Puerto Rico Dejó 3 hombres En base Vino Kelvin Escobar Una recta Una curva A la esquina De afuera Y otra curva Y ponchado Y se acabó el juego Y ganó Venezuela Ahora Hace una hora Aproximadamente Llevamos Dos ganados Y uno perdido Empatados En el primer lugar Con Puerto Rico Precisamente Así que vamos pues a Darle un aplauso Al cardenales De Venezuela Bueno Pero yo no voy a hablar Tanto de béisbol Sino que estaba diciendo Que por ahí voy a comenzar Con ese primer lanzamiento Estoy hablando De un debate Que se abrió En estas últimas semanas Titulares En la prensa En la prensa diaria Editoriales En periódicos De circulación Nacional Como nunca antes Ah Luis Tú que tienes Cuantos años Presenciando La historia De Venezuela Vamos a darle Un aplauso Al nuevo ministro De relaciones interiores Luis Miquilena Asómate allá Chico Ahí está Que ya tú te asomaste Ahí está Bueno Estaba descansando Mucho Se estaba levantando Me dice Yajaira Que a las 10 de la mañana Se estaba metiendo A viejo Aquí nadie se pone viejo Luis es un muchacho Un batallador Y el coronel Dávila Va a ser ahora El nuevo canciller Porque José Vicente Es el ministro De la defensa A partir de las próximas semanas El mismo equipo Pero tú sabes Uno va moviendo ahí Ah Segunda base Para el short El short Para primera La primera Viene a pichar Tipo Pompeyo Davalillo Yo aprendí eso De Pompeyo Davalillo Es un maestro Es un maestro Ahora Yo no iba a hablar De béisbol Vuelvo otra vez A hablar de béisbol Béisbol Es una pasión Que a uno lo desborda Pero estaba hablando Ahora de un debate Chico Titulares de periódicos Editoriales Muy bien escritos Y muy bien elaborados Sin duda alguna Que nuestros adversarios Se están debatiendo El coco Ellos están dándole Vuelta al coco Le dan vuelta ese coco Y vuelta al coco Y escriben muy bonito Y hacen unos tremendos Desarrollos ¿No? Y bueno Tienen todos los espacios Que quieren En los medios De comunicación Y los seguirán teniendo No nos importa Que hagan uso De todos los espacios Que ellos quieran Usar Y que les permitan usar Algo que a nosotros Nunca nos permitieron A nosotros Que nos permitían A nosotros Cuando estábamos En la oposición Algún editorial O alguna página En un periódico O alguna entrevista De televisión Jamás Llegaron incluso A cerrar Programas Como aquel De José Vicente Rangel Que lo cerraron Varias veces Por entrevistar Al comandante Chávez En aquella época Va a tener que hacer Una entrevista Un día de estos A ver si te cierran El programa Bueno Pero entonces Leíamos Y veíamos Y oíamos A toda hora Por radio Televisión Y la prensa escrita Una Ofensiva Digámoslo así Según la cual Nosotros estamos Tratando de cambiar La historia Bueno Es verdad No es que la estamos Tratando De cambiar Nosotros estamos De verdad Cambiando la historia Estamos haciendo Una historia nueva Pero no por capricho De nosotros No estamos Falsificando Historias Estamos construyendo Una historia Verdadera Entonces Se decía Y todavía Seguro que mañana Y pasado mañana Ustedes van a ver Todos estos Artículos De prensa Y opinión Según los cuales Nuestros adversarios Que cada día Que cada día son menos En la oscuridad En la oscuridad Y les publican En los medios Y cosas Bueno pero entonces Estaban diciendo Que nosotros Estamos Desconociendo La importancia Histórica Y les voy a hacer Y les voy a hacer una Pregunta Sabios Y les voy a hacer una Esta pregunta Tienen ustedes ¿Tienen ustedes Algunos de ustedes Alguna razón especial Por ejemplo Para celebrar El 23 de enero Se fue el general Pérez Jiménez Y terminó el gobierno Militar La dictadura militar Eso está escrito En las páginas De la historia Nadie lo va a borrar ¿Pero qué vino después? ¿Qué fue lo que vino después? El desastre Más grande De nuestra historia Desde 1958 Hasta 1998 40 años De desastre Fue lo que vino después ¿Quién va a celebrar eso? ¿Quién va a celebrar qué? Ahora Habría que Decirle A quienes Quieren O quieran Celebrar El 23 de enero ¿Por qué no harán una marcha Como la que hicimos hoy nosotros? Que salgan a la calle Pues Que convoquen al pueblo A ver Los van a pitar Yo creo que una Gran pita nacional Le saldría A quien Convoque hoy A celebrar El 23 de enero Una pita Vamos Fíjense ustedes Como los adecos Y los copellanos Son especialistas En construirse ellos Historias falsas Otra fecha Que los adecos Trataron De achacársela O de metérsela ¿Cómo se llama? De arremachársela Al pueblo Fue Fue El 18 de octubre De 1945 Ellos hablaban De la De la fulana Revolución De octubre ¿Recuerdan eso? ¿Cuál revolución De octubre? Si lo que hicieron fue Darle un golpe Traicionero A quien A quien En mi criterio Y acepto Cualquier debate Con cualquier Representante De la estupidez Ilustrada Para debatirlo Delante de cualquiera Y delante Del pueblo De Venezuela Para debatir Lo que Eso es lo que sostengo Para mí El mejor Presidente Del siglo XX Venezolano Se llamó El general Isaías Medina Angarita Todo un demócrata Y viene Rómulo Betancur Y una Secta Algunos militares Un grupito De militares Y la ambición De Betancur Y le dan Un golpe De estado Al general Medina Y el general Medina Era tan Humanista Que sencillamente Él no quiso Masacrar La rebelión Porque no tenían Gran fuerza Pero cuando El general Medina Fue informado Que Los cadetes De la escuela Militar Que estaba Que estaba Ya en la planicie Donde hoy Está el museo Histórico Y donde va a funcionar Dentro de poco Un instituto Universitario Tecnológico Así lo anuncio Así lo anuncio En el museo Histórico Militar Vamos a poner A marchar Un instituto Universitario Tecnológico Para los muchachos Del pueblo Los muchachos Pobres Especialmente Para ellos Bueno Bueno Ahí se alzaron Los jóvenes Cadetes Yo ayer Estuve De paso Por la Academia Militar Estaba Con Mis Tres hijos Mayores Porque Raulito Está allá En México Con los Cardenales Se fue Con su abuela Y Rosines Anda con su Morrocoya Por ahí Anda Alzada Porque ya tiene Tres años Y ya habla Ahora quien la aguanta Entonces me fui Con Rosa Virginia María Gabriela Y Hugo Rafael A la Academia Militar Pasé por allá De repente Como me meto De repente En cualquier sitio Y estaba yo Explicándoles A ellos Allá En el Monumento A los Caídos Estaba Explicándoles Un poco La historia De Venezuela Se recoge En aquel Monumento Porque ahí Están Inscritos En un Botón De bronce Están Inscritos Los nombres De los Cadetes Que han muerto Y los Oficiales Que han muerto En los Últimos Cien años Que han muerto En acción Militar Y ahí Está Algunos Que murieron Ahí en la Planicie Cadete De segundo Año Cedeño Tabárez Y porras Porras Creo que Eran compañeros De la promoción Del coronel Dávila Quien va a ser Ahora El canciller De la República Murieron Ahí Eran Cadetes Ese día El general Medina No quiso Mandar a Bombardear La academia Militar Porque son Los muchachos Muchos Muchachos De 18 Años De 17 Años Casi Niños Y el general Medina Prefirió Rendirse Me consta Que Luis Miquilena Le ofreció Pueblo Organizado Al general Al general Medina Y le pidió Armas Al general Medina Por teléfono No Luis Le pidió Armas Y general Mándeme fusiles Para defender El gobierno Pero Medina Le dijo Que no Que él no Iba A originar Un derramamiento De sangre En las calles De Caracas Y prefirió Entregar El gobierno Así fue La llamada Revolución De octubre De los adecos De Rómulo Betancur Que revolución Ni que nada Ahí comenzó El desastre 18 de octubre De 1945 Esa si es la verdad Histórica Llegaron Los adecos Claro que Tres años después Viene Pérez Jiménez Y pum Le da un golpe A Rómulo Gallegos Que había sido Elegido presidente Después de una Constituyente A década Que ellos hicieron Págen Y semejanza Sin consultar Con nadie Una constituyente Que no fue Constituyente Eso si fue Un gobierno Despótico Tiránico Que no consultó Con nadie Para hacer Lo que hicieron Y medidas Arbitrarias Cerraron Periódicos Cerraron Las estaciones De televisión Persiguieron Periodistas Mataron Gente Fusilaron Gente Metieron Metieron Preso Al Congreso Metieron Preso A los miembros De la Corte Suprema Metieron Preso A medio Mundo Para Tres años Después Abrir el camino A la dictadura Militar Que duró Hasta 1958 58 Pero fíjense Ustedes Otra cosa Hablando De historia Porque hay que Hablar de la historia Para entender Bien Lo que ha Pasado Aquí Lo que está Pasando Aquí Y lo que va A pasar Aquí Y para que no Vengan Echarnos Cuentos De caminos Los representantes De la Estupidez Ilustrada De Venezuela Que escriben Libros Muy bonitos Y hablan Muy bonito Pero lo que dicen Es una sarta De mentiras O de medias Verdades Aquí se les Acabó Su engaño Fíjense Ustedes Yo tenía Apenas Cuatro años En 1958 Pero claro Que tuve La suerte De conocer De cerca Algunos Protagonistas De aquella Historia Que pasó En Venezuela Por ejemplo El primero De enero De 1958 23 días Antes De que Cayera la dictadura Donde hemos Oído hablar De esa fecha Cuando Un sector De militares Patriotas Se alzó Contra Pérez Jiménez Comandado Por el Coronel Patriota Hugo Enrique Trejo El primero De enero De 1958 Donde está Esa parte De la historia Eso quisieron Borrarlo Pero depende En buena manera De nosotros mismos Ojalá Que pasen Nueve años Más Dentro de nueve años El 4 de febrero El 4 de febrero Del año 2010 Aquí estaremos También Conmemorando Y celebrando Los 18 años Del 4 de febrero De 1992 Y dentro De 50 años Aquí estaremos También El 4 de febrero Del 2051 Aquí estaremos Yo aunque sea Pasaré Si no vengo Físicamente Pasaré Aunque sea Por ahí Como una ráfaga Pasaremos Pero Más allá De nuestra Propia vida Dentro de 100 años Cuando los hijos De los hijos De los hijos De nosotros Estén viviendo En esta tierra Estén viviendo En esta patria De Bolívar Vengan aquí En el año 2101 A conmemorar El 4 de febrero De 1992 Así va a ser Así va a ser Y este es un reto Que quiero dejarle A todos Esos niños Que están por allí Tienen ese reto Ustedes vendrán aquí Con sus hijos A conmemorar En esta misma Plaza Caracas Todos Los 4 de febrero De aquí Hasta siempre Porque esa fecha Sin duda alguna Que cambió El rumbo De Venezuela El 4 de febrero Partió en dos La historia Venezolana No es la única fecha Pero es Una fecha Claro Hay que Recordar Otras cosas También El 4 de febrero Es consecuencia También De muchos Otros Acontecimientos De muchos Otros Caminos Que confluyeron Aquel día De muchos Otros Sacrificios De mucha Otra gente En Venezuela Y también En el mundo Pero especialmente En Venezuela Hay que recordar Por ejemplo Que Uno de los Acontecimientos Que disparó Que aceleró La fecha Del 4 de febrero Fue El día Aquel De la rebelión Popular Del 27 de febrero De 1989 Rebelión De pueblo Pobre Claro La gente Se cansó De tanta Pobreza De tanta Falta De respeto Porque No solo Es la pobreza Uno puede ser Pobre Y vivir Con dignidad Se trata De la miseria Que es Una cosa Distinta A la pobreza Y se trata Del atropello Hasta aquel Día Todo Aparentemente Indicaba Que el Pacto De punto Fijo Estaba Controlando La situación Y que Se iban A mantener Por 50 Años Más Alternándose Los gobiernos Adecos Y copellanos Y repartiéndose La torta Pero Aquella Rebelión Popular Del Caracazo Disparó Entre otras Cosas La rebelión Militar Bolivariana Del 4 De febrero Tres años Después En 1992 Difícilmente Hubiese ocurrido El 4 De febrero Si no Ocurre La rebelión Popular Del 27 De febrero Ahora Yo Nueve Años Después Quiero Rendir Tributo A los Caídos El 4 De febrero De 1992 A los soldados Y a los ciudadanos Especialmente Los estudiantes De la Universidad De Carabobo Ahí están Sus rostros Para que nunca Los olvidemos Ahí están Ahí están Los rostros De esa juventud Que salió A sumarse A la rebelión Y dieron su vida Un día Como hoy Hace nueve años En las calles De Valencia Junto a los soldados Bolivarianos Gloria A los mártires Del 4 De febrero De 1992 Ellos son Ejemplo Para nosotros Ellos son Compromiso Para nosotros Que su muerte No quede En vano Tenemos Que lograr La consolidación De la revolución Para que tantos Sacrificios No queden En vano Y así Como ellos O así Como a ellos Tenemos También Que honrar A los soldados Que dieron su vida El 4 De febrero El teniente Carregal Cruz El teniente Cabrera Landaeta De los paracaidistas De Venezuela Y junto a ellos Un grupo De soldados De muchachos De hombres Del pueblo De campesinos Que vinieron Ese día A atender El llamado De la historia Gloria A los mártires Y vamos a darle Un aplauso Un aplauso Estruendoso A los caídos En la rebelión Del 4 De febrero De 1992 1992 Y como siempre Junto a los hombres Las mujeres Ahí está Columba Esa joven estudiante Que dio su vida El 4 De febrero Un aplauso A las mártires A las mujeres Que han dado su vida Su esfuerzo Y su lucha Por la dignidad De todo un pueblo Y hoy Continúan Cada día más Las mujeres Bolivarianas Dando la batalla Ayer y hoy Tenían un Congreso El primer Congreso Organizativo De la Fuerza Bolivariana De las mujeres O fuerza O fuerza De las mujeres Bolivarianas Yo invito A todas Las mujeres De Venezuela De 15 años En adelante A incorporarse A la fuerza De las mujeres Bolivarianas De Venezuela Unidas Todas las mujeres Y los jóvenes En la fuerza Bolivariana De la juventud En la fuerza De los jóvenes Bolivarianos Y a los trabajadores En la fuerza Bolivariana De los trabajadores Y a los campesinos Vamos a darle un saludo Al sindicato Bolivariano De trabajadores Hoteleros Que están con nosotros Una revolución Hay que hacer En todos los espacios Y en el espacio Sindical Ahí está en marcha Un proceso Revolucionario Que tampoco Tiene marcha Atrás Ahora El 4 de febrero De 1992 Sin duda Que Comenzó a marcar El camino Para decirlo así Grosso modo El 4 de febrero El 4 de febrero Desató La fuerza Inconmensurable Del pueblo El 4 de febrero No fue un golpe De estado Que va El 4 de febrero Fue un golpe Moral Fundamentalmente Que llegó Al alma De todo Un pueblo Adormecido Un pueblo Que había sido Masacrado Un pueblo Reprimido Un pueblo Perseguido Un pueblo Humillado Aquel día El pueblo Venezolano Recuperó Su moral De combate Porque para el combate Hace falta Una gran moral Y aquel día El pueblo Venezolano Se dio cuenta Que no estaba Solo En sus luchas Por la dignidad Aquel día Bastaron Apenas Unas pocas horas Para que el pueblo Venezolano Se diera cuenta Que por algo La fuerza Armada Venezolana Fue creada Y fundada Por Simón Bolívar El libertador De América Aquel día Se demostró Una vez más Que los soldados Venezolanos Bien Llevamos En el alma La herencia De los libertadores De Venezuela Aquel día Todo el mundo Se dio cuenta De la verdad Que ya venía Galopando Por debajo De la tierra Aquel día Los soldados Bolivarianos Solo una parte De ellos Porque los soldados Bolivarianos Somos muchísimos En Venezuela Aquel día Solo salió Una avanzada Bolivariana Una vanguardia Bolivariana Salió Y a mí me da Mucho gusto Y mucha emoción Verlos aquí A algunos de ellos Después de nueve años Aquí están Por ejemplo El actual gobernador Del estado Táchira El capitán Bolivariano Ronald Blanco La Cruz Para recordar Solo uno De ellos Quien durante años Estuvo Trabajando Dedicándole Su esfuerzo A la construcción Del movimiento Bolivariano O también Veo por aquí A Arteaga Paez A Valera Rumbos A Carreño Escobar Andrade Sedeño Aguilera Borjas Todos ellos Durán Centeno Hernández Berens Que grupo De muchachos Que grupo De muchachos Que se han mantenido Constantes Fieles A la raíz Original De la revolución Bolivariana Vamos a darle Un aplauso A ellos Por su constancia Por su fe Por su esfuerzo Alguien Alguien Escribió Algún día Que Hay hombres Que luchan Un día Y mujeres Por supuesto Hay seres Humanos Que luchan Un año O diez años Bueno Esos son Importantes Los que luchan Un día O mil días Pero hay Seres humanos Que luchamos Y que luchan Toda la vida Esos son Los indispensables A las luchas Verdaderas El gobernador Del estado Lara Comandante Luis Reyes Reyes Otro de los muchachos Del 4 de febrero Y del 27 de noviembre Por ahí Vía Al alcalde Del tocuyo Pedro Alastre López Mayor Bolivariano A esta hora Estábamos entrando A las celdas De la dignidad Donde pasamos Poco más De dos años Pero igual salimos Apoyados Por ustedes Porque siempre Yo lo dije A nosotros Nos sacó De la cárcel El pueblo Venezolano Con su apoyo Estruendoso Y solidario Todo lo que hemos Hecho Ha sido Por ustedes Y para ustedes Desde aquel día Desde aquel día Inolvidable Cuando uno dejó atrás Un mundo de cosas Todos estos muchachos Por aquí está El teniente Zambrano También Oficial Bolivariano Cuantos Civiles Recuerdo Que Alí Rodríguez Araque Estuvo por aquí En una esquina Con unos fusiles Buscando gente Para sumarse Al proceso Revolucionario Al cual ya está sumado Actualmente Secretario General De la Organización De Países Exportadores De Petróleo Muchos Muchos Durante años Ahora Hay que rendirle Tributo A los que aquí Están Nueve años después Manteniendo en alto La misma lucha La misma bandera Sin cambiar De rumbo Entregados A la revolución Por el pueblo Y por su dignidad Edgar Hernández Berens Aquí lo veo al frente Con su humanidad De siempre Y con su esposa Siempre allí En la lucha Con su familia Un reconocimiento Especial A las madres A las esposas A los hijos De Del 4 de febrero Que también llevaron Lo suyo Y han llevado Lo suyo Y han sentido El impacto De aquel hecho En carne propia Ellos también merecen Nuestro reconocimiento Y especialmente El reconocimiento Al pueblo Venezolano Ese es el reconocimiento Más especial Que tenemos que hacer Yo Apenas uno más Yo soy apenas Uno más De ese Grupo de patriotas A quien ha correspondido Asumir Una responsabilidad Y la asumiré Con toda mi capacidad Y mi fuerza Hasta el último instante Que me corresponda Hasta el último segundo Que me corresponda Pues yo A nombre de todos Les doy las gracias A ustedes Por su apoyo Por su constancia Por su amor Por su ejemplo Por su coraje Sin el pueblo Venezolano El 4 de febrero Ya hubiese quedado En el olvido Ya hubiese quedado Como una fecha más Pero ustedes Hicieron suyo El 4 de febrero Ustedes Tomaron Aquella fecha Y la multiplicaron Y la regaron Aquella acción Patriota Se hizo Pueblo Y hoy tenemos Un pueblo entero Empujando su revolución Por eso Esta revolución No tiene marcha atrás No tiene marcha atrás Fíjense El 4 de febrero Fue La estocada Final Al pacto De punto fijo El 4 de febrero El pacto De punto fijo Quedó herido En el corazón Incluso Yo digo Que si no hubiese Ocurrido Más nada Si nosotros Incluso Hubiésemos Desaparecido De la escena El solo Hecho De que el 4 de febrero Haya significado Una estocada En el corazón Al pacto De punto fijo Ese solo hecho Ya bastaría Para recordar Y celebrar Y celebrar Esta fecha Durante 100 años Por lo menos Porque vaya usted A saber Cuanto costó Para sacar Del poder A las cúpulas Fueron años Fueron años Surgió Surgió El pueblo Levantando Levantando Esperanza Y cantando Por toda Venezuela Canta Canta Compañero Que tu voz Sea disparo Que con las manos Del pueblo No habrá canto Desarmado Canta Canta Compañero Canta Canta Compañero Bueno Con canciones Con balas Y con plomo Con marcha Cuantos estudiantes No murieron Masacrados Por la policía Punto fijista Pidiendo cambios Y pidiendo Justicia Cuantos campesinos No fueron Masacrados Perseguidos Y humillados Cuantos No fueron A parar A las cárceles De la llamada Democracia Cuantas Campañas Electorales Cuantas Esperanzas Y cuantos Fracasos Uno Tras otro Porque si se iban Por el lado De la violencia Pues Era sumamente Difícil ¿Verdad? Aquel proceso De violencia Que terminó En una derrota Para los Alzados Por diversas Circunstancias Pero si era Por elecciones Entonces Venía La consigna Aquella Adeca Y copellana De que acta Mata votos ¿Se acuerdan Ustedes de eso? Eso no hace Nada Eso hace Apenas dos años Un poco más Que todavía Reinaba Acta Mata Voto Y robaban Votos Robaban Elecciones Hacían de todo Para evitar Que las corrientes Populares Levantaran vuelo Perseguían Mataban Desaparecían Líderes Cuantos Líderes No fueron Ya lo dije Asesinados Vilipendiados Y masacrados Por el régimen De punto fijo Chantajeaban Utilizaban Todo el poder Del dinero De los medios De comunicación Todo el poder De la represión Para frenar Los anhelos Populares Fue largo El camino Fue largo Hasta que llegó El 4 de febrero De 1992 Hasta allí Porque allí Si es verdad Que entonces Vimos un camino Y pasaron Los años Pasó 1992 Con el pueblo En la calle Con esas banderas Coloradas Con esas boinas Rojas Con esas banderas Tricolores Todo esto Que estamos viendo Hoy Se está viendo En Venezuela Desde hace Casi 10 años Especialmente Después del 4 de febrero De 1992 Porque el pueblo Perdió el miedo Y el pueblo Se dio cuenta Que tenía soldados Que lo defendieran Y que dieran Su pecho Y su vida Por esa dignidad Popular Y desde entonces Vean todo lo que ha pasado 1992 1993 1994 Salimos de la cárcel Gracias a ustedes A la presión popular Porque a nosotros Si hubiese sido Por Los que gobernaron Venezuela En ese tiempo A mi me querían Meter 30 años De cárcel Y a llevar A 9 Me faltarían 21 21 años Me faltarían Bueno Pero solo Gracias a ustedes Y a ese Poder popular Pues salimos De la cárcel En el 94 Pues pasó El 1994 Pasó 1995 Pasó 1996 Y el movimiento Bolivariano Se extendió Por toda Venezuela A lo largo Y ancho De Venezuela Y los militares Salimos de la cárcel A unirnos Con el pueblo Yo lo he venido Diciendo Después No digan Que uno No les avisa No Antonio Uno avisa Nosotros Ni siquiera Mantenemos En secreto Nuestros planes Ustedes No recuerdan Que el 4 De febrero Yo dije Compañeros Vamos a rendir Las armas Para evitar Más derramamiento De sangre Algunos Creían Que era Mamando gallo Cuando yo dije No hemos Logrado Por ahora Por ahora Los objetivos Que nos Planteamos Algunos Pensaban Que eso Era una Como llaman Una fanfarronería Ah mira Este es un bocón Ah bueno Está bien Por ahora Y el 26 De marzo De 1994 Cuando dejé Mi uniforme Militar Y salí De baja Y salí De la cárcel Allá En los próceres En medio De una Marea Humana Que me Tumbó Al suelo Y ahí Comenzó Mi encuentro Directo Con ustedes Aquel día Se me vino Una avalancha De gente Que yo dije Hasta aquí Llegué Me pasaron Por encima Me rompieron El liquiriqui Bueno Cuando pude Recuperarme De aquel Knockout Y me preguntó Algún periodista Lo recuerdo Clarito Me preguntó Mire Y usted Ahora Para donde Va Le dije Como que Para donde Voy Nosotros Vamos Al poder Eso fue El 26 De marzo De 1994 24 Nosotros Avisamos Con tiempo Lo que Vamos a Hacer Orientamos Con tiempo Lo que Vamos a Hacer Y así Fue Nos fuimos También Lo dije Me Voy Por las Catacumbas Del Pueblo Y me Fui Con un Grupo De Compañeros Con un Grupo De Compatriotas Audaces Y valientes A recorrer Los campos Las esquinas 1994 Salimos A construir Un movimiento De masas Como nunca Antes Se había Visto En 150 Años En Venezuela Nunca Antes Se había Visto Un Movimiento De masas Como este Que despertó Después del 4 de Febrero Pero había Que organizarlo Había Que darle Forma Estaba Muy Disperso Había Mucha Anarquía Había Mucha Indefinición Así Que salimos A contribuir Con la Organización Del Movimiento Bolivariano Y ahí Salimos Un grupo De nosotros De la Cárcel De la Dignidad Y fue Cuando comenzamos A conseguirnos Calatayú Recuerdo Que me Acompañaba Con Otaiza Eran Mis Escoltas Pero no Había Ni para Pagarles Sueldo Yo Recuerdo Un día Estos Muchachos Son unos Héroes Andaban Sin Sueldo Sin Dinero Tratando De cuidarme A mí Imagínense Ustedes Que andaba Por la Metad De la Calle Y Recuerdo Todas Las Penurias Que ellos Pasaban Los Metían Presos A cada Rato Andaban Pero con La moral Siempre En alto Y fue Ahí Cuando Nos Conseguimos A miles De Hombres Y Mujeres Que aquí Estamos Luis Miquilena A quien Yo Conocí Fue En la Cárcel Pero Desde Entonces Con su Experiencia Con su Juventud Con su Fortaleza Tarek William Sapp El Poeta Revolucionario Me Conseguí A Bernal Que se Alzó También Con La Policía Del Grupo Z Y Nos Conocíamos Era Por Carta Yo En la Cárcel Él Me Escribía Unas Cartas Muy Largas Con Unas Claves Muy Raras De La Policía Yo Pasaba A veces Hasta Seis Horas Para Descifrar Las Cartas Que Bernal Me Hacía Llegar Desde Algún Sitio Clandestino Ahí Conseguimos Antonio Rodríguez San Juan Mayor De Y Se Sumó Al Movimiento Y a Jesús Montilla Ahora Gobernador Del Estado Falcón Todos Ellos Y Bueno Aquí está Diosdado Cabello Otro De los Oficiales Revolucionarios Presidente De Conatel Nuestro Saludo A Todos Los Muchachos Me Conseguía Héctor Navarro Profesor Universitario Y Ahora Ministro De Educación Me Conseguía Jorge Giordani Profesor Universitario Ahora Ministro De Planificación Y Desarrollo Me Conseguía José Vicente Rangel Con La Bandera Tricolor Con Sus Hijos Con Sus Gritos Con Su Música Con Su Boina Roja Con Su Fe Que Grande Es El Pueblo Venezolano Por Eso No Podemos Fallar De Este Pueblo Aquí Se Prohíbe Fallar Ustedes Van A Tener Cada Día Una Patria Más Bonita Lo Juro Que Así Va A Ser Lo Juro A Nombre De Todos Los Que Tenemos Responsabilidades Con Ustedes Cada Día El Pueblo Va A Recuperar Su Nivel De Vida Que Es El Todo Lo Que Hemos Hecho Y Todo Lo Que Vamos A Hacer Tiene Un Objetivo Final De Volverle Al Pueblo A Todo El Pueblo De Venezuela Sus Derechos Humanos Fundamentales La Salud La Educación La Vivienda El Trabajo La Seguridad La Dignidad Claro Que En Eso Pasaremos Buena Parte De Esa 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 Será El Resultado Que Iremos Logrando Paulatinamente Yo De Verdad Que A Pesar De Las Fallas Que Hemos Cometido Porque Claro Que Somos Humanos Trataremos De No Fallar Pero Siempre Cometeremos Fallas Cometeremos Errores A Pesar De Eso Yo Me Siento Tranquilo De Conciencia De Lo Que Hasta Ahora hemos logrado. No ha sido mucho, pero sin duda que han sido pasos contundentes en la dirección correcta, en la búsqueda de la Venezuela que soñamos y que hemos soñado durante tanto tiempo. En apenas dos años, ahí está la obra de gobierno para que ustedes la evalúen, para que ustedes la critiquen. En lo político hemos echado abajo un régimen de medio siglo y hemos creado nuevas instituciones, cinco poderes del Estado. Hemos re-legitimado ahora gobernantes a todos los niveles. Hay un nuevo sistema político naciente en Venezuela después de un proceso constituyente que ha sido ejemplo para el mundo entero. Hoy en día todo el mundo reconoce y aplaude el proceso revolucionario constituyente venezolano como un proceso inédito en la historia de los países del mundo. Eso lo reconocen en todo el mundo, en todas partes. Como Venezuela logró cambiar de un régimen político a otro en paz y en democracia. Eso no es fácil de lograrlo. Pero además de eso, en lo económico hemos estabilizado el país que se había ido de las manos. En lo económico ustedes lo saben. Hemos recuperado el equilibrio macroeconómico y además lo hemos hecho según nuestras propias recetas. Porque aquí nosotros lo hemos demostrado. Tenemos nuestras propias recetas. Aquí mandamos ahora los venezolanos. No nos mandan desde afuera. Eso también lo hemos logrado. Y no es poco decirlo. Hemos recuperado el precio de nuestro petróleo. Y hemos recuperado el liderazgo mundial. No solo en los países de la OPEP, sino en el mundo. Bueno, bueno, ahí están algunos ejemplos. ¿Quién es el actual secretario general de la OPEP? Ali Rodríguez. Ese es un reconocimiento de los países de la OPEP al liderazgo de Venezuela y al papel que hemos jugado. Hace poco nos llegó una carta del presidente de Nigeria, el presidente Olesegún Ubasanjo, Ubasanjo conocido por todos nosotros porque aquí nos visitó en la cumbre de la OPEP que hicimos el año pasado, invitándome a representar al pueblo venezolano en la comisión coordinadora del grupo de los 77. Un grupo que reúne a los países de América Latina, del África y del Asia, los países pobres del mundo, para reactivar el diálogo sur-sur y el diálogo norte-sur. Eso es un reconocimiento, no a Hugo Chávez, es un reconocimiento a la revolución bolivariana y al pueblo de Venezuela. Venezuela ha recuperado posiciones de dignidad en el mundo. Era triste lo que se opinaba de Venezuela hasta hace dos años. Era muy triste lo que se decía de Venezuela en todo el mundo hasta hace dos años. Ahora Venezuela es un país respetado en los cuatro puntos cardinales del mundo. Lo económico, hoy en día tenemos las reservas internacionales más altas de nuestra historia. Hemos dominado la inflación, hemos bajado el desempleo en dos puntos, hemos logrado un equilibrio fiscal, hemos transformado la economía. Claro que yo soy el primero en estar consciente que el camino por delante es largo en cuanto a la recuperación definitiva de la economía nacional, de la economía productiva, de la agricultura, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de la industria, del turismo. Todo eso tenemos que recuperarlo, pero todo eso estaba destrozado totalmente. Ahora estamos comenzando a rescatarlo. La economía venezolana creció el año pasado en más de tres puntos. Y si ustedes, yo sé que han leído los reportes económicos, estoy seguro que ustedes ya han visto en la prensa mundial los pronósticos económicos para este año en el mundo. Bueno, Venezuela está, así lo dicen todos los pronósticos del mundo, de los estudiosos de la economía mundial. Venezuela está en cuanto al crecimiento económico del año 2001 en el primer lugar en todo el continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. Y si nos ponemos a ver los pronósticos de todo el mundo, Venezuela está en uno de los primeros lugares a nivel mundial en los pronósticos de crecimiento de este año. Y eso no se debe solo al precio del petróleo, porque Venezuela no es el único país petrolero del mundo. Hay países petroleros, incluso mucho más poderosos que nosotros. Pero ahora el mundo está reconociendo todo lo que hemos venido haciendo, ajustando la economía y reactivando la economía. Ahora sí están comenzando a reconocer que no es cuento. La economía venezolana se reactiva y se mueve. Y Venezuela va a ser un país económicamente desarrollado en el futuro. Lo vamos a lograr. En lo político, en lo económico y en lo social, la cosa es mucho más difícil. Es mucho más lenta. No se trata de que sea más difícil, no. También lo haremos. Pero el proceso es más lento, porque ¿quién puede creer que 80% de pobreza se puede reducir de manera significativa en dos años? Nadie lo lograría nunca jamás. Pero hemos comenzado ya, y ustedes así lo saben, a sentir los impactos positivos de la mejoría, leve, pero mejoría en los problemas sociales más resaltantes. El poder adquisitivo de la familia venezolana ha comenzado a recuperarse en estos dos años. Basta comparar dos cifras. La inflación el primer año fue de 20. Y el segundo año fue de 13. Bueno, 33 la inflación. Y el incremento de salarios fue de 20 el primer año y de 20 el segundo año. Por primera vez en muchos años, los incrementos salariales están por encima de la inflación, lo cual significa simple y llanamente que ahora ustedes pueden comprar más con lo que ganan que antes del año 99. La educación en dos años. Recordemos que hemos recuperado un millón de niños que no tenían escuela porque les cobraban para que pudieran ir a la escuela. Y ahora tienen escuelas y ahora tienen comedores. Todavía no está eso como queremos, pero estamos comenzando apenas. La desnutrición infantil se redujo en 10% en estos dos años. Ese es otro gran logro de nuestra revolución. La mortalidad infantil se redujo en dos puntos en estos dos años y la seguiremos reduciendo hasta eliminarla de nuestras tablas estadísticas. Cuántos niños no se han muerto por desnutrición, por enfermedades. Así que hemos logrado cosas importantes. Hemos bajado el desempleo. El Plan Bolívar 2000 en estos dos años ha atendido a millones de seres humanos. Hemos hecho acuerdos de atención médica especial tanto dentro del país como fuera del país. Ayer, antier, salió otro grupo de venezolanos a Cuba donde son atendidos, operados dentro del convenio de cooperación con el hermano pueblo y el hermano gobierno de Cuba que ha estado cumpliendo rigurosamente cosa que agradecemos. Hoy me conseguí un niño por cierto por allá en la caravana un niño feliz regresó de Cuba y lo operaron no podía caminar y ahora da algunos pasos ya porque aquí los pobres no tenían derecho a la salud ni a la vida ni a la educación ahora estamos restituyendo esos derechos humanos fundamentales pero claro hermanos entendemos que ese es nuestro principal reto devolverle a todos ustedes el derecho la vivienda el año 2000 el plan de vivienda funcionó de una manera aceptable funcionó bien y estamos haciendo unas viviendas dignas ahora viviendas para el pueblo no casas de cartón no estamos haciendo ratoneras no estamos haciendo barracas para los pobres no viviendas de tres habitaciones con sus dos baños con su sala comedor con un pequeño patio con servicio de agua potable con energía eléctrica con toda la infraestructura necesaria para la vida con dignidad de una familia como es la familia venezolana el camino hermanos apenas comienza así lo asumimos yo lo vuelvo a jurar como lo juré delante de la moribunda un día como lo juré en el samán de güere un día como lo juré delante de la constituyente un día como lo juré delante de la nueva constitución bolivariana un día lo vuelvo a jurar yo no descansaré en estos días tuve que descansar un poco obligado por una bacteria ADECA que me llegó al pulmón derecho una bacteria enemiga me aplicaron guerra química biológica y radiológica yo empecé el año full chola estos días de enero desde el mismo primero de enero fueron unos días de mucho trabajo día y noche y madrugada pero de repente me agarró una bacteria y se me metió en el pulmón derecho y ahí se metió y la bicha no quería salir y me metieron antibióticos de todos los tipos lo que me faltaba era ir aquí a un brujo ya casi que me voy para Sabaneta a buscar al brujo Colacho a ver que me decía Colacho pero no bueno antier me levanté fui al panteón y caí otra vez en la tarde ayer no pude ir a Cumaná eso que estuvo muy bueno en Cumaná por ahí está el gobernador de Sucre Ramón Martínez ayer se le rindió homenaje a Sucre el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre como le rendimos homenaje a Zamora Ezequiel Zamora en Cuba y en el Panteón Nacional aquellos fueron también los mártires uno de los primeros no fueron los primeros aquí nosotros estamos llenos de mártires Huaycaipuro fue un mártir tantos hombres que lucharon contra la invasión y la colonización y cuantas mujeres murieron pero luego vinieron estos ustedes saben cuantos años tenía Sucre cuando lo mataron en Berruecos quien me dice 44 no cuanto treinta y cinco años tenía el mariscal Sucre Antonio José de Sucre nació en Cumbaná el tres de febrero de mil setecientos noventa y cinco acababa de cumplir treinta y cinco años cuando lo mataron en Berruecos Zamora cuando murió tenía cuarenta y dos años estaba pocos días de cumplir cuarenta y tres murió el diez de enero en San Carlos de mil ochocientos sesenta y el primero de febrero cumplía cuarenta y tres años Bolívar murió a los cuarenta y siete fíjense ustedes esos hombres murieron así murió Cristo a los treinta y tres años son mártires del pueblo gloria eterna a los mártires de la revolución bolivariana viva Zamora viva Bolívar viva Sucre verdaderos mártires ejemplos para el mundo ellos andan aquí con nosotros en esta revolución bueno hermanos vean como el pueblo venezolano tendrá tiene y tendrá suficientes motivos para conmemorar para celebrar como hoy lo hemos hecho a lo largo y ancho del territorio bolivariano de Venezuela el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos que viva el cuatro de febrero que viva la revolución bolivariana que viva Venezuela que viva Bolívar que viva el pueblo venezolano un abrazo bolivariano un abrazo revolucionario un abrazo para siempre hermanas y hermanos revolucionarios gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y oro abajo cadenas abajo cadenas gritaba el señor gritaba el señor y el pobre en su choza libertad pidió que otra vez triunfó que otra vez triunfó tembló de pavor el bilego el bilego egoísmo que otra vez triunfó el bilego egoísmo que otra vez triunfó arriba la ley respetando la virtud de honor la ley respetando la virtud de honor adelante a paso de vencedores hermanos estamos en vivo en directo desde la plaza caracas el presidente de la república está bajando con la primera dama luego de la locución ustedes pudieron escuchar en detalle de manera explicativa lo que él planteó en su gobierno aquí está muy cerca de nosotros sigue saludando aquí está acompañado el señor don luis miquilena está el presidente de la república aquí conversando con distintas personalidades una salutación va en este momento acompañado del maestro don luis miquilena y de otras personalidades repetimos estamos en vivo en radio nacional de venezuela transmitiendo la locución del presidente en la celebración de los nueve años seguimos estudios entonces transmitiendo a los juegos artificiales a los juegos artificiales en el en esta en la plaza caracas y el presidente repetimos su gabinete ministros parlamentarios directores directores generales también dos caballos presidente director de conatel y otros viene aquí se marcha el presidente de la república se está retirando se retira el presidente presidente lamentablemente no pudimos contactarle que hay que entender de todas maneras ya culmina aquí siguen bajando las personalidades si en los estudios se retiran pues la comitiva siguiendo los pasos del presidente de la república reiteramos estamos ahora en una festividad los fuegos artificiales se están haciendo más hermoso el cielo de la caracas en una noche muy fresca vamos a continuar con el resto de los compañeros quienes están vamos a ver cómo podemos recoger seguimos entonces en vivo permítame permítame cuidado con el cable bien carlos javier muchísimas gracias estamos acá ya en rnb la radio de la información ya a punto de despedir el programa aló presidente en su edición número 61 que se iniciara hoy a las 8 de la mañana y que ha finalizado con estas palabras del presidente de la república desde la plaza caracas luego de cumplir el trayecto de la caravana de la rebelión como así se dio por llamar a este conmemoración el 4 de febrero de todo lo que fue el trayecto que realizara el 4 de febrero de 1992 el hoy presidente de la república conjuntamente con todos los militares que hicieron la rebelión militar bolivariana se inició este este programa como ustedes recuerdan a las 8 de la mañana con la caravana que partió del campo de carabobo y después de recorrer 180 kilómetros llegó a la plaza caracas donde ha culminado en estos momentos con las palabras del presidente de la república donde hizo un recuento de todo lo que ha sido la parte histórica de este proceso bolivariano que está reactivando toda la economía que está marcando todos los procesos la presencia de Venezuela en el mundo está adquiriendo otra vez el prestigio y la prestancia que había perdido y dijo el presidente en su discurso que lo que será más lento será el proceso de la reforma social dado que el 80% de la población vive en estado de pobreza y esto lógicamente va a ocasionar que el proceso tenga que durar mucho más en su evolución en todo caso el optimismo la esperanza está cifrada toda en el presidente de la república está cifrada en todos los hombres que junto con él realizan pues una labor tesonera de sol a sol para enrumar este país a rescatar como decíamos al principio de la programación todo lo que nos fue quitado y todo lo que nos ha sido negado a lo largo de 40 años desde el 23 de enero cuando se habla de la establecimiento de la democracia en Venezuela así que entonces el programa a lo presidente en su edición número 61 ha finalizado damos las gracias a todos los amigos oyentes por haber permanecido durante todo el día con nosotros en esta edición especial por supuesto nuestro equipo liderado por Teresa Maniglia Roberto Ruiz Gustavo Faría en la parte técnica con Enrique Chiquito y Miguel Villegas los operadores Eloy Vázquez todos los que nos acompañaron acá en los estudios el equipo que estuvo en la unidad móvil todo el esfuerzo que hicieron nuestros colegas periodistas desde los distintos lugares a los cuales fueron asignados recordamos a María Nieves María de la Paz a Nieves Valdés a Mariela Acuña a Carlos Javier Rojas a todos ellos le damos realmente las gracias y nos sentimos orgullosos de haber participado con ellos en este proyecto informativo porque lo hemos hecho realmente considero que lo hemos podido hacer con satisfacción gracias al apoyo que nos han brindado todos ustedes a lo largo de este día muchísimas gracias a todos amigos nuestra invitación es para continuar con la programación de Radio Nacional de Venezuela en su circuito nacional en esta programación especial que todavía se sostiene hasta las 6 de la mañana del día de mañana y para el alopresidente número 62 que ya ustedes sabrán a lo largo de la semana desde donde se va a realizar el próximo domingo muchísimas gracias a todos ustedes comentó para todos Miguel Ángel Cariel tengan una muy feliz noche RNV la radio de la información presentó aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo aló presidente una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas aló presidente el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite InterSat 806 aló presidente solo RNV la radio de la información podía hacerlo no